El anime comienza presentándonos al protagonista llamado Satoru, el cual es un hombre de 37 años que tiene el trabajo de sus sueños, y en eso se nos revela que el prota aún es virgen y que nunca ha tenido novia, sin embargo este parece encontrarse bien con eso. Y tras esta presentación el prota se encuentra con uno de sus subordinados llamado Tamu, el cual le presenta a su futura esposa llamada Mio, por lo que ahí el prota decide presentarse con ella amablemente. Y tras esto Tamu decide invitar al prota a comer junto a Mio, a lo que el prota acepta, ya que él desea felicitar a Tamu y a Mio de una manera adecuada, pero en ese momento vemos como parece un demente con un cuchillo en la mano, el cual se dirige directamente hacia Tamu para apuñalarlo, por lo que al presenciar esto el prota decide apartar a su subordinado para salvarlo, lo cual ocasiona de que el prota reciba una apuñalada por parte del demente, quien decide darse a la fuga. Y tras esto Tamu se acerca al prota e intenta llamar a una ambulancia, y por otro lado el prota comienza a quejarse al sentir mucho calor, y en ese momento vemos como aparece un ente dentro del prota, el cual le obsequia una habilidad de resistencia al calor, y luego el prota comienza a preguntarse si morirá solo por una apuñalada, y en eso el ente le ofrece la resistencia a apuñaladas y a los ataques físicos, y después agrega la anulación del dolor y empieza a diseñar un cuerpo que no requiera sangre, ya que el prota comienza a quejarse del dolor, y tras esto vemos como el prota pierde mucha sangre. Así que ahí le pide a Tamu que destruya el disco duro de su computadora, a lo que Tamu acepta como último deseo del prota, y mientras tanto vemos como el ente continúa añadiendo más habilidades, y tras esto el prota decide ir por todas las chicas que vea en su próxima vida, el cual ocasiona de que el ente le dé la habilidad de depredador, y luego el prota se da cuenta de que debería ser sabio al tener casi 40 años, por lo que ahí el comienza a pensar que pudo llegar a ser un gran sabio, y en ese momento el ente decide añadir la habilidad de gran sabio, y tras esto el prota muere. Pero después de un tiempo el prota se da cuenta de que su conciencia sigue intacta, lo cual hace de que él se pregunte que es lo que está ocurriendo, ya que el prota se da cuenta de que no puede sentir nada y perdió el sentido humano, y en eso se nos revela que este ha reencarnado como un slime dentro de una cueva, por lo que ahí el prota decide experimentar con su nuevo cuerpo, lo cual hace que se dé cuenta de que no necesita comer ni dormir, y luego el prota empieza a devorar varias plantas que se encuentran a su paso, lo cual hace que él se pregunte que qué pasa con lo que devora, y en ese momento vemos como aparece una voz en su interior, lo cual revela ser la gran habilidad del gran sabio, que adquirió antes de morir, y esta le explica que ahora él es capaz de devorar lo que sea con su habilidad de depredador, lo cual le permite analizar y adquirir la habilidad de lo que devore, por lo que al escuchar esto el prota pide al gran sabio que analice las plantas, a lo que este acepta, y ahí este revela que las hierbas que ha estado devorando son mágicas y curativas, por lo que el prota decide devorar todas las plantas que pueda, ya que así podría guardarlas en su estómago y crear varias pociones curativas, y luego este decide absorber unos minerales conocidos como piedrágicas, ya que estas son muy valiosas, y de esta manera el prota decide pasar el día absorbiendo materiales dentro de la cueva, lo cual le permite entender un poco mejor su habilidad de gran sabio y depredador, pero durante su exploración el prota se topa con un gran muro mágico, el cual resulta ser un sello que contiene un gran dragón, así que este dragón decide conversar con el prota a pesar de que él no tenga ojos y boca, ya que el dragón es capaz de leer sus pensamientos, por lo que ahí el dragón decide ayudar al prota con su problema de vista, y en eso el dragón lo ayuda a obtener la habilidad del sentido mágico, el cual este podrá sentir las partículas mágicas de su alrededor, así que al aprender esta habilidad del prota logra recuperar su vista, lo cual ocasiona de que él se alegre de volver a ver, y tras esto el dragón decide presentarse ante el prota, por lo que ahí se nos revela que su nombre es Veldora, y luego Veldora le presenta al prota quien es realmente, ya que los Slimes son monstruos de bajo rango que no piensan, y en eso el prota le revela que él antes era humano, lo cual ocasiona de que Veldora se dé cuenta de que el prota es un reencarnado, y ahí Veldora le revela que los reencarnados son invocados por personas poderosas, las cuales deciden colocarle una maldición a los invocados para que no se revelen, y tras esto el prota le pregunta a Veldora por qué se encuentra sellado, a lo que él le responde contándole que hace 300 años causó un caos por accidente, por lo que la heroína enmascarada decidió intervenir, lo cual la llevó a usar el sello llamado Encierro Limitado, y tras esta explicación Veldora revela que existen dos maneras de venir a este mundo, siendo la primera como un viajero, con la cual una persona transforma su alma de un mundo al otro, y luego menciona que la segunda manera es siendo invocado, pero para invocar a alguien se requiere 30 magos poderosos para hacer un ritual, y tras esto el prota le pregunta a Veldora si no ha podido salir desde hace 300 años, a lo que Veldora responde diciéndole que sí, por lo cual este se encuentra muy aburrido, al escuchar esto el prota comienza a recordar su pasado solitario al no tener novia, y al pensar en todo lo que ha pasado Veldora, el prota decide ofrecerle ser su amigo, lo cual ocasiona de que Veldora se sorprenda, pero tras esto el decide aceptar la propuesta del prota, y luego el prota decide pensar en una manera de liberar a Veldora del sello, lo cual hace que Veldora piense que el prota es un buen sujeto, y en eso el prota intenta usar Depredador para absorber el Encierro Limitado, sin embargo este no logra tener ningún efecto, por lo que ahí el prota le pide al Gran Sabio que examine otra manera de liberar el sello, y tras analizar durante un rato este le da la solución al prota, la cual consiste en lidiar con el sello por dentro y por fuera, por lo que el prota le propone a Veldora que él viva en su estómago por un tiempo, ya que el prota intentará absorberlo junto al sello mientras Veldora ataca desde adentro, al escuchar esto Veldora decide aceptar su puesta, ya que él morirá con el tiempo debido a que cada año pierde más magia, pero antes de que el prota ponga en marcha su plan Veldora decide darle un nombre, ya que los nombres en este nuevo mundo se graban dentro del alma de quien lo posea, lo cual ocasiona de que la persona que obtenga un nombre evolucione, y en eso Veldora le dice al prota que él le puede poner un apellido para ambos, así que al escuchar esto el prota comienza a pensar en uno, y tras un rato el prota decide colocarle el nombre de Tempes a Veldora, lo cual ocasiona de que Veldora se emocione debido a que le agrada el apellido, así que tras esto Veldora decide darle el nombre al prota de Rimuru Tempes, y al hacerlo el alma del prota se empieza a alterar de alguna manera, lo cual hace que el prota se sorprenda, y tras esto Veldora le pide al prota que pongan en marcha su plan, a lo que el prota acepta, por lo que en eso el prota usa depredador para absorber a Veldora junto al sello, lo cual hace que Gran Sabio comience a analizar el sello de Encierro Limitado, y tras esto vemos como el prota decide buscar una salida de la cueva, y durante el camino, este comienza a absorber varios objetos, y luego el prota entra en contacto con un pequeño lago, lo cual permite adquirir nuevas habilidades teniendo el agua como elemento principal, así que ahí el prota se da cuenta de que puede generar un poderoso corte de agua, y después de unos días en la cueva el prota se encuentra con una gran serpiente negra, y al darse cuenta de que no puede escapar el prota decide usar el corte de agua, lo cual le permite decapitar a la serpiente, y ahí el prota decide usar su habilidad de depredador sobre ella, para así experimentar con sus poderes, y tras hacerlo este recibe la habilidad de la serpiente, por lo que el prota decide buscar un nuevo monstruo para practicar, y al encontrarlo este logra transformarse en la serpiente que absorbió, lo cual le permite usar habilidades y eliminar monstruos, y tras esto el prota decide luchar contra varios monstruos para ganar sus poderes, lo cual le permite adquirir habilidades, como la de crear varios hilos resistentes, y después de días el prota logra absorber un gran murciélago, lo cual le permite hablar al haber obtenido la onda ultrasonica del monstruo, y luego de un mes atrapado en la cueva el prota logra encontrar la salida, lo cual resulta ser una enorme puerta, y en eso el nota como esta es abierta por tres aventureros, así que el prota decide esconderse de ellos, y ahí este se sorprende al poder entender la conversación de los aventureros, y en eso el gran sabio le explica al prota que el puede entenderlos gracias al sentido mágico, lo cual hace que el prota se entere de que podrá entender a varias criaturas, y tras esto vemos como uno de los aventureros usa la habilidad de sigilo, ocasionando así que todos se hagan invisibles para adentrarse en la cueva, y en ese momento el prota decide salir, llegando hacia el bosque jura en el proceso, y una vez afuera el prota comienza a pensar en Veldora, y ahí este comienza a tener una sensación de que él no ha desaparecido del todo, por lo que tras esto el prota decide continuar con su camino en este mundo, pero tras caminar un rato este se topa con un grupo de duendes, los cuales parecen estar asustados, ya que ellos se dieron cuenta de que el prota posee una poderosa aura, así que ahí los duendes deciden pedirle un favor al prota, y tras esto el prota decide ir a la aldea de los duendes, en donde se reúne con el líder de ellos, quien le revela que muchos seres mágicos han estado activos últimamente, ya que Veldora era quien se encargaba de mantener el orden dentro del bosque, por lo que tras su desaparición varios monstruos se han estado acosando a los duendes, y luego el líder revela que uno de estos monstruos son un grupo de lobos peligrosos, así que tras explicar esto el líder le pide al prota que los proteja, ya que él puede sentir un gran poder viniendo del prota, y al escuchar esto el prota decide cambiar la perspectiva de su sentido mágico, para así poder verse a sí mismo en tercera persona, y al hacerlo el prota se da cuenta de que él ha estado emitiendo una poderosa aura, por lo que ahí él decide esconderla, y tras esto el líder le dice al prota que muchos duendes han muerto por los lobos, así que ahí le ruega que los detenga, y al escuchar esto el prota le pregunta al líder que qué conseguirá él a cambio, ya que el prota desea cuidar su apariencia como un poderoso ente, y ahí el líder le dice al prota que ellos le ofrecerán su lealtad a cambio de su protección, y al escuchar esto el prota comienza a recordar su pasado y a sus subordinados, lo cual ocasiona de que éste sienta nostalgia, y ahí él se da cuenta de que no puede negarse a ayudarlos, ya que el prota tiene parte de culpa de que Veldora desapareciera, y en ese momento todos comienzan a escuchar el aullido de los lobos, lo cual ocasiona de que todos los duendes entren en pánico, ya que piensan que todo está perdido, pero en eso el prota decide salir de la tienda para tranquilizarlos, y ahí el prota les dice que los defenderá en lugar de Veldora, por lo que al escuchar esto todos los duendes se alegran y se arrodillan ante él, lo cual ocasiona de que el prota se vuelva el líder y guardián de los duendes, y tras esto él decide ir a visitar a los duendes heridos, y una vez ahí éste se da cuenta de que la mayoría tienen heridas muy profundas, así que en ese momento el prota decide devorar a uno de los duendes heridos, y tras unos segundos el prota lo expulsa completamente curado, y ahí éste revela que usa una poción de hierbas especial al absorber al duende, por lo que al ver que esto funciona el prota decide curar a todos los heridos, así que los demás duendes deciden agradecerle, y tras esto el prota le ordena a todos construir una cerca, para así reforzar la defensa de la aldea, y luego en la noche vemos como una manada de lobos aparece cerca del pueblo, y ahí el líder ordena atacarlos, pero en eso todos se detienen al ver al prota, quien les pide a todos que se retiren por su propio bien, sin embargo el líder de los lobos decide ignorarlo, y ordena a sus seguidores atacar, pero en ese momento todos son detenidos por los hilos reforzados del prota, lo cual le permite a los duendes contraatacar, así que ahí el líder de los lobos intenta matar al prota, sin embargo el prota lo detiene con sus hilos, y tras esto lo decapita usando su corte de agua, y en eso el prota absorbe al lobo para tomar su forma y comunicarse con la manada, a quien le pide que se retiren, pero en ese momento vemos como los demás lobos se rinden ante el prota, por lo que ellos deciden jurarle lealtad, y luego al día siguiente el prota decide reunir a los duendes y a los lobos, y ahí les dice que a partir de ahora todos vivirán en pareja, lo cual ocasiona de que cada duende viva junto a un lobo, ya que el prota necesita que todos hagan equipo para buscar recursos para la aldea, y tras esto el prota se entera de que nadie en la aldea posee un nombre, así que ahí él decide darles un nombre a todos, lo cual ocasiona de que todos en la aldea se emocionen, y ahí el prota decide nombrar al líder de los duendes como Rigur, y a su hijo como Rigo, y tras esto él continúa nombrando a todos los duendes, y al terminar el prota decide nombrar a los lobos, por lo que ahí él nombra al hijo del anterior jefe de los lobos como Ranga, lo cual hace de que Ranga se emocione, pero antes de que el prota pueda seguir nombrando, éste se desmaya, ya que colocar nombres gasta mucha magia, por lo que en eso vemos como el prota pasa tres días inconsciente, y al despertar el prota se reencuentra con Rigur, lo cual posee un aspecto completamente distinto, ya que éste evolucionó al recibir un nombre, y tras esto Ranga aparece en la tienda del prota con un nuevo aspecto, y al ver que el prota se encuentra bien, Ranga comienza a menear su cola de felicidad, lo cual ocasiona de que la tienda sea destruida por completa, y tras esto el prota se da cuenta de que todos los duendes han evolucionado, por lo que éste se sorprende, y después de esto el prota se reúne a solas con los lobos, y ahí el prota le pregunta a Ranga que por qué todos han evolucionado sin un nombre, a lo que Ranga responde diciéndole que la raza de lobos está conectada, por lo que cuando Ranga recibió un nombre, todos evolucionaron junto a él, y tras esto Ranga revela que ahora su raza se llama Tempest Wolves, en honor al prota, y luego el prota decide reunirse con todos, ahí él les menciona que a partir de ahora deberán seguir tres reglas, los cuales son no tocar humanos, no pelear entre ellos, y no menospreciar a otras razas, y luego él decide asignarles tareas a cada miembro del pueblo, sin embargo el prota nota que todos son malos construyendo casas y haciendo ropa, por lo que ahí Rigor le menciona que la raza de los enanos son buenos para sus trabajos, y al escuchar esto el prota decide ir a visitar a la ciudad de los enanos llamada Wargon, por lo que ahí el prota decide formar un pequeño grupo para buscar a los enanos, en donde vemos como un duende llamado Gopta, será el guía para llegar a la ciudad, y tras varias horas viajando los chicos deciden descansar, y ahí el prota decide preguntarle a Ranga si no lo odia, ya que él fue quien mató a su padre y anterior líder de la manada, pero en eso Ranga le menciona que él solo siente gratitud por él, ya que el prota le perdonó la vida y le dio un nombre, y tras esto vemos como los chicos deciden continuar su viaje, el cual dura alrededor de tres días usando como medio de transporte a los lobos, y al presenciar la entrada de Wargon el prota decide entrar solo con Gopta, ya que él no desea llamar la atención con un gran grupo, por lo que ahí este le pide a todos que lo esperen afuera, y tras esto el prota y Gopta comienzan a formar una fila para entrar, pero en eso vemos como aparecen unos cazarrecompensas, los cuales empiezan a buscar problemas, así que ahí el prota decide transformarse en lobo para ahuyentarlos con sus aullidos, sin embargo esto ocasiona un gran desastre, lo cual ocasiona que los guardias de Wargon se den cuenta de esto, así que el prota y Gopta son encerrados en una celda de la ciudad, y ahí el prota intenta explicarle lo ocurrido al guardia de la prisión, sin embargo este decide no creerle, pero en eso el guardia recibe la noticia de que un grupo ha sido atacado en una mina, por lo que estos se encuentran gravemente heridos, lo cual hace que el guardia se preocupe debido a que no tienen muchas reservas de opciones, y al escuchar esto el prota decide generar suficientes pociones para ayudar, así que el guardia decide usarlas, y tras unas horas este regresa a agradecerle al prota por la ayuda, así que ahí el guardia decide liberarlo, y luego el guardia lleva al prota con su hermano herrero llamado Kaijin, el cual resulta ser el mejor herrero de todo Wargon, y tras esto el prota le explica su situación a Kaijin, pero en eso él le dice que el ministro Vesta le dio una orden imposible, lo cual consiste en crear 20 espadas en solo 5 días, y ahí el prota decide ayudar a Kaijin, pero en eso le dice que deberá ayudar a su aldea y hacer ropa y casas, enseñándole así a los duendes en el proceso, a lo que Kaijin acepta, por lo que en eso el prota absorbe una espada, para poder analizarla y poder generar las espadas que Kaijin necesita, y con las piedrágicas que él recolectó el prota logra crear 20 espadas, lo cual hace que Kaijin y su equipo se sorprendan, y ahí Kaijin decide celebrar esto llevando al prota a un sitio lleno de elfas, las cuales se emocionan al notar lo adorable que es el prota, por lo que en eso el prota comienza a alegrarse de encontrarse en ese sitio, y tras esto vemos como una de las elfas le ofrece ver su futuro al prota, a lo que el prota acepta, por lo que en eso la elfa decide usar su bola de cristal, y en eso otra elfa le propone al prota que vea el futuro de la persona con quien debe estar, así que el prota acepta, por lo que en eso la elfa decide usar sus habilidades, y ahí el prota observa el rostro de una chica desconocida, lo cual parece ser japonesa al igual que él, por lo que el prota se sorprende, pero en ese momento aparece el ministro Vesta dentro del local, y ahí este empieza a hablar mal del prota, al considerarlo un monstruo vulgar, y tras esto Vesta decide molestarlo derramando cerveza sobre él, y tras recibir esta humillación el prota decide quedarse tranquilo, ya que él no desea causar ningún problema, sin embargo Kaijin decide golpear al ministro al presenciar esto, lo cual ocasiona de que todos se sorprendan, y ahí el ministro Vesta decide encarcelar a Kaijin y a sus hombres junto al prota, por lo que una vez en la cárcel Kaijin se disculpa con sus trabajadores, y tras esto Kaijin le revela al prota que Vesta fue su asistente en el pasado, ya que él poseía un prestigioso puesto entre las tropas del rey Wargon, sin embargo Vesta decidió inculparlo de un accidente que él cometió, para así obtener más poder debido a que siempre estuvo celoso de Kaijin, y tras contar esto Kaijin le dice al prota, que a partir de ahora trabajará para él, por lo que ahí ambos deciden estrechar sus manos, y en eso los seguidores de Kaijin deciden trabajar para el prota también, así que el prota y Kaijin se alegran de escuchar esto, y luego vemos como todos los enanos deciden dormir, por lo que el prota se queda en silencio, pero en eso vemos como Gopta despierta tras haber tenido una gran siesta, y ahí el prota le pide que se quede un tiempo más en la celda, ya que él no desea de que Gopta se vea involucrado en un juicio por su culpa, y luego al día siguiente vemos como el prota y los enanos van a un juicio, en donde se presenta el rey Wargon llamado Gazelle, y ahí vemos como el abogado de los chicos se pone en contra de ellos, ya que este fue comprado por Vesta, lo cual ocasiona de que Kaijin y los demás sean sentenciados a un trabajo arduo en las minas, pero en ese momento Gazelle decide intervenir, y ahí le pregunta a Kaijin si desea regresar a su puesto anterior entre sus tropas, a lo que Kaijin responde negándose, ya que él desea trabajar para el prota debido a que lo considera su nuevo amo, por lo que al escuchar esto Gazelle decide exiliarlo junto a sus compañeros, a lo que Kaijin acepta, y tras esto Gazelle regaña a Vesta, el cual comienza a llorar al darse cuenta de que él siempre tuvo envidia de Kaijin, y por otro lado vemos como Kaijin se despide de su hermano, y tras esto él y sus compañeros deciden regresar a la aldea de los duendes con el prota, en un cambio de escena vemos a los aventureros que entraron a la cueva de Veldora, los cuales recibieron una misión por parte de su gremio del país Blumon, la cual consiste en investigar el bosque Jura, para así conocer su estado tras la ausencia de Veldora, pero antes de que salgan de Blumon, los aventureros se topan con una chica llamada Shizu, lo cual resulta ser la chica que apareció en el futuro del prota, y ahí Shizu le pregunta a los aventureros si pueden acompañarlos al bosque Jura, a lo que estos aceptan sin problema, y por otro lado vemos como el prota ha hecho crecer más el terreno de su aldea, por lo que todos los duendes se encuentran construyendo casas con ayuda de los enanos, luego se nos revela que varias aldeas de duendes cercanas se unieron al prota, siendo este el motivo por el cual el prota se ve en la obligación de nombrar a todos estos duendes, y tras esto el prota nota como Gopta reúne a varios de estos para así enseñarles una nueva técnica, y ahí este revela que puede escapar de Wargon invocando a su nuevo compañero, por lo que ahora Gopta se encuentra enseñándoles a los demás a hacer esto, y luego vemos como Rigurga padece frente al prota, y ahí este le menciona que cuatro aventureros han sido vistos en el bosque, y por otro lado vemos como los aventureros están escapando de varios monstruos, pero en eso Shizu decide revelar que tiene habilidades de fuego, los cuales usa para derrotar a los monstruos, y en ese momento vemos como el prota aparece frente a los aventureros, por lo que ahí se sorprende de ver a Shizu tan pronto, y luego este decide recibirlos en la aldea, y una vez ahí él escucha la misión de los aventureros, y el prota los invita a quedarse en la aldea y descansar, y tras esto el prota se reúne solos con Shizu, lo cual le confirma que ella si viene de Japón, y luego Shizu le revela que ella fue invocada por un rey demonio hace mucho tiempo, al escuchar esto el prota decide usar una nueva habilidad en Shizu, lo cual le muestra parte de sus recuerdos, así que en eso Shizu logra observar como luce Japón en la actualidad, lo cual hace que Shizu se sorprenda, pero en eso Shizu comienza a sentirse mal, lo cual hace que el prota cancele su habilidad, y tras esto vemos como Kaijin interrumpe la conversación para buscar al prota, por lo que el prota decide despedirse de Shizu, y una vez a sola Shizu comienza a recordar su pasado, en donde vemos como ella se encontraba en una zona llena de guerra, pero en eso Shizu es invocada por un rey demonio llamado León, quien decide usar una criatura elemental llamada Ifrit en Shizu, para que este viva dentro de su cuerpo, por lo que a partir de este momento este empieza a tomar control de Shizu en cada cierto tiempo, y tras unos años vemos como Shizu conoce a una gran amiga, con la cual rescatan a una pequeña criatura, sin embargo Shizu los asesina a ambos al perder el control por Ifrit, lo cual ocasiona de que esta comience a llorar tras esto, y tras este recuerdo vemos como Shizu se prepara para continuar su viaje, por lo cual el prota le dice que ella se puede quedar más tiempo, sin embargo Shizu le menciona que ella desea encontrar a León, y al escuchar esto el prota le dice que podrá visitarlos cuando quiera, y luego vemos como Shizu se prepara para salir de la aldea, pero en ese momento ella comienza a perder el control nuevamente, lo cual ocasiona de que Ifrit despierte y tome el control por completo, por lo que todos quedan asombrados al presenciar esto, y en ese momento el prota le pide a Rigord que evacue a todo el mundo, ya que él no desea de que nadie sea herido, y en eso vemos como Ifrit invoca varios demonios, los cuales envía para crear un gran caos en la aldea, y al presenciar esto los tres aventureros deciden luchar junto al prota, ya que ellos también desean salvar a Shizu, por lo que en eso estos empiezan a luchar contra los demonios de Ifrit, y por otro lado el prota decide invocar a Ranga, para que así este le ayude a esquivar los ataques del elemental, y tras esto el prota absorbe una habilidad de la quisiera de los aventureros llamada Eren, para así usarla en contra de los demonios y derrotarlos con facilidad, pero en eso vemos como uno de los demonios se autodestruye, lo cual ocasiona que los aventureros reciban un gran daño, por lo que al ver esto el prota pide a Ranga que los lleve a un sitio seguro, a lo que Ranga acepta dejando al prota a solas con Ifrit, lo cual usa una habilidad para multiplicarse y así rodear al prota, pero en eso el prota usa una nueva habilidad, con la cual logra eliminar a todos los clones con mucha facilidad, y en eso Ifrit crea un poderoso círculo de fuego para atacar al prota, por lo que todos alrededor se sorprenden al presenciar esto, pero en eso vemos como el prota se encuentra sano y salvo, ya que este posee resistencia a altas temperaturas, y por otro lado vemos como Ifrit baja la guardia y decide retirarse del sitio, pero en eso este es atrapado por unos hilos creados por el prota, lo cual hace de que Ifrit se sorprenda, y en ese momento vemos como el círculo de fuego es destruido por el prota con facilidad, y ahí Ifrit intenta destruir los hilos usando su poder, sin embargo este no logra destruirlos, así que él intenta acabar con el prota, sin embargo el prota logra resistir sus ataques, y tras esto el prota decide usar su habilidad de depredador para devorar a Ifrit, el cual es enviado al estómago del prota en donde se encuentra con Veldora, por lo que Ifrit sorprende al presenciar esto, y luego al día siguiente vemos como el prota se reúne a solas con Chizu, el cual decide contarle acerca de su pasado tras ser invocada por León, por lo que en eso nos trasladamos al pasado en donde vemos como León deja un castillo bajo la protección de Chizu, pero un día aparece la heroína que selló a Veldora en el pasado, por lo que Chizu decide luchar contra ella para expulsarla, sin embargo la heroína logra derrotarla con mucha facilidad, y tras esto ella decide conversar con Chizu para conocer su historia, lo cual hace que Chizu se abra con ella, así que en eso la heroína decide aceptar a Chizu como una alumna, para que así ella pueda controlar a Ifrit, siendo este el motivo por el cual Chizu posee una máscara parecida a la de la heroína, pero tras un tiempo viajando juntas la heroína decide separarse de Chizu, por lo que Chizu se ve obligada a iniciar un viaje sola, en donde logra conocer a varios niños en otros mundos que se volverían sus alumnos, pero tras esto Chizu comienza a tener el problema de suprimir la voluntad de Ifrit, por lo que ahí ella decide iniciar su viaje para reencontrarse con León, y tras contarle esto Chizu decide pedirle el último favor al prota, ya que al haber perdido a Ifrit, Chizu está a punto de morir, por lo que al darse cuenta de esto el prota decide aceptar su favor, y en eso Chizu le pide al prota que lo absorba, ya que ella desea descansar dentro de él, así que tras pensarlo un poco el prota decide aceptar su propuesta, pero antes de hacerlo el prota le pregunta a Chizu que qué quería decirle a León, a lo que ella le responde diciéndole que deseaba que él reconociera su vida como humana, y tras esto le dice que también quería que sus alumnos volvieran a sus mundos, por lo que tras escuchar esto el prota le promete que encontrará a León, para que así este escuche los deseos de Chizu, y tras esto el prota decide absorberla, y después de esto vemos como los aventureros Riguri Ranga van a visitar al prota, pero en eso notan como este ahora posee una forma humana como un rostro parecido al de Chizu, lo cual ocasiona de que todos se sorprendan, tras esto el prota decide contarle a los aventureros lo que le pasó a Chizu, lo cual hace de que estos se entristezcan, pero tras esto ellos deciden continuar con su viaje, ya que deben reportar sus descubrimientos al gremio de Blumun, y a esto le dicen al prota que hablarán bien acerca de él y de su aldea, para que así sepan que ellos no son una amenaza para las demandaciones, así que al escuchar esto el prota decide entregarles nuevas armaduras, para que así tengan mejor protección, por lo que los aventureros le agradecen al prota, y luego deciden retirarse de la aldea, y tras esto el prota le hace una tumba a Chizu, y ahí este decide conseguir información acerca de los alumnos de Chizu y de León, y después de unos días vemos como el prota continúa con la construcción de su aldea, en donde observa que todos han estado progresando sin que él tenga que darles órdenes, por lo que el prota se alegra al ver que la aldea comienza a tomar muy buena forma, y tras esto él decide entrar a su tienda, en donde expulsa la máscara de Chizu debido a que él estuvo reparándola, y ahí este decide cuidar de la máscara como un recuerdo de Chizu, y tras esto el prota se transforma en su forma humana, para así poder experimentar este nuevo cuerpo, y después de unos minutos el prota nota que ha obtenido algunos poderes de Ifrit, así que ahí este decide crear un clon de él para probar sus poderes, y en eso él se da cuenta de que puede modificar su cuerpo humano como él lo desee, siendo que ahora el prota es capaz de cambiar su género, y en eso vemos como Rigurd aparece para visitar al prota, para así hacer un reporte de los avances en aldea, y luego él le pregunta al prota si desea comer ahora que posee un cuerpo humano, lo cual hace de que el prota se emocione, así que ahí este decide preparar un gran festín para el anochecer, y tras esto el prota se reúne con Rigo y su grupo, lo cual se preparan para salir a cazar, por lo que ahí el prota les anuncia que esta noche habrá un festín, y ahí Rigo le dice al prota que últimamente ha habido más movimientos de bestias mágicas, lo cual hace que el prota se pregunte si está ocurriendo algo raro en el bosque, así que en eso decide invocar a Ranga, para que acompañe al grupo de caza y le avise si ocurre algo malo, a lo que Ranga acepta, y tras esto el prota visita la cueva en donde se encontraba Veldora, para así poner a prueba sus habilidades como humano, y ahí este aprende a usar su nueva técnica conocida como fuego negro, por lo que al presenciarla él se da cuenta de que debe tener cuidado con su poder, ya que podría lastimar a alguien en el proceso, y en eso el prota decide colocarse la máscara de Chizu, lo cual empieza a ayudarlo a contener su poder y poseer un aura de un humano normal, por lo que ahí el prota decide usar la máscara cuando vaya a un sitio nuevo, pero en eso el prota recibe un mensaje por parte de Ranga, quien le anuncia que se encuentra en peligro, así que el prota decide salir de la cueva para ayudar a los chicos, y una vez afuera el prota se encuentra con 6 poderosos ogros, los cuales han lastimado al grupo de caza, por lo que ahí el prota decide sanar a los duendes, y luego le pide a Rigu que descanse mientras él se encarga del resto, y tras esto el prota intenta conversar con los ogros para no pelear, sin embargo el líder de ellos se niega a hacerlo al confundir al prota con un enemigo, ya que la máscara que posee el prota es parecida a la de un grupo de criaturas, las cuales trabajan para un rey demonio y destruyeron la aldea de los ogros, por lo que en eso los ogros deciden atacar al prota, quien logra evitar el primer ataque con facilidad, y tras esto el prota derriba a uno de los ogros usando magia paralizante, y luego usa unos hilos para atrapar al segundo de ellos, así que al presenciar esto uno de los ogros intenta matar al prota, sin embargo este detiene su ataque con facilidad, y luego lo deja inconsciente con un golpe, y al presenciar esto el líder de los ogros le pregunta al prota si él pertenece a los orcos, ya que los orcos fueron los que atacaron su aldea con ayuda de los enmascarados, y ahí el prota intenta hacerle entender que él no es culpable, sin embargo el líder decide ignorarlo y usar magia de fuego para acabar con él, pero en eso este observa como el prota escapa sin ninguna herida al ser inmune al fuego, y tras esto el prota decide quitarse la máscara para mostrar sus poderes, ya que él desea que los ogros se asusten para que así se retiren, y ahí este dispara el fuego negro hacia el cielo, por lo que todos los ogros quedan asombrados al presenciar el poder del prota, sin embargo el líder decide quedarse para seguir luchando, lo cual hace que el plan del prota falle, pero en ese momento aparece la hermana menor del líder, quien le pide que se detenga debido a que ella notó que el prota no es una mala persona, así que ahí le dice que el prota no tiene nada que ver con la destrucción de su aldea, y al ver como el líder se comienza a calmar el prota decide deshacer su poder, y tras esto el prota se revela con su verdadera forma de slime, y luego este le entrega la máscara de hechizo para que el líder de los ogros la revise, por lo que tras revisarla de cerca se da cuenta de que el prota decía la verdad, y tras esto el líder decide disculparse por los problemas causados, a lo que el prota acepta sus disculpas sin problema, por lo que tras esto él decide invitarlo a todos a la aldea, para que así le puedan explicar que fue exactamente lo que ocurrió, y al escuchar esto el líder de los ogros se sorprende, ya que hasta hace poco él intentaba asesinar al prota, sin embargo el prota le dice que no se preocupe por eso, ya que nadie murió por culpa de este conflicto, así que los ogros deciden aceptar la propuesta del prota, y tras esto todos deciden regresar a la aldea, y durante el camino el prota le pregunta a los ogros si estos tienen algún nombre, a lo que estos le responden diciéndole que no, ya que no es común de que en este mundo las criaturas tengan un nombre, luego en la noche vemos como comienza el festín en la aldea, por lo que ahí el prota decide probar la comida por primera vez en este mundo, y al hacerlo este se alegra debido a que había olvidado la sensación de comer, así que los demás duendes se alegran al ver que el prota está muy feliz, lo cual ocasiona de que este festín continúe, y por otro lado los ogros comienzan a hablar acerca del ataque a su pueblo, el cual fue llevado a cabo por el ejército de orcos, quienes recibieron ayuda por parte de un grupo de demonios enmascarados, por lo que ahí el prota se da cuenta de la tristeza del líder de los ogros, y en eso el prota le pregunta al ogro si tiene algún plan, a lo que este le responde diciéndole que no, así que ahí el prota le pregunta si desea ser su subordinado, ya que se dio cuenta de que un rey demonio puede estar detrás del ejército de orcos, siendo este el motivo por el cual él desea proteger el bosque de Jura, por lo que ahí el prota le dice al ogro que necesitan más aliados, y en eso el líder de los ogros le dice al prota que debe pensarlo a lo que el prota acepta, y tras esto vemos como el ogro va al bosque a pensar su respuesta, y luego al día siguiente este decide reunirse con el prota, a quien le dice que desea aceptar la oferta y estar a sus servicios, ya que él ha aceptado que aún es muy débil para mantener a sus hombres a salvo solo, por lo que al notar esto el prota decide aceptar a los ogros en su aldea, y tras esto los reúne a todos, para así darles un nombre a cada uno de ellos y probar que son sus subordinados, lo cual hace de que los ogros se sorprendan, y tras nombrarlos a todos el prota se desmaya durante 3 días, al despertar el prota nota que todos los ogros han cambiado de apariencia, lo cual hace de que el prota se sorprenda, y en eso el prota es recibido de vuelta por el líder de los ogros, quien ahora es llamado Benny, y se ha vuelto más fuerte, y luego se nos presenta a los demás ogros, los cuales son Shuna la princesa ogro y la hermana menor de Benny, Shion la secretaria del prota, Haku el anciano instor, Sou el ogro ninja, y Kuro el artesano y herrero, por lo que el prota se alegra de tenerlos a todos de su lado, y por otro lado vemos como el ejército de orcos se encuentra avanzando en el bosque, así que estos son observados por algunos soldados del grupo de hombres lagarto, quienes deciden informarle de esto al rey, y al enterarse de esto el rey lagarto comienza a preocuparse, ya que él sabe que el ejército de orcos está liderado por una criatura llamada Orlord, lo cual es capaz de controlar a un gran ejército y contagiar su hambre, siendo este el motivo por el cual el ejército de orcos está devorando todo a su paso, por lo que ahí el rey lagarto decide llamar a su hijo llamado Gaviru, quien es el único hombre lagarto que posee un nombre, y ahí el rey le pide que visite la aldea vecina para encontrar aliados, ya que solo de esta manera podrán detener a los orcos, a lo que Gaviru acepta, y por otro lado vemos como Haku se encuentra entrenando a varios duendes, por lo que el prota se sorprende a lo lejos, al ver lo estricto que es como maestro, y mientras tanto Benny le habla al prota acerca de Orlord, luego este menciona que el líder de los sujetos enmascarados se llama Gelmun, quien es una criatura que ha estado nombrando a varios monstruos en el bosque, y ahí Benny le dice al prota que Helmut probablemente le dé un nombre a Orlord, lo cual hace de que el prota se pregunte cuáles son los objetivos de Helmut, pero en eso Zou interrumpe la conversación, y ahí le informa al prota que un grupo de hombres lagartos se encuentran cerca, luego le menciona que quizás estos puedan llegar un día a la aldea para negociar, por lo que el prota decide mantenerse atento a la llegada de los lagartos, y tras esto vemos como la aldea del prota progresa gracias a la habilidad de los ogros, por lo que el prota se alegra al tener cada vez más aliados, y tras esto el prota es llevado a un comedor por Xion, lo cual decide prepararle algo de comer, pero en eso el prota nota como todos sus compañeros comienzan a ponerse nerviosos, así que ahí este le pregunta a todos si también desean comer, sin embargo estos deciden rechazar la oferta del prota, y tras esto el prota se da cuenta de que Xion no sabe cocinar, por lo que esta le entrega un plato que posee un mal aspecto, lo cual ocasiona de que el prota comience a ponerse nervioso, así que ahí decide pedirle ayuda al gran sabio para escapar de esta situación, a lo que el gran sabio responde pidiéndole que mueva la cuchara hacia la derecha, al escuchar esto el prota decide hacer lo que le aconsejó el gran sabio, y al hacerlo este hace que Gocta reciba una cucharada del plato de Xion, lo cual ocasiona de que este caiga al suelo totalmente inconsciente, así que al presenciar esto Xion se sorprende, y ahí el prota le dice a Xion que a partir de ahora deberá cocinar bajo supervisión, para así evitar más problemas, por otro lado vemos como Gaviru ha negociado con varias aldeas del bosque Jura, por lo que sus seguidores comienzan a halagar sus habilidades de comunicación, lo cual hace que Gaviru gane más confianza y piense que podrá volverse un gran rey, y tras esto este decide ir a la aldea del prota al haber escuchado de él, así que tras unas horas Gaviru y sus guerreros se reúnen con el prota y sus seguidores, y ahí Gaviru comienza a presumir su falsa grandeza, lo cual ocasiona de que el prota se muestre confundido, y en eso Gaviru le propone al prota que se vuelva su seguidor, ya que si lo hace él los defenderá todos del ataque de los orcos, sin embargo el prota nota que Gaviru es bastante incompetente, por lo que en eso decide hacer que Gopta tenga un duelo con Gaviru, y ahí el prota le dice a Gaviru que si derrota a Gopta considerará su oferta, luego él le dice a Gopta que si pierde hará que pruebe la comida de Sion de nuevo, por lo que al escuchar esto Gopta decide luchar en serio, y en eso este usa una técnica conocida como movimiento de sombras, con la cual le hace un ataque sorpresa a Gaviru, ocasionando que este caiga inconsciente de un solo golpe, por lo que todos se sorprenden al ver lo fuerte que se ha vuelto Gopta, y tras esto el prota le dice a los hombres lagarto que ellos no serán sus seguidores, lo cual hace que los hombres lagarto decidan huir de la aldea del prota junto a Gaviru, y después de este conflicto el prota organiza una reunión para hablar acerca del posible ataque de los orcos, por lo que ahí Zoe empieza a ofrecer toda la información que ha estado recolectando, pero la reunión es interrumpida por la Adriade llamada Trey, lo cual resulta ser una guardiana del bosque, y ahí esta le dice al prota que ha venido para pedirle un favor, el cual consiste en que derrote a Orlork, ya que el Orlork está trayendo desbalance en el bosque, y tras esto Trey le habla a todos de la habilidad única que tiene Orlork, llamada Hambriento, lo cual hace que sus seguidores devoren todo a su paso como sustento, ya que esto les permite consumir la fuerza y habilidad de sus víctimas, por lo que ahí Trey le dice al prota que Hambriento es parecido a su habilidad de depredador, y luego ella confirma que Helmun está detrás de todo esto, ya que este a su vez está siguiendo las órdenes de un rey demonio, y tras recibir toda esta información el prota decide aceptar la petición de Trey, por lo que ahí todos deciden apoyar la decisión del prota, y ahí el prota menciona que deberían considerar una alianza con los hombres lagarto, así que el prota decide enviar a Zou para que hable con el rey de ellos, a lo que Zou acepta, por lo que tras un rato Zou aparece frente al rey de los lagartos, quien les habla acerca de la alianza que les ofrece el prota, y en eso un soldado lagarto comienza a burlarse del prota al no saber nada de él, lo cual ocasiona de que Zou amenace con decapitarlo usando un hilo, así que el rey lagarto decide disculparse en nombre de su soldado, ya que realmente considera que la alianza puede beneficiar a ambos lados, por lo que ahí Zou decide perdonarle la vida al soldado lagarto, y tras esto el rey le dice a Zou que aceptará la alianza con una condición, lo cual consiste en que el prota se presente ante el rey lagarto para conocerlo, al escuchar esto Zou acepta la condición, por lo que ahí le dice al rey que hará los preparativos, y luego menciona que dentro de una semana él se verá con el prota en ese mismo sitio, por lo que en eso Zou le pide que procuren entrar en batalla hasta entonces, y tras esto él decide retirarse, y luego el rey lagarto se alegra al escuchar esta noticia, así que ahí este decide reunir a todos sus soldados para hablarle de la alianza, y en eso este le pide a todos que contengan a los orcos y resistan por una semana, a lo que los soldados aceptan, y en cuatro días después vemos como los hombres lagarto siguen las órdenes de su rey, sin embargo estos comienzan a perder fuerza, por lo que ahí empiezan a preguntarse si podrán resistir hasta que llegue la ayuda, pero en ese momento vemos como Gaviru regresa a la base de los hombres lagarto, así que ahí este se reúne con su padre nuevamente, a quien le pregunta que por qué no ha hecho un contraataque contra los orcos, a lo que el rey le responde hablándole de la alianza con el prota, pero en eso Gaviru se decepciona de las decisiones de su padre, por lo que ahí este decide tomar el trono por las fuerzas con sus seguidores, así que Gaviru ordena encarcelar a su padre, lo cual hace que su padre se sorprenda, y tras esto Gaviru organiza un contraataque contra los orcos dentro de un pantano, ya que en ese sitio los hombres lagarto pueden obtener la ventaja, pero en eso Gaviru observa como los orcos comienzan a devorar a sus compañeros muertos, lo cual ocasiona de que estos se vuelvan más fuertes, así que Gaviru se sorprende al observar esto, y por otro lado el prota se dirige a visitar al rey lagarto junto a sus hombres, para así crear la alianza con los hombres lagarto, y durante el camino el prota recibe un informe de Sou, quien se encuentra con varios orcos luchando contra el pequeño grupo de hombres lagarto, los cuales son dirigidos por la hija del rey, por lo que Sou le pregunta al prota que es lo que debería hacer, y al escuchar esto el prota le pide que lo salve a todos, a lo que Sou acepta, y mientras tanto el prota decide preocuparse para ayudar a Sou, pero al llegar al sitio el prota nota como Sou ya eliminó a todos los enemigos, lo cual hace que este se sorprenda, y tras esto el prota se reúne con Sou y la hija del rey lagarto, a quien le decide entregar una poción curativa, lo cual hace que esta se recupere enseguida, y tras enterarse de quien la salvó es el mismísimo Rimuru, ella decide pedirle ayuda, para así poder salvar a su padre y a su hermano Gaviru, al escuchar esto el prota le pide a la hija del rey que le explique que ocurrió, así que ahí ella empieza a hablarle de la rebelión de Gaviru y de su lucha actual, y luego ella revela que fue capaz de escapar gracias a su padre, por lo que ahí la hija del rey le pide, ayuda al prota al reconocer su gran poder, y al escuchar esto Shion decide ayudarla, ya que la hija del rey lagarto reconoció la grandeza del prota, por lo que ahí el prota se sorprende de ver como Shion decidió hablar por él, pero tras esto él decide ayudar a los hombres lagarto de todas maneras, así que ahí el prota reconoce a la hija del rey lagarto como una representante, lo cual le permite formar la alianza oficialmente, y luego el prota le pide a Sou que se infiltre en la base de los hombres lagarto, para así liberar al rey de la celda, y mientras tanto el prota decide dirigirse al campo de batalla con los demás, y en un cambio de escena vemos como Gaviru observa la evolución de los orcos, ocasionando de que estos empiecen a ganar ventaja en el campo de batalla, así que Gaviru y sus soldados se ven obligados a retroceder poco a poco, y en eso todos los hombres lagarto son rodeados por el gran ejército de orcos, y luego vemos como aparece un general entre el ejército enemigo, por lo que ahí Gaviru se sorprende al presenciar un aura intimidante, pero aún así este decide retarlo a un duelo uno contra uno, a lo que el general acepta, y en un cambio de escena vemos como Helmut junto a su ayudante llamado Laplace, el cual se alegra de ver que todo va según lo planeado, ya que ambos están observando la batalla en el pantano por medio de una bola de cristal, pero en ese momento vemos como Tray interrumpe la conversación de ambos, y ahí ella le menciona que no pueden ignorar como su bosque está en problemas, por lo que ahí Tray decide expulsar a Helmut y a su ayudante invocando un espíritu elemental, el cual ataca a los demonios, ocasionando así que Laplace se ha herido, así que ahí este decide escapar junto a Helmut usando una de las bombas de humo, y al ver que estos escaparon, Tray decide encargarle el resto al prota, y de vuelta al pantano vemos como Gaviru empieza a luchar contra el general de los orcos, pero tras unos minutos el general le demuestra a Gaviru que él es mucho más fuerte, lo cual le permite llevar la ventaja de la pelea, por lo que los seguidores de Gaviru comienzan a preocuparse por él, sin embargo Gaviru decide no rendirse, lo cual ocasiona de que este continúe atacando al general, pero en ese el general de los orcos derriba a Gaviru, y luego intenta darle el golpe final, sin embargo Gopta aparece y salva a Gaviru, lo cual hace que Gaviru se sorprenda, y tras estos rangas se une al combate también, por lo que el general decide asesinar a Gopta y a Ranga, pero en ese momento comienza a ocurrir varias explosiones alrededor del campo, los cuales son ocasionadas por Ben y Aku y Xion, así que estos comienzan a luchar contra el ejército sin recibir ningún daño, y mientras tanto el prota empieza a observar todo desde el aire, por lo que ahí se sorprende al ver lo fuerte que se han vuelto los ogros, y por otro lado vemos como el general empieza a subestimar los refuerzos de los lagartos, así que en ese momento Ranga decide mostrar su verdadero poder, y ahí este comienza a invocar a varios tornados, con los cuales se elimina al general y a cientos de orcos a la vez, y en eso vemos como el grupo del prota empieza a acabar con varios orcos con facilidad, y por otro lado Sou y la hija del rey lagarto llegan a la base de los hombres lagarto, así que ahí estos logran liberar al rey, el cual le agradece a Sou por haber venido a su rescate, y tras esto el rey se entera de que la alianza se ha formado, por lo que este comienza a llorar de la felicidad, y en ese momento vemos como aparece un poderoso orco, sin embargo Sou lo detiene con sus hilos, y ahí lo aplasta fácilmente, lo cual hace de que el rey de los hombres lagarto quede asombrado, y ahí se da cuenta de que tomó la decisión correcta al haber formado una alianza, y luego en un cambio de escena vemos como el prota sigue observando el campo de batalla, pero en eso él encuentra a Orlord, quien es un poderoso orco llamado Gelt, por lo que ahí el prota decide ponerse la máscara de hechizu, para así prepararse y poner fin a la guerra derrotando a Gelt, pero en ese momento el prota nota como alguien se acerca al campo de batalla, y ahí nos revela que se trata de Gelmund, quien se reúne con Gelt en el campo del pantano, y ahí este comienza a quejarse al darse cuenta de que su plan no está saliendo como quería, ya que él no esperaba que alguien tan fuerte como el prota apareciera en el bosque, y en eso se nos revela que Gelmund trabaja para un rey demonio llamado Clay, el cual planea hacer que Orlord, o más conocido como Gelt, se vuelva un rey demonio bajo su control, y tras esto Gaviru se alegra de ver a Gelmund, ya que Gelmund fue quien le dio el nombre a Gaviru, pero en eso Gelmund le revela que él solo lo hizo para cumplir su objetivo, por lo que a este le dice a Gaviru que lo considera un estorbo actualmente, lo cual hace que Gaviru quede en shock, y en ese momento Gelmund decide matar a Gaviru disparándole un rayo mágico, para así usarlo como alimento para Gel, pero al presenciar esto los subordinados de Gaviru deciden interponerse para protegerlo, lo cual ocasiona de que estos caigan derrotados, así que al presenciar esto Gaviru comienza a llorar por sus compañeros, y ahí Gelmund decide dispararle nuevamente a Gaviru, pero en ese momento el prota aparece y detiene el ataque de Gelmund con mucha facilidad, y luego él entrega varias pociones sanadoras a Gaviru para que cure a todos sus soldados, así que Gaviru comienza a usarlas enseguida, logrando así sanar a todos sus hombres en el proceso, y tras esto el prota decide atrapar a Gelmund usando sus hilos, lo cual hace que éste se sorprenda, y luego el prota comienza a golpear a Gelmund, y ahí es que se da cuenta que Gelmund no es tan fuerte como parecía, por lo que el prota lo derriba con mucha facilidad, y en ese momento Gelmund decide dirigirse hacia Gel, a quien le ordena que mate al prota, pero en eso Gelda asesina a Gelmund cortándole la cabeza, lo cual hace que todos queden sorprendidos, y en ese momento Gel decide devorar a Gelmund, ocasionando que éste evolucione a una clase llamada Orc Disaster, lo cual es capaz de volverse un rey demonio debido a su poder, y al presenciar esto el prota se da cuenta de que debe acabar con Gel, ya que si no lo hace entonces causará un gran desastre, pero en eso los ogros deciden luchar contra Gel, y ahí Aku usa su espada para decapitarlo, sin embargo Gel revela que él es capaz de regenerarse de ataques mortales, y en ese momento Sou encierra a Gel en una prisión hecha por sus hilos, lo cual le permite a Benny dispararle una poderosa técnica de fuego de precisión, y ahí Ranga decide rematarlo disparándole un rayo mágico, pero en eso Gel revela que pudo sobrevivir al ataque de todos, por lo que el prota queda asombrado, y ahí un orco decide ofrecerle su cuerpo a Gel, así que Gel empieza a devorarlo, lo cual le permite recuperar sus fuerzas nuevamente, por lo que ahí Gel intenta atacar a los ogros, sin embargo el prota detiene su ataque, y ahí este les dice a los ogros que él se encargará del resto, así que el prota se acerca a Gel, y en eso decide probar una nueva técnica llamada Gran Sabio, quien activa un modo de batalla automático en el prota, permitiendo así que el Gran Sabio tome control del cuerpo del prota para luchar mejor, por lo que en eso el prota logra luchar en combate cuerpo a cuerpo contra Gel, lo cual ocasiona de que Gel queda asombrado, pero aún así este decide seguir luchando contra el prota, y tras unos minutos Gel logra atraparlo con su mano, por lo que el prota activa un círculo de fuego para atacar a Gel, sin embargo este revela que el fuego no le afecta, así que ahí el prota decide volver a tomar el control de su cuerpo, y luego él se convierte en slime para así devorar a Gel, por lo que ahí Gel intenta evitar que el prota acabe con él, sin embargo el prota demuestra ser muy superior, lo cual le permite devorar a Gel, y en ese momento el prota logra ver el pasado de Gel tras devorarlo, en donde se observa como el pueblo de Gel se encontraba muriendo de hambre, por lo que este decide viajar al bosque Jura para buscar comida, ya que él se enteró de que Veldora ya no estaba protegiéndolos, y tras varios días viajando, este cae completamente agotado al no haber comido nada, sin embargo Gel es salvado por Gelmud, quien le entrega su nombre en ese momento y le ofrece comida, y tras este flashback Gel le dice al prota que él no puede morir, ya que si lo hace sus pecados recaerán sobre su gente, pero en ese momento el prota le dice que él cargará con sus pecados, por lo que ahí el prota hace que Gel pueda descansar en paz dentro de él, al hacer esto vemos como los efectos de la habilidad hambriento desaparecen, lo cual ocasiona que la guerra en el pantano termine, por lo que el grupo del prota comienza a celebrar su victoria, y por otro lado los orcos sienten alivio al ver que su líder podrá descansar en paz, y tras esto el prota se reúne a solas con los ogros, a quienes les dice que ahora son libres de hacer lo que quieran, ya que juntos lograron terminar con el conflicto del ejército de orcos, por lo que ahí el prota les agradece a todos, pero en ese momento Benny le pide que acepte la lealtad de ellos, ya que todos se sienten afortunados de haber conocido al prota, así que al escuchar esto el prota decide aceptar oficialmente a los ogros como sus seguidores, luego al día siguiente el prota se reúne con los hombres lagarto, los orcos y Trey, para así discutir el conflicto actual, y ahí el prota menciona que no acusará a los orcos de ningún crimen, ya que él hizo una promesa con Gel, y sabe que todo ocurrió debido a la hambruna, por lo que tras escuchar esto los orcos quedan asombrados, y tras esto el prota le dice a todos que tiene un plan, el cual consiste en que todas las razas del bosque Jura formen una gran alianza, por lo que ahí el prota decide aceptar a los orcos dentro de su grupo, y al escuchar esto todos en la reunión demuestran estar de acuerdo con el prota, así que ahí Trey reconoce al prota como el líder del bosque Jura y de la alianza, por lo que todos deciden júrrele lealtad al prota, quien les dice que a partir de ahora cuenta con todos, y tras esto el prota decide reunirse a solas con el líder de los orcos, el cual resulta ser el hijo de Gel, y ahí este le entrega el mismo nombre que su padre para que este ere de sus deseos, por lo que ahí Gel le agradece, y después de esto el prota empieza a pasar los siguientes días nombrando a los orcos, lo cual hace que este caiga inconsciente durante un tiempo, y tras esto el prota le da el nombre de Aviru al rey de los hombres lagarto, el cual decide exiliar a Gaviru por haberlo traicionado, sin embargo este le regala su arma antes de partir, por lo que Gaviru comienza a llorar, y tras esto él se encuentra con sus subordinados quienes deciden seguirlo, y después de 3 meses vemos como la aldea del prota ha avanzado gracias a los orcos, por lo que el prota se da cuenta de que podrá construir un sitio lleno de paz, pero en ese momento Sou aparece ante el prota, y ahí éste le informa que cientos de caballeros se acercan hacia la aldea, por lo que en eso el prota decide ir a la entrada junto a sus hombres, y ahí éste se da cuenta de que los caballeros son liderados por Gazelle, así que ahí Kaijin se sorprende y decide recibirlo con gran respeto, y en eso Gazelle revela que ha venido a conocer al prota, ya que él se enteró de la muerte de Org Lord, y de la alianza de los monstruos en el bosque, por lo que Gazelle desea saber si el prota y su aldea son una amenaza para el resto, y en eso él decide retar a un duelo al prota, lo que el prota acepta con gusto, y ahí Gazelle le dice al prota que ganará si logra defenderse con todos sus ataques, y en ese momento vemos como Treya aparece como testigo del duelo, por lo que en eso empieza el duelo entre el prota y Gazelle, el cual demuestra ser un gran espadachín, sin embargo el prota logra detener a cada uno de sus ataques, ya que él ha estado entrenando con Haku, por lo que el prota logra superar la prueba, y en ese momento se nos revela que Haku fue el maestro de Gazelle, siendo este el motivo por el cual el prota reconoce su estilo tan rápido, y tras esto el prota tiene una reunión formal con Gazelle, en donde deciden formar una alianza entre Wargon y el bosque Jura, y ahí deciden nombrar el bosque como la Federación Tempest, por lo que Rigur propone nombrar la capital como ciudad Rimuru, a lo que todos aceptan, así que tras esto el prota forma un tratado con Gazelle oficialmente, y dos días después de esto vemos como Gazelle vuelve a visitar al prota, y este decide traerle a Vesta para que trabaje para él, ya que Gazelle no puede tenerlo a su servicio, por lo que en eso Vesta decide disculparse con el prota y con Kaijin, y luego este le pide al prota que le permita trabajar para él, a lo que el prota acepta tras ver que Kaijin está de acuerdo con esto, ocasionando así que Vesta se vuelve el primer investigador de la Federación, y tras esto el prota nota que Gaviru y sus hombres han llegado a la ciudad, para así ofrecerle sus servicios al prota, y en eso vemos como la hermana de Gaviru aparece, ya que el rey Aviru la envió para conseguir más experiencia, y ahí el prota decide aceptar a los hombres lagarto también, por lo que este decide darles un nombre a todos, y ahí el prota se entera de que los nombres pueden sobreescribirse, así que Gaviru consigue evolucionar recibiendo el mismo nombre, y luego el prota nota como algunos hombres lagarto toman forma humana al evolucionar, por lo que la hermana de Gaviru cambia de forma al recibir el nombre Soka, y en eso él decide dejar a Soka y a sus subordinados al cuidado de Sou, así que Sou decide entrenarlos, y luego en un cambio de escena vemos como Klai está reunido con varios reyes demonios, los cuales se encuentran hablando acerca del prota, y ahí un rey demonio llamado Milling se interesa por él, así que ella decide ir a visitar al prota al bosque, lo cual ocasiona de que el prota sienta su enorme poder mágico, por lo que él decide salir de la ciudad, y una vez afuera el prota se encuentra con Milling, lo cual le dice que ha venido a presentarse, por lo que el prota se sorprende al escuchar esto, pero en ese momento vemos como los ogros del prota aparecen y atacan a Milling, ya que ellos consideran de que ella es una gran amenaza, lo cual hace que Milling se enoje, y por otro lado Ranga intenta llevar al prota a un lugar seguro, sin embargo el prota decide detenerlos, y luego le pide a los ogros que retrocedan, ahí el prota se da cuenta de que Milling está muy confiada debido a su poder, así que él decide usar esto a su favor, por lo que el prota invoca un poco de miel, con la cual logra manipularla debido a que ella no había probado la miel nunca, por lo que ahí el prota la convence de hacerse amigos, a lo que Milling acepta, y ahí ella le dice al prota que desea conocer su aldea, así que el prota se ve obligado a llevar a Milling a la capital, en donde la presenta ante todos los aldeanos, los cuales se sorprenden al ver que se trata de un rey demonio, pero en eso el prota le pide a todos que la traten bien, ya que a partir de ahora ella será una aliada nueva, por lo que los aldeanos se alegran al tener como aliada a alguien tan poderosa, y después de estos sucesos el prota visita a Vesta en su laboratorio, a quien le menciona que él desea dormir y soñar, ya que a pesar de poder tomar una forma humana, éste es incapaz de dormir, y ahí el prota le dice a Vesta que desea poder flojear de vez en cuando, así que al escuchar esto Vesta acepta y ayuda al prota, y tras un rato Vesta le entrega varias pastillas para dormir, por lo que el prota decide probarlas en su habitación, y al hacerlo él cae completamente dormido, lo cual ocasiona de que el prota tenga su primer sueño dentro de este nuevo mundo, en donde éste aparece en una habitación junto a Xion y Shuna, las cuales comienzan a vestir al prota de distintas maneras para entretenerse, y en ese momento el prota se da cuenta de que en su ciudad no tiene nada con que divertirse, así que tras este sueño el prota se le ocurre enseñarles un deporte a los ciudadanos, para que de esta manera ellos puedan divertirse en sus ratos libres, por lo que el prota decide reunir a todos los habitantes de la ciudad Rimuru, y ahí éste les habla a todos acerca del sumo, lo cual hace que todos parezcan confundidos al escuchar de este deporte, así que el prota comienza a explicarles las reglas del sumo para que todos se entiendan, y tras explicar las reglas y las restricciones, el prota decide crear dos torneos de sumo, para que así puedan participar tanto hombres como mujeres, y luego vemos como los enanos construyen dos campos de sumo, por lo que los participantes se reúnen en la zona con el prota, y ahí Rigur menciona que los premios se escogieron por una encuesta, así que en eso se revela que el premio de la mujer ganadora será una cita con el prota, y por otro lado el premio del hombre ganador será poder descansar en el regazo de Shuna, por lo que al escuchar esto ambos lados se motivan a participar, y después de unos minutos vemos como comienzan los dos torneos de sumo, sin embargo el prota decide observar solo el torneo de las chicas, ya que él se da cuenta de que el torneo de los hombres lo ganará a Benny con gran facilidad, y tras esto vemos como Soka se enfrenta a Xion, pero tras unos minutos Xion rompe la ropa de Soka con un cuerno por accidente, lo cual ocasiona de que Soka se avergüence y se retire del campo, y luego vemos como Shuna le toca enfrentarse a Milling, por lo que al ver esto el prota decide ponerle varias restricciones al ser un rey demonio, lo cual hace de que Milling se sienta halagada, y tras esto vemos como empieza el combate entre Shuna y Milling, pero tras un rato forcejeando estas ocasionan que el campo sea destruido, lo cual hace que ambas caigan al suelo, sin embargo el prota decide eliminar a Milling por incumplir una norma del sumo, así que tras esto empieza la final de las mujeres entre Shuna y Xion, pero al no haber campos el prota decide crear el sumo de traseros, lo cual se lleva a cabo en un ring pequeño y pierde quien salga de este, así que ahí ambas comienzan a enfrentarse para intentar ganar, sin embargo Shion y Shuna destruyen el ring, ocasionando de que el prota declare un empate, pero en ese momento se nos revela que todo lo ocurrido fue parte del sueño del prota, lo cual hace que el prota decida no volver a usar las pastillas de Vesta, y luego vemos como el prota empieza a tener problemas con Shion y Shuna, ya que estas no dejan de pelearse por él, al poseer un cuerpo bastante blando, así que en eso a él se le ocurre conseguirle un cojín a cada una para evitar ser usado, y luego el prota le pregunta a Shuna si existe alguna tela suave y estirable, a lo que ella le responde diciéndole que sí, por lo que Shuna le dice que ella se encargará de conseguirla, y ahí el prota decide encargarse del relleno del cojín, así que él visita a un subordinado de cajín llamado Garm para pedirle ayuda, y en eso Garm le habla al prota acerca del producto llamado Sarasa, el cual se encuentra en un gran lago dentro del bosque, pero en eso Garm le advierte que en ese lago hay un monstruo muy peligroso, por lo que ahí él le pide que tenga mucho cuidado, al escuchar esto el prota decide reunir a los ogros, lagartos y algunos duendes, para así ir juntos al lago, y en eso Shion le pregunta al prota para qué necesitan la Sarasa, sin embargo el prota decide mentirle para que su regalo sea una sorpresa, y tras esto los chicos comienzan a viajar, y después de un rato todos logran llegar al lago, en donde el prota logra observar la Sarasa en el centro, lo cual hace de que éste se alegre, pero antes de recolectar la Sarasa el prota decide descansar, así que todos comienzan a comer, ahí Shion intenta ofrecerle una bola de arroz al prota, pero en eso Shion se tropieza, y hace que la bola de arroz caiga en el lago, y tras esto los chicos comienzan a prepararse para ir al lago, así que todos se ponen un traje de baño hecho por Garm, lo cual hace que el prota se alegre de ver esto, y en ese momento vemos como Millen aparece en la orilla del lago, ya que ella se encuentra molesta al ver que el prota no la invitó, pero ahí el prota decide explicarle su plan, lo cual hace que ella desea ayudar, y tras esto el grupo del prota entra al lago para ir al centro y buscar la Sarasa, pero en ese momento el prota se ha arrastrado por unos tentáculos, y ahí éste se libera usando un corte de agua para regresar a la superficie, al hacerlo éste nota como todos sus amigos fueron atrapados por esos mismos tentáculos, así que él decide buscar al monstruo en el fondo del mar, y al encontrarlo el prota nota como el monstruo intentó comer la bola de arroz de Shion, siendo éste el motivo por el cual está tan molesto, así que en eso el prota decide entregarle una comida más rica, lo cual ocasiona que el monstruo se tranquilice y decida soltar a los chicos, y tras esto todos logran llegar a la zona de la Sarasa, y ahí el prota le dice que él ya habló con el monstruo, por lo que ya no tendrán problemas con él, así que tras esto todos deciden recolectar la Sarasa, pero tras un tiempo vemos como Shion y Shuna siguen peleando por el prota, el cual se decepciona al darse cuenta de que los cojines que logró crear no funcionaron, y luego en un cambio de escena vemos al maestro del gremio de Blue Moon llamado Fuse, el cual se encuentra conversando acerca del prota con un hombre, y ahí Fuse menciona que aún no sabe si el prota puede ser peligroso, por lo que él decide ir a visitar al prota para juzgarlo con su propia cuenta, y tras esto Fuse se reúne con los tres aventureros de Blue Moon, con quienes decide salir hacia la Federación Tempest, y por otro lado el prota se encuentra en el laboratorio de Vesta, quien le revela que pudo replicar las pociones del prota, por lo que el prota lo felicita, y ahí Cajin le menciona que debería usar las pociones para comercializar en otras naciones, lo cual hace que el prota le parezca una muy buena idea, pero en ese momento de la conversación es interrumpido por una gran explosión en la ciudad, así que el prota decide ir a ver qué está ocurriendo, y en eso observa como Millin derrotó a un rey animal llamado Pobio, quien apareció con sus hombres en nombre del rey demonio Carrión, para así investigar a los monstruos de la ciudad, sin embargo este lastimó a Rigurd por ser tan impulsivo, siendo este el motivo por el cual Millin decidió actuar y noquearlo, por lo que tras enterarse de esto el prota regaña a Millin por ser tan impulsiva, y luego él decide sanar a Pobio para conversar con él, pero una vez en la reunión Pobio empieza a menospreciar al prota, lo cual hace que todos sus seguidores se molesten, sin embargo el prota los tranquiliza y le pide explicaciones a Pobio, quien le dice que viene un hombre de Carrión tras ver que el prota derrotó a Orglord, y tras saber esto el prota decide dejar ir a Pobio, pero antes le dice que si Carrión desea hablar con él entonces deberá avisarle, y por otro lado vemos como Fuse y los aventureros están en el bosque, en donde se encuentran con un grupo de investigadores del reino Falmouth, quienes son liderados por un guerrero llamado Young, los cuales también desean hablar con el prota, y ahí vemos como Young decide proteger a Fuse y los demás de varios monstruos, pero en eso Gopta aparece junto a Ranga, para así derrotar a los monstruos y usarlos como alimento, y tras esto vemos como Fuse y Young se reúnen con el prota, quien se decide a presentarse ante ellos, y después de hablar un rato el prota decide hacer un contrato con Young, para que él diga que venció a Orglord, y que el prota solo los ayudó, ya que de esa manera la federación podrá tener una mejor imagen ante el mundo, así que Young acepta, y por otro lado Fuse se entera de que el prota ha formado una alianza con Wargon, ya que él se encuentra con Vesta, quien empieza a hablarle acerca del prota, por lo que Fuse se sorprende al escuchar esto, así que este empieza a ver de una manera distinta al prota, por lo que el prota consigue tener una mejor imagen ante el reino Blumon, y luego en un cambio de escena vemos como Fobio se encuentra muy enojado, ya que él fue reculizado por Milling debido a su gran poder, lo cual hace de que este desee de vengarse de ella de algún modo, y en ese momento vemos como aparecen unos sujetos enmascarados llamados Food y Tear, quienes revelan pertenecer a un grupo llamado Alianza de Arlequines, el cual es el grupo el cual pertenecía a Gelmuth, ya que estaba bajo el mando de Clay, y ahí estos le dicen a Pobio que ellos pueden ayudarle a vengarse de Milling, ya que ellos planean a ayudarlo a volverle un rey demonio, lo cual ocasiona de que Pobio se sorprenda, y en ese momento Food le habla a Pobio acerca de una criatura llamada Chari, lo cual poseía un enorme poder y ahora está a punto de revivir nuevamente, por lo que ahí Food le dice que él puede obtener su poder para tener su venganza, y al escuchar esto Pobio decide aceptar la propuesta de los Arlequines, así que este decide ir al sitio en donde se encuentra sellado Chari, y tras viajar un rato Pobio llega a la cueva de la poderosa criatura, y ahí Food le revela que él debe entregarle su cuerpo a Chari, para así poder que este reviva y le dé el poder necesario para vengarse, por lo que Pobio se sorprende al saber que será el recipiente de Chari, pero tras pensarlo un poco este decide aceptar ser el recipiente, así que en eso Pobio entra a la cueva por su propia cuenta, lo cual hace que los Arlequines comiencen a festejar al haber cumplido su objetivo, y por otro lado vemos como el Prota continúa con sus deberes como líder de la ciudad, pero en eso él y sus seguidores comienzan a sentir una presencia conocida, lo cual hace que los subordinados del Prota se pongan en guardia, y en ese momento vemos como aparece una Adriade llamada Tría, quien revela ser la hermana menor de Trey, y ahí ella le dice al Prota que ha aparecido en su ciudad por una emergencia, y en eso Tría le dice que ha revivido la calamidad llamada Chari, el cual posee una violencia parecida a la de un rey demonio, y luego Tría menciona que Trey intentó detenerlo junto a otras griades, sin embargo estas no lograron ser rivales para Chari, y ahí Tría le dice al Prota que la criatura se está dirigiendo hacia la federación, siendo este el motivo por el cual Tría decidió advertirle al Prota, ya que este debe prepararse una buena estrategia para luchar en el aire contra Chari, y al escuchar esto el Prota decide reunir a sus guerreros para que así puedan escuchar a Tría, quien revela que Chari nació en una nube mágica creada por Veldora, lo cual hace de que este sea de alguna manera su hijo, por lo que al escuchar esto el Prota se sorprende, y tras esto Tría menciona que Chari está acompañado de 13 tiburones voladores, los cuales protegen a Chari de cualquier enemigo, por lo que ahí menciona que la situación es bastante negativa, y ahí Miling decide intervenir y mencionar que ella podría derrotarlos por su propia cuenta, pero en eso Xion la detiene y le dice que este es un problema de la ciudad, por lo que el Prota y sus hombres deberán encargarse de esto sin ayuda de Miling, y al escuchar esto Miling se desanima, y por otro lado el Prota decide hacer los preparativos para derrotar a Chari, al día siguiente vemos como el Prota y sus hombres se preparan para recibir la calamidad, los cuales se encuentran acercándose junto a sus monstruos, así que en eso el Prota ordena a sus subordinados atacar a los tiburones voladores, por lo que en eso vemos como Miling y los ogros empiezan a luchar, y por otro lado Gel y Gaviru comienzan a cooperar, para así derrotar a los tiburones, y mientras tanto el Prota decide permanecer observando la batalla a lo lejos, pero en eso vemos como Miling aparece detrás de él, lo cual hace que el Prota la regañe debido a que él pidió que estuviera en la ciudad, al escuchar esto Miling le dice que estaba aburrida, por lo que ella decidió venir para observar la pelea, así que el Prota decide permitir que ella se quede, y tras esto vemos como Zoe y sus subordinados se unen a la pelea, logrando así derrotar a varios tiburones, y luego Shion decide unir fuerzas con Ranga para derrotar más enemigos, ocasionando así que todos los tiburones voladores sean derrotados, así que en ese momento todos deciden concentrarse para atacar a Shari, sin embargo este logra resistir todos los ataques con facilidad, por lo que tras esto Shari libera a sus miles de escamas, los cuales usa para atacar a los subordinados del Prota, quienes comienzan a tener desventajas en la pelea, así que en ese momento el Prota decide intervenir para protegerlos a todos, y ahí el Prota se acerca a Shari mientras esquiva sus ataques, y en eso este comienza a analizar el cuerpo de Shari para encontrar una debilidad, y mientras tanto el Prota comienza a atacar a Shari desde arriba, por lo que sus subordinados deciden aprovechar esta oportunidad para atacar desde abajo, pero tras varias horas de pelea el Prota nota que Shari sigue ileso, lo cual ocasiona de que este se pregunte que debería hacer, sin embargo el Prota comienza a notar que Shari intenta decirle algo, así que ahí el Prota decide analizarlo con gran sabio, y tras esto el Prota se da cuenta de que el objetivo de Shari siempre fue Milling, por lo que ahí el Prota decide comunicarse con ella y hablarle de esto, y en eso Milling nota que Fobio es el recipiente de Shari, y al saber que él nunca fue el objetivo el Prota decide encargarle el resto a Milling, lo cual usa su enorme poder y así logra eliminar a Shari con facilidad y liberar a Pobio, y tras esto el Prota decide sanarlo, y ahí Pobio se disculpa con todos, ya que este fue manipulado por los arlequines, por lo que ahí él decide hablarle de ellos al Prota y a los demás, y tras esto vemos como el rey demonio Carrion aparece, y ahí este golpea a Pobio dejándolo inconsciente, y luego Carrion se disculpa con el Prota por los problemas causados, por lo que ahí este promete nunca atacar a la federación, lo cual hace que el Prota se tranquilice, y tras esto Carrion decide retirarse junto a su subordinado, por lo que en ese momento el Prota decide regresar a la ciudad con los demás, y una vez en la ciudad todos deciden tener un gran festín, por lo que todas las razas de la federación empiezan a celebrar juntas, y por otro lado vemos como el Prota toma un baño con las chicas, así que ahí este aprovecha la oportunidad para agradecerle a Milling por la ayuda, lo cual hace que ella se alegre de escucharlo decir esas palabras, pero tras esto Milling menciona que tendrá que dejar la ciudad, ya que ella debe atender sus responsabilidades como rey demonio, pero en ese momento Milling se despide del Prota y también de las chicas, para así ir a reunirse con los demás reyes demonio, y tras esto el Prota decide descansar, pero en ese momento empieza a tener una visión de los alumnos de Chizu, lo cual hace que el Prota comience a llorar inconscientemente, ya que él logra sentir un lamento de Chizu, así que en ese momento el Prota decide buscar a esos niños, por lo que ahí él reúne a los líderes de cada grupo de la ciudad, y en eso el Prota les anuncia que estará fuera por un tiempo, así que ahí le pide a cada uno de ellos que trabajen juntos, y al escuchar esto todos deciden desearle un buen viaje al Prota, y tras esto el Prota comienza a viajar junto a Ranga hacia el reino Ingracia, el cual resulta ser un reino lleno de humanos, y durante el viaje se nos revela que los niños estudian en la Academia Libertad, el cual fue fundada por un estudiante de Chizu llamado Yuki, al saber de su nombre el Prota deduce que Yuki también es japonés, y luego de tres días vemos como el Prota logra llegar a Ingracia, así que ahí le pide a Ranga que se oculte en su sombra para no llamar la atención, y después de esto el Prota entra al reino, en donde se sorprende al ver lo avanzado que está para la época del mundo, y tras pasear durante un rato el Prota decide visitar a Yuki, por lo que este se dirige a su oficina para esperarlo, y después de unos minutos Yuki aparece frente al Prota, pero en eso este nota que el Prota posee la máscara de Chizu, lo cual hace que Yuki se alarme y decide atacarlo, sin embargo el Prota lo detiene, y ahí le hace entender que él también proviene de Japón, por lo que Yuki se tranquiliza, y tras esto el Prota decide hablarle de Chizu, y luego él empieza a hablarle a Yuki acerca del Japón actual, lo cual hace que Yuki queda asombrado, y después de una larga conversación con el Prota, el Prota le dice a Yuki que desea ver a los niños, a lo que Yuki acepta, por lo que él decide volver al Prota un profesor de la Academia Libertad, y luego Yuki le revela al Prota que los niños morirán dentro de unos años, ya que al ser invocados estos reciben una energía demasiado grande para ellos, pero en eso el Prota le dice que él pensará en algo para salvarlos, y tras esto el Prota decide entrar al salón de clases para conocer a los niños, los cuales son cinco pequeños llamado Ken, Ryo, Gale, Alicia y Kuroe, y ahí el Prota decide pasar lista, sin embargo este nota como ninguno de los niños le presta atención, por lo que al ver esto el Prota decide invocar a Ranga, lo cual hace de que estos se vean obligados a decir su nombre para pasar lista, y tras esto Ken se enoja porque el Prota los amenazó con Ranga, sin embargo Ranga decide demostrarle que él no les hará daño, y luego el Prota se presenta como el nuevo profesor de los niños, y ahí les advierte que él no es tan amable como Chizu, por lo que en eso el Prota les pide que se preparen para hacer una prueba, y al escuchar esto los niños comienzan a quejarse, y luego Ken menciona que estudiar no sirve de nada porque pronto morirán, y en eso los niños le dicen al Prota que los demás profesores les dejan jugar siempre, siendo este el motivo por el cual ellos no han estudiado desde que llegaron a la academia, pero al escuchar esto el Prota les dice que la prueba será divertida, así que en eso él decide llevarlos afuera de la academia, y una vez ahí el Prota les menciona a cada uno que lucharán contra él, y luego les dice que estos ganarán si logran derrotar al Prota en menos de 10 minutos, al escuchar esto los niños comienzan a confiarse, por lo que ahí deciden aceptar la prueba con la condición de que Ranga no participe, a lo que el Prota acepta, pero en eso él le dice a todos que si él los derrota estos tendrán que respetarlo, y tras esto Ken decide ser el primero en hacer la prueba, por lo que él intenta atacar al Prota, sin embargo el Prota esquiva cada uno de sus ataques con mucha facilidad, y al notar esto Ken decide liberar su magia de fuego, para así intentar derrotar al Prota, pero en eso el Prota evita su poder fácilmente, lo cual le permite derrotar a Ken al haber pasado los 10 minutos, por lo que Ken se retira completamente impotente, y tras esto Kuroe decide ser la siguiente en luchar contra el Prota, y en eso ella crea una jaula de agua, la cual usa para encerrar al Prota, y ahí Kuroe le pide que se rinda, ya que ella planea usar varias espadas de agua para acabar con él, al notar esto el Prota se sorprende de la habilidad de Kuroe, pero en eso este le revela que él es capaz de atravesar la jaula de agua fácilmente, por lo que todos se sorprenden al presenciar esto, y ahí el Prota felicita a Kuroe por usar muy bien su magia, y luego Kuroe empieza a llorar tras perder la prueba, y después de esto vemos como Gale aparece para ser el siguiente en luchar, así que él comienza a dispararle varias balas mágicas al Prota, sin embargo el Prota absorbe las balas con mucha facilidad, lo cual hace que Gale quede asombrado, y al ver que sus poderes no son efectivos, Gale decide rendirse, y tras esto Ryo decide ser la siguiente en hacer la prueba, y ahí este revela que su habilidad le permite entrar en modo Berserker, lo cual hace que Ryo pierda el control y ataque con furia al Prota, sin embargo el Prota logra esquivar todos los ataques de Ryo durante 10 minutos, ocasionando que Alice sea la última que quede por luchar contra el Prota, y ahí ella revela que su poder le permite controlar objetos, por lo que Alice empieza a controlar varios peluches para que ataquen al Prota, sin embargo el Prota evita todos los ataques con gran facilidad, lo cual ocasiona de que este derrote a los 5 alumnos de Chizu, y ahí se nos revela que el Prota había hecho la prueba para intentar salvar a los niños, ya que esperaba que los niños gastaran más magia de lo normal, sin embargo el Prota nota que esto no ha funcionado, el cual hace que este se decida a buscar otra forma de salvar a los niños, y ahí el Prota les promete a los niños que él los salvará a todos, así que en eso él decide jurarlo por la máscara de Chizu, por lo que al ver la máscara los niños se sorprenden, y ahí el Prota menciona que Chizu les encomendó a sus alumnos, así que al escuchar esto todos los niños deciden confiar en el Prota, por lo que a partir de ese momento todos deciden llamarlo maestro, lo cual hace que el Prota se alegre de escuchar esto, en ese momento el Prota comienza a recordar que Ifrit poseyó a Chizu por órdenes de león, por lo que ahí se le ocurre una nueva manera de salvarle la vida a los niños, y después de unos días el Prota usa zona de teletransportación, lo cual lo lleva hacia el bosque para buscar a Trey, quien le da la bienvenida al Prota, y ahí el Prota le pregunta a Trey dónde puede encontrar los espíritus superiores, a lo que Trey responde diciendo que existe la morada de los espíritus, lo cual es gobernada por la reina de los espíritus, pero en eso Trey le dice al Prota que no sabe dónde se encuentra la morada, ya que la reina actual ha cambiado la entrada del sitio, por lo que el Prota se desanima al escuchar esto, y después de un mes vemos como el Prota decide hacer un picnic con los niños, por lo que todos salen de la ciudad para comer juntos afuera, y ahí este les dice que antes de comer tendrán un combate de entrenamiento, lo cual hace que los niños se quejen, pero en eso este les menciona que si ganan, él les regalará una manga, ya que con sus habilidades el Prota es capaz de imprimir sus recuerdos, por lo que al ver esto los niños se alegran mucho, y tras unos pocos minutos el Prota los derrota a todos, sin embargo el Prota decide entregarles el manga de todas maneras, pero en ese momento el Prota y Ranga empiezan a sentir la presencia de un ser poderoso, el cual comienza a acercarse a ellos, y en eso nos revela que la criatura se trata de un Sky Dragon, quien aparece para atacar a la ciudad, y al presenciar esto el Prota decide ir a ayudar a los ciudadanos, por lo que ahí le pide a Ranga que se quede cuidando a los niños, a lo que Ranga acepta, y tras esto el Prota comienza a dirigirse hacia la ciudad, y una vez ahí este detiene al ataque del Sky Dragon para proteger a las personas, y al hacerlo el Prota se da cuenta de que el Sky Dragon es más débil que Chari, por lo que ahí el Prota absorbe la criatura con gran facilidad, y luego el Prota decide regresar con los niños, y tras esto el Prota es citado por Yuki, quien le dice al Prota que ha recibido una invitación para comer de un mercader llamado Mire, ya que este fue salvado por el Prota durante el ataque del Sky Dragon, así que el Prota decide aceptar la invitación de comer, y una vez ahí Mire le agradece por haberlo salvado, y tras esto el Prota decide invitar a Mire a su ciudad, para que así este le ayude a vender sus productos, y al escuchar esto Mire acepta la propuesta del Prota, y después de la cena el Prota decide despedirse de Mire, pero en eso él se entera de que el asistente de Mire conoce la morada de los espíritus, ya que esta proviene de una tierra que se encuentra cerca, por lo que el Prota decide pedirle información a cambio de dinero, a lo que el asistente acepta, y ahí el Prota se entera de que la morada de los espíritus está en el parque Ur, así que el Prota decide ir allí junto a los niños y Ranga, y tras un rato el Prota logra encontrar la entrada de la morada de los espíritus, por lo que los niños comienzan a ponerse nerviosos, sin embargo el Prota les dice que él y Ranga se encargarán de protegerlos, así que tras esto todos deciden entrar, y en eso comienzan a avanzar muy rápido, y durante el camino el Prota nota que hay varias trampas en la morada, los cuales están puestos para desorientarlos, sin embargo el Prota logra crear un mapa mental usando a Gran Sabio, lo cual le permite seguir avanzando con mucha facilidad, pero en eso estos son detenidos por una misteriosa voz, quien guía a todos a una habitación vacía, y una vez ahí la voz invoca a un enorme golem, el cual es invocado para hacerle una prueba al Prota, quien se da cuenta de que este debe derrotarlo, así que ahí el Prota le pide a todos que retrocedan, y en eso el Prota le pide al Gran Sabio que analice al golem, y al hacerlo el Prota nota que el golem posee un gran poder mágico, lo cual hace que él se dé cuenta de que el golem es más fuerte que el Sky Dragon, y tras esto el golem intenta atacar al Prota, pero en eso el Prota lo esquiva mientras empieza a evaluar la situación con Gran Sabio, para así descubrir una manera de derrotar a su enemigo, y luego de esto usa hilos para atrapar al golem, los cuales ocasionan de que el golem quede inmovilizado, así que tras esto el Prota decide usar una poderosa técnica de fuego, lo cual dispara en contra del golem, ocasionando de que este se reduzca a polvo, por lo que los niños se alegran al ver como el Prota derrotó a su enemigo, y tras esto el Prota le pide a la voz que se muestra ante él, ya que el Prota descubrió su localización, por lo que en eso la voz decide presentarse, y en eso esta revela ser la reina de las hadas llamada Rami, lo cual también posee un título como rey demonio, por lo que el Prota se sorprende al enterarse de esto, y en eso Rami comienza a quejarse porque el Prota destruyó su golem, pero en eso el Prota le pide ayuda para encontrar unos espíritus superiores para los niños, ya que a cambio de esto él le ayudará a ella a construir un nuevo golem, por lo que al escuchar esto Rami decide aceptar la propuesta, y en eso Rami lleva al Prota y a los niños a la morada de los espíritus, y durante el camino el Prota le habla a Rami acerca de Trey, lo cual ocasiona de que Rami se alegre, ya que ella aún conserva los recuerdos de la anterior reina de los espíritus, por lo que el Prota se sorprende al escuchar esto, y ahí Rami le pide al Prota que le diga a Trey que venga a visitarle algún día, a lo que el Prota acepta, y después de un tiempo todos logran llegar a la parte más profunda de la morada, y ahí el Prota nota que este sitio está lleno de energía natural, lo cual hace que este recuerde la cueva de Veldora, y en eso Rami menciona que en la cima hay espíritus que tienen su propia voluntad, por lo que ahí Rami le dice a los niños que cada uno deberá invocar a su espíritu, sin embargo el Prota decide ayudar en el proceso, para así invocar a un poderoso espíritu para cada uno de los alumnos, así que en ese momento el Prota comienza a subir a la cima junto a los cinco niños, y ahí Gales se ofrece a ser la primera persona en invocar un espíritu, así que en eso él empieza a orar, y tras un rato el Prota observa como aparecen varios espíritus menores, lo cual hace que el Prota piense que esto no será suficiente, así que ahí él decide usar una nueva técnica con la cual absorbe a los espíritus menores, para así unirlos y crear un espíritu superior de tierra, y tras esto el Prota decide unificar al espíritu con Gale, ocasionando que la energía sin control dentro de su cuerpo comience a calmarse, así que ahí el Prota se da cuenta de que su idea sí funciona, lo cual hace de que Gales se alegre al enterarse de que podrá seguir viviendo, y tras esto Alice se ofrece a ser la segunda en invocar a su espíritu, por lo que el Prota decide hacer el mismo procedimiento, lo cual le permite crear un espíritu artificial de espacio, así que el Prota lo unifica a Alice, y tras esto Ken decide ser el tercero en invocar a su espíritu, pero en eso Ken nota como aparece un espíritu superior de luz, quien se empieza a interesar en Ken, ya que él considera que Ken tiene el potencial para ser un héroe en el futuro, por lo que éste decide cuidar a Ken y vivir dentro de él, y tras esto Ryo se ofrece a ser el próximo niño en invocar a su espíritu, y ahí éste empieza a invocar a varios espíritus menores, por lo que el Prota los absorbe, lo cual le permite crear un espíritu superior artificial de agua y viento, así que el Prota lo unifica a Ryo, y tras esto Kuroe decide orar para invocar al último espíritu, pero en eso el ambiente empieza a cambiar, y luego aparece un misterioso cuerpo espiritual, el cual se acerca al Prota para besarlo, y tras esto el cuerpo espiritual entra dentro del cuerpo de Kuroe, y ahí el Prota decide analizarla, y en eso él nota que Kuroe se ha curado de la enorme energía que poseía, así que al no ver otro problema, el Prota decide quedarse tranquilo, y luego los niños comienzan a agradecerle a Rami, lo cual hace que Rami se sonroje, y luego el Prota crea un golem para estar a mano con Rami, por lo que tras esto el Prota regresa al reino Ingracia con los niños, y ahí éste empieza a conversar con Yuki, quien le agradece al Prota por haber salvado a los niños, y tras esto vemos como el Prota regresa a la academia con sus alumnos, quienes empiezan a jugar voleibol mientras el Prota descansa, y en eso Ranga aparece frente al Prota, y ahí le pregunta qué es lo que hará ahora ya que salvo a los niños, a lo que el Prota responde diciéndole que regresará a la ciudad tras descansar un poco, así que tras esto Ranga decide descansar junto al Prota, pero en eso vemos que el Prota recibe un balonazo por culpa de los niños, y ahí éstos invitan al Prota a jugar con ellos, y al escuchar esto el Prota acepta la invitación, pero en eso los niños comienzan a usar al Prota como balón, lo cual hace de que éste se sorprenda, y tras esto el Prota se dirige al salón de profesores para reunirse con sus compañeros, y ahí éste es recibido por un profesor llamado Jeff, el cual posee una rivalidad con el Prota, y en eso Jeff le habla acerca de la prueba anual conocida como Entrenamiento Fuera, la cual se hace para evaluar a todos los estudiantes, y en eso una profesora llamada Tiz le pregunta al Prota si su clase no participará, a lo que el Prota responde diciendo que ellos no necesitan hacer la prueba, ya que el Prota no desea esforzarse realmente, pero en eso Jeff le dice al Prota que sus alumnos ni siquiera tienen un equipo adecuado, ya que éstos deben tener sus propias armas y armaduras al graduarse, y tras esto Jeff le dice que de todas maneras su clase será quien gane la prueba, lo cual ocasiona que el Prota se enoje, y en ese momento el Prota le dice a sus alumnos que participarán y tendrán equipos, así que Jeff se alegra al escuchar esto, y ahí le dice que le mostrará las habilidades de sus estudiantes, por lo que el Prota decide decirle lo mismo de sus alumnos, y tras esto Tiz comienza a explicarle los detalles de la prueba al Prota, y ahí ella menciona que la prueba se divide en dos partes, siendo que la primera consiste en que los alumnos deben escoltar a un maestro, a quien deben llevar en un lapso de 5 a 7 días a una ciudad llamada Guratol, y ahí Tiz le dice que durante el viaje el maestro debe evaluar a los alumnos, y a su vez éstos tendrán prohibido ayudarlos durante el viaje, y luego Tiz le habla al Prota de la segunda parte de la prueba, la cual consiste en hacer una expedición en una cueva artificial afuera de Guratol, en donde deberán encontrar un certificado de conquista en las profundidades de la cueva, y tras esto Tiz le dice que el maestro de la clase ganadora recibirá 10 monedas, y ahí el Prota se da cuenta de que con ese premio podrá comprarse un buen escritorio, así que en eso éste decide esforzarse en ayudar a los niños, y tras esto él los reúne a todos en el salón, y ahí éste les dice a los niños que cada uno debe elegir un arma, así que en eso Ken pide una espada, Gale una lanza y un escudo, Ryo un arco y flecha, y Kuroe una espada pequeña, y Alice varios conais. Al escuchar esto el Prota decide regresar a la Federación Tempest, pero antes de hacerlo, éste les deja un libro de supervivencia a los niños, y luego el Prota regresa a la ciudad Rimuru, por lo que al hacerlo todos lo reciben con gran alegría, pero en eso el Prota les menciona que no ha venido a quedarse, lo cual hace que éstos entristezcan, y ahí el Prota les dice que él volverá muy pronto, pero tras esto él le pide ayuda a los enanos y a Kuro, para que así preparen las armas que los niños pidieron, y después de esto el Prota les pide un carruaje para viajar de nuevo, así que éstos deciden construirlo, y tras conseguir todo lo que necesitaba, el Prota decide regresar a Ingracia, por lo que todos se despiden del Prota con lágrimas en los ojos, y una vez de vuelta en la academia, el Prota les entrega las armas a los niños, quienes se alegran al poder obtener artículos raros y especiales, y después de esto el Prota decide llevar a los niños afuera para que vean el carruaje, y al verlo éstos se asombran, ya que el carruaje es una casa rodante, pero en eso Kuroe le pregunta al Prota quién moverá el carruaje, y ahí el Prota piensa en Ranga, sin embargo éste recuerda que la regla prohíbe que los profesores ayuden a los alumnos, por lo que ahí el Prota se da cuenta de que no hay quien pueda mover el carruaje, pero en ese momento Gale le dice que posee una magia que él aprendió a usar hace poco, así que ahí Gale invoca un gnomo gigante para que éste tire del carruaje, y al ver ésto todos se asombran, por lo que Alice felicita a Gale, y tras ésto el Prota decide prepararlos a todos para el día de la prueba, y después de un tiempo vemos cómo llega el día de la prueba, así que el Prota se reúne con los demás profesores, y ahí el Prota se entera de que cada profesor evaluará una clase distinta a la suya, para así poder ser lo más justos posibles, por lo que en eso el Prota recibe la responsabilidad de estar con la clase A de Jeff, y luego él se entera que su clase estará a cargo de Tiz, así que ahí Tiz le dice que ella se esforzará mucho, y tras ésto vemos cómo cada clase comienza a prepararse para salir, por lo que los niños le dan la bienvenida a Tiz dentro de su carruaje, y por otro lado el Prota se reúne con los niños de la clase A, pero antes de partir Jeff se reúne con el Prota, a quien le dice que el destino de Guratol será la mansión del conde de la ciudad, pero ahí éste le avisa que la esposa del conde llamada Ula se encuentra muy enferma, por lo que en eso Jeff le dice que le preocupa que sus niños causen molestias, ya que éstos son muy inquietos, y ahí éste le pide que le advierta a sus alumnos que no causen problemas, a lo que el Prota acepta, y tras ésto vemos cómo la prueba comienza, y ahí el Prota empieza su viaje con los niños de la A, y durante el camino todos son detenidos por varias bestias mágicas, por lo que el Prota se sorprende debido a que ellos tomaron una ruta segura, pero en eso el líder de clase A decide aprovechar esta oportunidad, para así demostrarle al Prota de qué son capaces, y en ese momento los niños comienzan a trabajar en equipo, lo cual les permite eliminar a todas las bestias con mucha facilidad, por lo que el Prota se sorprende, pero tras ésto él decide darle varios consejos a cada uno de los niños, para que así mejoren, por lo que los chicos de la A se asombran al ver que el Prota es muy buen profesor, y por otro lado vemos cómo los niños continúan su viaje sin ningún problema, los cuales le permiten a éstos llegar a Guratol al cuarto día de la prueba, ocasionando que éstos sean los primeros en llegar, así que en eso éstos son recibidos por el conde en su mansión, quien invita a los chicos a que visiten la cueva que deben explorar, ya que él no esperaba que éstos llegaran tan rápido a la ciudad, y en eso éste le pide que busquen a su mayordomo Gessdar, ya que se encuentra preparando la cueva para el evento, y los puede guiar, a lo que los niños y Tis aceptan, por lo que en eso todos deciden dirigirse hacia la cueva artificial, y durante el camino Tis les dice a los niños que no suelen haber monstruos en esa zona, así que éstos no tienen nada de qué preocuparse, y tras un rato viajando los chicos entran a la cueva en busca del mayordomo Gessdar, y durante el camino Tis les habla a los chicos del conde y de su esposa Ula, los cuales han ayudado a la Academia Libertad desde hace muchos años, y tras esto Tis revela que Ula es la hermana menor del profesor Jeff, por lo que los niños se sorprenden al escuchar esto, pero en eso todos llegan a una zona sospechosa, en donde son recibidos por varios bandidos, los cuales robaron unas pociones que fueron traídas para curar a Ula, y ahí éstos deciden matarlos a todos, por lo que en eso los niños deciden proteger a Tis para continuar con la prueba, y en ese momento los niños empiezan a demostrar lo fuerte que se han vuelto, ya que éstos han comenzado a controlar de mejor manera sus espíritus, lo cual les permite derrotar a todos los bandidos con gran facilidad, y en eso vemos como Gessdar aparece, sin embargo, se nos revela que en realidad se trata de un espectro que poseyó a Gessdar, así que éste les revela su verdadera identidad para matar a los niños, por lo que al presenciar esto, los bandidos comienzan a escapar del miedo, y por otro lado, Ken intenta derrotar al espectro, pero éste logra evitar sus ataques para contraatacar, lo cual hace que Gale decida proteger a Ken con un gran escudo, y tras esto, todos los niños intentan derrotar al espectro, pero éste decide mostrarle su verdadera forma, lo cual hace que éste derribe a Ken, Gale y a Liz con gran facilidad, así que ahí Ryo y Kuroe se lanzan al ataque, sin embargo, el espectro los derrota también, lo cual hace que Tiz queda asombrada, y tras esto, el espectro le dice a Tiz que escoja a un estudiante, para así colocarle un collar de esclavitud a cambio de que él le perdone la vida, pero en eso, él le dice que los demás tendrán que ser asesinados por ella, lo cual ocasiona de que Tiz se altere al escuchar esto, y ahí ella le dice que no puede hacer eso, por lo que el espectro le dice que si no escoge a nadie, entonces todos morirán, pero en ese momento, Tiz comienza a recordar su pasado, en donde nos revela que ella iba a ser la profesora de los niños, sin embargo, ella los dejó porque no soportó la presión, al no tener manera de salvarlos, por lo que en eso Tiz sujeta una espada, y ahí menciona que no volverá a abandonarlos, al escuchar esto, el espectro decide matar a Tiz, pero en ese momento, Tiz hace una invocación, lo cual ocasiona de que aparezca un demonio llamado Noir, quien decide aceptar la petición de ayuda de Tiz, ya que él se encuentra en deuda con Chizu, por lo que en ese momento, este decide saldar su deuda, y ahí Noir aparece detrás del espectro, lo cual le permite extraer a Hesdar del cuerpo del demonio, así que tras esto, Noir empieza a despedazar al espectro hasta matarlo, ocasionando que Tiz quede en shock, y luego Noir le dice que su pago por la invocación, será que ella no hable de él a nadie, lo cual hace que Tiz se sorprenda, y ahí este le pide que le diga a todos, que el espíritu de la luz de Ken se encargó de todo, así que Tiz acepta, y después de este suceso, todos se reúnen con el conde, quien les explica el estado actual de Ula, así que al escuchar esto, el prota se ofrece a ayudarla, lo cual ocasiona de que ésta logre recuperarse por completo, por lo que después de esto, Jeff decide agradecerle de corazón al prota, y al ver esto, el prota se da cuenta de que Jeff no era tan malo como parecía, y de esa manera, vemos como finaliza la prueba anual, así que todos regresan a la Academia Libertad, una vez allí, el prota anuncia que él dejará la academia, cuando termine el semestre, por lo que los niños se entristecen al escuchar esto, sin embargo, el prota le dice que no deben desanimarse, ya que pronto se acercan los exámenes finales del curso, y tras esto vemos como Tiz entra al salón para darle su clase a los niños, así que el prota aprovecha esto para estar afuera durante unos días, y después de esto, el prota decide ir a las afueras de Ingracia, y al alejarse lo suficiente, éste usa una nueva técnica llamada traslado espacial, con lo cual éste consigue volver a la federación en un instante, y una vez allí se nos revela que el prota y Carrión firmaron un pacto de no agresión, y luego se nos revela que la federación trabaja junto al reino animal de Eurasanía, el cual es el reino principal de Carrión, por lo que ambas naciones se enviarán delegaciones como representantes mutuamente, así que el prota decide pedirle a Beni que represente la delegación en Eurasanía, junto a Rigo, a lo que éstos aceptan, y tras esto el prota se reúne con Xion y Shuna, quienes se encuentran ayudando al prota para usar un atuendo ceremonial, ya que éste planea hacer una ceremonia de despedida para Beni y sus hombres, pero al ver que las propuestas de Xion y Shuna no funcionan, el prota les pide otra cosa, así que las chicas deciden buscar otro atuendo, y tras un rato vemos como la ceremonia de despedida comienza, y en este momento el prota se presenta ante su pueblo con un nuevo atuendo, lo cual hace que todos se sorprendan al presenciar lo bien que se ve el prota, y una vez ahí el prota decide empezar un discurso, en donde menciona que la relación de Eurasanía o Eurasanía puede ser algo bueno para ellos, lo cual le permitirá a la nación Tempest prosperar aún más, por lo que ahí él le dice a Beni y a los demás que cuenta con ellos, lo cual ocasiona de que todos en la ciudad se motiven al escuchar este discurso, y ahí Beni le dice al prota que él juzgará con sus propios ojos a Carrion, para así saber si puede confiar en él, así que tras esto Beni decide ponerse en marcha con sus hombres, lo cual hace que todos los ciudadanos lo despidan con gran amabilidad, y después de esto el prota comienza a prepararse para recibir la delegación de Eurasanía, por lo que este empieza a construir un salón para darles la bienvenida a sus invitados, y ahí él ordena a preparar un personal que se encargue de la atención y del servicio, y después de esto Shion le menciona al prota que pronto tendrá una cita con Gazelle, por lo que este tendrá que visitar a Wargon pronto, pero en eso la conversación es interrumpida por Trey, quien aparece para avisarle al prota que la delegación de Eurasanía llegará muy pronto, por lo que el prota le agradece a Trey por avisarle, y ahí Trey le dice que Jon también se encuentra de regreso a la federación, así que tras varios días el prota recibe a Jon y a sus hombres con alegría, y tras esto él los lleva a las aguas termales en donde todos comienzan a relajarse, pero en eso el prota le dice que ha formado una alianza con Carrion, lo cual ocasiona de que Jon y sus hombres queden asombrados, así que el prota decide contarles que conoció a Carrion, y después de escuchar la historia del prota Jon logra entender todo, y tras esto Jon menciona que los representantes de Eurasanía pueden ser peligrosos, y al escuchar esto el prota le pide que no se pelee con ninguno de los representantes, a lo que Jon acepta, y después el prota le dice a Jon que Haku desea verlo para ver que tal está, ya que ahí se nos revela que Haku fue maestro de Jon en el pasado, por lo que Jon se preocupa debido a que Haku probará sus habilidades actuales, y luego el día siguiente vemos como el prota y sus hombres salen de la ciudad, para esperar a la delegación de Eurasanía, y en eso aparecen los tres representantes bestias, quienes son unas bestias llamadas Alvis, Sufia y Grucius, siendo este último un subordinado de pobios, y en ese momento Sufia comienza a hablar mal del prota, ya que piensa que es muy débil al ser un simple slime, y luego esta se enoja al ver que el prota también se junta con humanos al ver a Jon, y ahí el prota intenta defender a Jon de los insultos de Sufia, sin embargo Sufia decide ignorarlo, por lo que en ese momento el prota decide darle permiso a Jon de luchar contra Sufia, para que así él le demuestre que él es bastante fuerte, y en ese momento Jon se ve obligado a luchar en contra de su voluntad, sin embargo Xion decide intervenir y luchar en lugar de Jon, ya que ella se encuentra molesta al ver como las bestias insultaron al prota, así que en eso Xion se prepara para luchar contra Sufia, en un mano a mano, lo cual ocasiona que Sufia se emocione, y en ese momento vemos como comienza la pelea entre las dos, en donde se nos muestra como ambas parecen estar igualadas en habilidad, por lo que ahí el prota se sorprende al ver las capacidades de Xion, y por otro lado Alvis le pide a Grusius que se encargue de Jon, para así ver que tan fuerte es él, por lo que en ese momento Grusius decide pararse frente a Jon y sacar su espada, y ahí ambos comienzan a luchar también, y durante la pelea Jon demuestra que puede luchar a la par contra una bestia, así que el prota se alegra de ver lo fuerte que se ha vuelto Jon, el cual se nos revela que ha estado entrenando con Haku para mejorar, y por otro lado vemos como la pelea entre Xion y Sufia continúa, y ahí Sufia le dice a Xion que está decepcionada de ver a alguien tan débil de su raza, por lo que en ese momento Xion decide luchar en serio al escuchar esto, y ahí Xion activa su poderosa bola de magia gigante, y al presenciar esto el prota se altera, ya que Xion podría destruir toda la zona a su alrededor, así que este le pide que se detenga, sin embargo Xion deja de escuchar al prota al estar emocionada por la pelea, y ahí Xion intenta disparar su poder, pero en ese momento Alvis decide detener la pelea, ya que su plan siempre fue poner a prueba a los hombres del prota, y ahí Alvis menciona que todos aprobaron la prueba, por lo que en eso Sufia admite que son muy fuertes y son dignos de respetar, y luego Sufia le pide a sus hombres que tienen prohibido faltarles el respeto, a lo que todos aceptan, y por otro lado Grucius elogia a Jon diciéndole que es bastante fuerte, por lo que Jon le agradece tras escuchar sus palabras, y tras esto el prota decide regresar a la federación con las bestias, pero en eso este nota que Xion no puede controlar su poder, lo cual hace que todos se preocupen debido a que ella podría destruir todo a su alrededor, sin embargo el prota decide tomar su forma humana, y ahí este le pide a Xion que dispare su poder hacia él, a lo que ella acepta al confiar en el prota, y en ese momento el prota usa su habilidad depredador para absorber la bola de magia, lo cual hace que todas las bestias queden asombradas del poder del prota, así que ahí Alvis logra comprender por qué Carrion decidió apoyarlo, y luego Alvis le dice que está agradecida por formar lazos con su nación, a lo que el prota responde diciéndole que él se siente de la misma manera con ellos, y luego en la noche vemos como el prota organiza una pequeña fiesta de bienvenida, y ahí las bestias se sorprenden al probar la comida de la federación, y por otro lado Alvis y Sufia prueban el licor, lo cual hace que estas queden maravilladas con el sabor de la bebida, y ahí el prota le hace saber a Alvis que ellos no pueden hacer mucho licor, ya que ellos no pueden conseguir mucha fruta del bosque, y al escuchar esto Alvis le dice que en Eurasania hay mucha gran cosecha de frutas, por lo que ella menciona que puede enviar parte de las frutas a la federación, pero a cambio Alvis le dice que ellos deberán enviarles licor a Eurasania, así que al escuchar esto el prota decide aceptar la propuesta, y ahí está llama al comerciante de su ciudad llamado Kobe, quien se ve obligado a conversar los detalles del cambio con Alvis y Sufia, y tras varios días después vemos como las bestias deciden regresar a su reino, sin embargo varios de los suyos decidieron quedarse en tempos para aprender, por lo que varias bestias empiezan a aprender de la cultura y tecnología de la nación, por otro lado vemos como Grucius también se quedó en la ciudad, ya que este se unió a las defensas de la ciudad por órdenes de fobio, el cual le pidió que ayudara al prota en todo lo posible, así que tras conversar con Jon un rato este decide volver a patrullar la ciudad, y después de varios días vemos como Jon y sus hombres salen del bosque, para así ganar renombre alrededor del mundo como un héroe, y al mismo tiempo Benny regresa a la ciudad junto a sus hombres, por lo que este le entrega un reporte al prota acerca de Urasania junto con Rigo, quien le menciona que el mayor fuerte del reino de Urasania es la agricultura, ya que este reino posee unos campos de cultivos muy extensos, y ahí el prota le pregunta a Rigo si cree que ellos podrían aprender a hacer lo mismo, a lo que Rigo le contesta diciéndole que sí, por lo que ahí el prota decide enviar un equipo de observación, para que estos estudien a profundidad la agricultura de Urasania, y tras esto el prota decide prepararse para visitar a Wargon y reunirse con Gazelle, pero una vez afuera de la reunión el prota es detenido por Benny, quien le pide el permiso para quedarse en la ciudad para cuidarla, por lo que ahí este le pide al prota que nombre a Rigo el capitán del grupo de observación, ya que él se aseguró de que Carrión sea un sujeto en el que ellos puedan confiar, al escuchar esto el prota decide aceptar la petición de Benny, y luego el prota le pregunta a Benny cómo fue su experiencia conociendo a Carrión, a lo que Benny responde que él lo retó a un duelo pero perdió enseguida, lo cual hace que el prota se sorprenda, y tras esto el prota parte a Wargon con Shuna y Sion y los enanos, también lleva a Gopta y a sus hombres, y durante el viaje los enanos le agradecen al prota por permitirles ir a Wargon, sin embargo el prota les dice que él está agradecido por haberlos conocido, ya que sin ellos la ciudad no hubiese podido haber crecido tanto, por lo que los enanos se alegran de escuchar esas palabras, y después de esto el prota y su grupo se encuentran con Gel y sus hombres, quienes se encuentran construyendo un camino entre Tempes y Wargon, así que al ver esto el prota los recompensa entregándoles varios barriles de cerveza, lo cual hace que los orcos se alegren, y después de unas horas los chicos logran llegar a la entrada de Wargon, por lo que ahí Kaijin logra recontrarse con su hermano en la entrada, y por otro lado el prota va a la sala del rey junto a Shuna y Sion, y ahí es recibido por Gazelle en su trono, así que este decide comenzar una conversación con el prota en un sitio más cómodo, y ahí Gazelle pregunta al prota que cómo derrotó a Shari, ya que él no cree que un rey demonio haya ayudado al prota, sin embargo el prota le dice que él recibió la ayuda de Milling, así que ahí Gazelle decide creerle al prota, y tras esto Shuna aparece para ofrecerles alcohol al prota y a Gazelle, quien al probarlo se sorprende de su sabor, por lo que ahí Gazelle nota que la nación del prota crece en distintas áreas, así que el prota podría crecer como comerciante y superar al reino Falmouth, al escuchar este nombre el prota recuerda que Jon proviene de ese reino, por lo que ahí el prota le pregunta cómo es el reino Falmouth a Gazelle, a lo que Gazelle responde diciéndole que se trata de uno de los mayores reinos del occidente, sin embargo este le dice al prota que su rey es demasiado avaricioso, por lo que este podría ocasionar un problema en el futuro, y después de esta reunión vemos cómo en Wargon se comienza una ceremonia, para así declarar oficialmente la amistad entre Wargon y Tempest, por lo que en eso el prota comienza a dar un discurso ante la gente de Wargon, en donde les dice que desea crear un puente en donde todas las razas vivan en paz, así que tras escuchar este discurso todos en Wargon se emocionan, lo cual ocasiona de que todos alaben al prota, y tras este evento el prota decide ir al bar de las elfas con Gopta y los otros duendes, y ahí se nos revela que estos lo hacen a escondidas de Shuna y Xion, para evitar tener problemas, y una vez dentro del bar todos comienzan a relajarse con las elfas del sitio, quienes se alegran de ver de vuelta al prota, y por otro lado Gopta cae inconsciente tras presenciar la belleza de las elfas, y tras esto el prota comienza a conversar con la jefa del bar, quien le pide que empiece a vender licor creado por su reino, a lo que la jefa acepta con mucho gusto, y tras esto vemos cómo el prota sale junto a su grupo, los cuales se encuentran totalmente ebrios, pero en eso vemos cómo aparece Shuna y Xion, quienes se encuentran molestas por ver cómo el prota fue a un bar a escondidas, lo cual hace que el prota sea obligado a pedir disculpas, sin embargo Shuna le dice que él deberá comer platos de Xion por una semana, ocasionando así que el prota se altere al escuchar esto, y mientras tanto en otra ciudad se nos presenta una maga llamada Miuran, quien se acerca a Yon y a sus hombres para unirse a su grupo, y ahí Yon le dice que él ya tiene a los magos que necesita, pero en eso Miuran decide retarlo a un duelo para demostrar su habilidad, a lo que Yon acepta, y tras luchar un rato dentro del bosque, vemos cómo Miuran derrota a Yon fácilmente, lo cual ocasiona de que todos queden asombrados, y ahí Yon decide aceptar su derrota, por lo que en eso le da la bienvenida a Miuran en su grupo, ocasionando de que Miuran se alegre al escuchar esto, y después de un tiempo nos trasladamos a la ciudad de Ingracia, en donde el prota les da la noticia a los chicos de que todos aprobaron sus exámenes, por lo que estos se alegran debido a que podrán pasar el siguiente curso, y tras esto el prota le dice a los niños que en unos días él tendrá que despedirse, pero en eso él les dice que pase lo que pase ellos siempre serán sus alumnos, por lo que los niños se alegran de escuchar esto, por otro lado vemos cómo Yon regresa a la Federación Tempes junto a Miuran, así que los ogros lo reciben con gran amabilidad, y en ese momento se nos revela que Miuran ha sido enviada por Klai, para así cumplir una misión como infiltrada dentro del reino del prota, por lo que en eso esta comienza a observar la ciudad a fondo, y tras esto Yon decide llevar a Miuran al campo de entrenamiento, en donde vemos cómo Gopta y Grucius han recibido una gran paliza por Haku, pero en eso Yon aparece para conversar con ellos, y ahí él le dice a Grucius que Miuran es su mejor luchador actualmente, lo cual hace que Grucius no le crea, por lo que en eso este decide tener un duelo con ella para comprobar su fuerza, sin embargo Miuran lo derrota con mucha facilidad, lo cual hace que Grucius decida creer en ella, y tras esto Grucius menciona que ningún alumno ha podido derrotar a Haku en las prácticas, así que este decide hacer un plan junto a Yon, Gopta y Miuran para derrotar a Haku, por lo que tras un rato estos deciden retar a Haku en el campo, y en eso Miuran comienza a crear varias trampas, sin embargo Haku logra evitarlas y derrotar a todos sus alumnos con mucha facilidad, y tras esto todos deciden ir a las aguas termales para descansar un rato, y ahí Miuran comienza a conversar con las chicas, lo cual hace que ellas empiecen a llevarse bien con ella, y en un cambio de escena vemos al rey de Falmouth, quien tiene una reunión con sus consejeros para hablar de la Federación Tempest, ya que esta podría ocasionar un colapso económico en Falmouth si sigue creciendo, por lo que en eso estos comienzan a idear un plan para aplastar a la Federación Tempest, y ahí el rey propone hacer que la gente de Tempest ataque a los humanos, para que así parezca que ellos son peligrosos, y al escuchar esto todos deciden estar de acuerdo, y ahí uno de los consejeros llamado Rasen, decide reunirse con tres invocados de Falmouth, quienes son unos jóvenes llamado Kyo, Shogo y Kirara, y en eso este les habla acerca del reino Tempest, y los problemas que pueden causar, lo cual hace que Shogo se enoje al escuchar de un Slyne liderando una nación, pero en eso Rasen les dice a ellos que irán a Tempest con 100 caballeros, para así cumplir su misión, ya que estos reciben varios beneficios si siguen las órdenes de Falmouth, sin embargo los invocados parecen no estar contentos con este mundo, por lo que ahí Kyo decide ocasionar una gran guerra, para así poder matar a quien los invocó y poder ser libres, y luego en un cambio de escena vemos a Muran pasando la tarde junto a Jon, ya que esta comienza a enamorarse poco a poco de él, y en ese momento se nos revela que Clyde tiene bajo su control el corazón de Muran, siendo este el motivo por el cual Muran está obligada a obedecer a Clyde, por lo que ahí ella comienza a sentirse mal por mentirle a Jon, pero tras esto Clyde se comunica con Muran por medio de telepatía, y ahí este le agradece por toda la información que ella le ha entregado, así que ahí Muran se emociona al pensar que ahora podrá ser libre, pero en eso Clyde le dice que necesita que haga otro trabajo, el cual consiste en crear dos barreras en la ciudad, así que ella se ve obligada a aceptar su misión, y por otro lado vemos como Benny se encuentra en una reunión, en donde Soul le informa que varios caballeros de Falmouth se dirigen hacia la ciudad, por lo que Benny comienza a preguntarse qué debería hacer, ya que el prota aún sigue en Ingracia, y en ese momento vemos como Alvis se comunica con Benny, a quien le dice que Urasania será atacada por Milling dentro de poco, lo cual hace que todos en el salón se sorprendan, antes de poder pedir una explicación vemos como la comunicación se corta, dejando a Benny más que confundido, y por otro lado vemos como los invocados de Falmouth llegan a la ciudad Rimuru, para así poner en marcha su plan, por lo que en eso Kirara inculpa a un duende llamado Gopso por intentar abusar de ella, a lo cual ocasiona de que muchos humanos que están de visita vean de mala manera al duende, así que estos empiezan a ocasionar un escándalo en la zona, pero en eso Gopta aparece y se disculpa por su subordinado, sin embargo este les hace saber a todos que cree que Gopso no hizo nada malo, lo cual ocasiona que Kirara se enoje, así que ahí ella intenta usar sus poderes de control de mente contra todos a su alrededor, pero en eso Shun aparece y cancela la habilidad, y ahí esta le pide a los invocados de Falmouth que se retiren, sin embargo los invocados deciden buscar problemas, el cual hace que Sion decida intervenir y luchar contra Shogo, y por otro lado Kyo retagopta, en un cambio de escena vemos como Grucius nota que Miuran planea algo raro, ya que él ya sabía que ella era un demonio, por lo que ahí Miuran decide mostrar su verdadera forma y amenazarlo, y ahí Grucius le pregunta a Miuran si ella recibió una orden que debe cumplir para Clay, lo cual hace que Miuran se altere y le pida que no hable más, pero en eso John aparece para pedirle una explicación a Miuran y así poder protegerla, y ahí Miura le pregunta que por qué John no está asustado de ver que ella es un demonio, sin embargo John le dice que la raza no le da más o menos valor a nadie, y ahí este le confiesa que él está enamorado de ella, por lo que Miuran se sorprende, pero en eso ella decide crear una barrera en la ciudad de todas maneras, lo cual ocasiona que todos los monstruos pierdan sus fuerzas y estén en desventaja, por otro lado vemos como el prota decide regresar a la federación Tempest, por lo que los niños comienzan a llorar por su partida, y en ese momento Kuroe abraza al prota para pedirle que no se vaya, así que ahí el prota decide regalarle la máscara de hechizo a Kuroe, y tras esto él entrega un uniforme especial a cada uno de los niños, por lo que todos se alegran al recibir este regalo, y luego los niños le dicen al prota que cuando se gradúen lo visitarán en la ciudad, por lo que el prota se alegra al escuchar esto, y luego este les menciona a los niños que él vendrá a visitarlos muy pronto, y tras esto el prota parte para regresar a su ciudad junto a Ranga, y durante el camino vemos como una misteriosa chica observa al prota a lo lejos, quien resulta ser una alumna de hechizo llamada Hinata, y mientras tanto el prota se detiene para usar su técnica de teletransportación, pero en ese momento este siente la presencia de Hinata, lo cual hace que el prota se detenga y se ponga en guardia, y en eso el gran sabio le dice que ha sido atrapado por una barrera especial, lo cual no le permite usar la técnica de teletransportación, y en ese momento vemos como aparece un clon desoverido, quien le avisa al prota que Tempest está siendo atacado antes de desaparecer, ocasionando que el prota se pregunte que está ocurriendo, pero en ese momento Hinata aparece ante el prota, y ahí este se presenta como la capitana de los caballeros sagrados y la guardia imperial, y al escuchar su nombre el prota la reconoce como la alumna de hechizo, así que este intenta conversar con ella, sin embargo Hinata lo ignora y lo ataca, lo cual hace que el prota se ve obligado a retroceder, y en eso Hinata le dice al prota que desea matarlo para vengar la muerte de hechizo, ya que alguien misterioso le habló del prota a ella, y en ese momento el prota intenta explicarle que él es japonés al igual que Hinata, sin embargo Hinata decide no creerle, así que el prota se ve obligado a luchar contra ella, y en eso Hinata logra conectarle varios ataques con su espada, y ahí gran sabio le dice al prota que los ataques de Hinata impactan en su espíritu, por lo que ahí le avisa que si este recibe tres golpes más el prota morirá, y al escuchar esto el prota se da cuenta de que ha subestimado mucho a Hinata, y ahí Hinata le dice al prota que su barrera también debilita a los monstruos, lo cual hace que el prota note que está en desventaja, y tras esto Hinata comienza a atacar al prota, así que el prota decide centrarse en detener y esquivar sus ataques, sin embargo este recibe dos cortes, lo cual ocasiona que el prota comience a preocuparse, y por otro lado vemos como Gopta se encuentra muy herido tras luchar contra Kyo, así que este comienza a perder el combate, pero antes de recibir un golpe mortal vemos como Haku interviene para salvar a su alumno, por lo que Gopta se alegra de ver a Haku, y ahí Haku comienza a luchar contra Kyo, sin embargo Gopta nota que Haku se mueve más lento debido a la barrera, por lo que este comienza a preocuparse por Haku al no poder usar todas sus fuerzas, y en ese momento Haku recibe un golpe crítico por parte de Kyo, ocasionando que este caiga al suelo, y ahí Gopta intenta ayudar a Haku, sin embargo Gopta también cae inconsciente debido a sus heridas, y tras esto Kyo decide matar a Shuna, pero en eso vemos como Gopto aparece para protegerla, y hacer que Shuna pueda escapar, y por otro lado vemos como Shion continúa luchando contra Shogo, sin embargo este se detiene al ver como aparece el ejército de Falmouth, así que Shogo le dice que él ha sido atacado por los monstruos, por lo que el ejército decide eliminarlos a todos, y en ese momento Shion observa a una niña duenda indefensa, así que ella decide usar su cuerpo para protegerla de los soldados de Falmouth, y de vuelta con el prota vemos como este decide invocar a Ifrit, para así intentar detener a Hinata, sin embargo esta logra evitar ser lastimada, así que en ese momento el prota decide usar su último recurso, el cual consiste en usar los rasgos de los monstruos que absorbió en el pasado, por lo que en eso el prota toma forma de especie de quimera, y ahí este ataca a Hinata, sin embargo ella logra esquivar su ataque, y en eso Hinata invoca a varios espíritus para que lo distraigan al prota, así que ella aprovecha la oportunidad para usar su poderosa técnica llamada desintegración, lo cual ocasiona una gran grieta en el suelo mientras desintegra al prota por completo, y ahí Hinata comienza a pensar que logró aniquilar al prota, por lo que al haber completado su venganza ella decide irse del sitio, pero en ese momento se nos revela que el prota sigue vivo, ya que la quimera que él creó se trataba de un clon que él hizo antes, así que en ese momento el prota le dice a Ranga que debe regresar a Tempest, y ahí éste intenta teletransportarse a su ciudad, pero en eso él nota que no puede hacerlo debido a que éste tiene una barrera, por lo que el prota decide teletransportarse a una cueva cercana, en donde logra encontrarse con Gaviru, Zoe y sus subordinados, y en eso vemos como Vesta aparece para entregarle una poción a Zoe, quien fue herido durante la invasión, y tras esto Zoe le habla al prota de la barrera y de la invasión de Falmouth, por lo que en eso el prota decide ir a la ciudad, en donde comienza a analizar la barrera, y luego él le pide a Zoe que investigue quién fue el verdadero causante de esto, y tras dar esta orden el prota atraviesa la barrera con facilidad, y una vez dentro éste observa como su ciudad se encuentra destruida, pero en eso éste se encuentra Rigur y algunos sobrevivientes, lo cual hace que Rigur se alegre de verlo de vuelta, pero antes de que él pueda decirle algo el prota nota una gran explosión cerca, así que él decide ir hasta la zona de la explosión, y una vez ahí éste se encuentra con Benny luchando contra John y Grucius, los cuales están intentando proteger a Miuran, pero en eso el prota detiene el conflicto, y ahí John y Grucius le piden al prota que perdonen a Miuran, ya que ella no tiene la culpa, pero en eso Miuran menciona que ella no merece su protección, ya que por su culpa hubo muchas víctimas, y ahí Miuran decide llevar al prota a la plaza principal de la ciudad, en donde el prota se encuentra con varios cadáveres de sus ciudadanos, el cual hace que el prota se sorprenda, y ahí éste se da cuenta de que cometió un error, ya que él fue quien les prohibió que no lastimaran a los humanos, y que los acogieran siempre, pero en eso éste decide hablar con Miuran en la sala de reuniones, y una vez ahí ella le habla de Clay y de su corazón, y luego Rigor menciona que los soldados de Falmouth lo amenazaron antes de irse, ya que éstos mencionaron que volverían en una semana, para aniquilarlos si es que no se rinden, por lo que ahí el prota se da cuenta de que éstos no quieren que Tempespere, y tras esta reunión el prota decide visitar a los heridos, por lo que después de ésto, el prota se reúne con Haku y Gocta, a quienes ayuda para que se recuperen de manera más rápida, así que tras ésto, ellos se alegran de ver que el prota está de regreso, y luego el prota les pregunta a todos dónde está Xion, y al escuchar ésto, Benny decide llevar al prota y a los demás a la plaza, y una vez ahí Gocta se da cuenta de que Gocta se encuentra entre los cadáveres, lo cual hace que éste comience a llorar por su muerte, y por otro lado el prota se entera de que Xion falleció durante la invasión, y ahí Benny le dice al prota que ella murió protegiendo a unos niños, pero en eso el prota se enoja y libera a su poderosa aura, y tras ésto el prota le pide a todos que lo dejen solo, así que todos aceptan su orden, y luego el prota decide crear una máscara parecida a la de Shizu, para así contener su aura y evitar causar más daño, y tras ésto el prota se da cuenta de que no puede dejar a todos los cadáveres allí, por lo que éste decide usar depredador y absorberlos a todos, pero en ése momento vemos cómo aparecen los tres aventureros de Blue Moon, y una vez ahí Eren le dice al prota que hay una posibilidad de revivirlos a todos, lo cual ocasiona de que el prota se detenga, así que ahí éste decide escuchar a Eren, lo cual revela ser una elfa que pertenece a la nobleza, y en eso ella le habla del cuento de la princesa dragón, en donde una niña nacida de un dragón y una humana recibió un dragón bebé, el cual se volvería su mejor amigo, sin embargo este dragón es asesinado, lo cual hace que la princesa dragón decida convertirse en un rey demonio, al hacerlo ésta logra revivir su dragón, sin embargo éste revivió sin voluntad al haber perdido su alma, lo cual obligó a la princesa a sellar a su antiguo amigo, y ahí el prota se da cuenta de que para revivir a su gente, él debe volverse un rey demonio, y luego Eren le dice que las almas de sus amigos no desaparecieron gracias a la barrera, así que éstos podrán regresar a la normalidad junto con sus voluntades, y tras escuchar esto el prota decide intentarlo, así que en eso éste habla con gran sabio para preguntarle cómo ser un rey demonio, a lo que éste le responde diciéndole que él ya cumple con casi todas las condiciones, pero ahí le dice que el último requisito son 10.000 almas humanas, para así convertirse en un rey demonio, por lo que el prota se sorprende, y en ese momento Zou contacta con el prota, a quien le dice que 20.000 soldados de Falmouth se acercan a Tempest, lo cual hace que el prota decida usarlos para volverse el rey demonio, y tras esto el prota se reúne con Muran, a quien le atraviesa el pecho, ya que éste decidió crearle un corazón artificial para que ella sea libre, lo cual hace que Muran le agradezca, y tras esto el prota le pide a Jon que él sea el nuevo rey de Falmouth, ya que él planeaba acabar con las tropas del reino y sus líderes, así que ahí Jon decide aceptar la petición del prota, y tras esto el prota hace una reunión oficial, para hablar acerca de la invasión de la guerra que se avecina, y ahí el prota le dice que planea volverse un rey demonio, siendo este el motivo por el cual usará 10.000 soldados enemigos para evolucionar, ya que de esa manera tendrá unas pequeñas probabilidades de revivir a los muertos, y tras explicar esto el prota le revela a todos que él es un humano reencarnado, así que ahí él le dice que esta fue la razón por la que él no deseaba lastimar a los humanos, y luego el prota le dice a todos que al principio se sentía solo, pero al fundar Tempest él pudo conseguir amigos a quienes ahora considera familia, por lo que al escuchar esto todos se alegran, y ahí el prota menciona que él no quería que su regla les hiciera daño, así que tras esto él comienza a lamentarse por no haber regresado pronto a Ingracia, pero en eso Shuna lo interrumpe, y ahí todos le dicen al prota que ellos siempre han esperado a que los protegiera, siendo este el motivo por el cual ninguno pudo manejar la situación estando solos, y al escuchar esto el prota les pide que no se culpen, ya que él siente que todo fue su culpa al poner delante sus deseos personales, pero en eso Haku decide levantarse de su asiento, y ahí le dice que esta tragedia es el resultado de la debilidad y errores de todos ellos, y al escuchar esto todos comienzan a estar de acuerdo con Haku, por lo que ahí el prota se asombra al ver la actitud de todos, y en eso Rigor le dice al prota que ellos lo van a seguir sin importar de donde venga o quien fue antes, ya que todos decidieron seguir el camino que el prota les indique al respetarlo tanto, por lo que al escuchar estas palabras el prota se alegra de tener tan buenos subordinados, y tras esto Kaijin le pregunta al prota que qué piensa de los humanos actualmente, a lo que el prota le dice que él cree que los humanos pueden ser buenos y malos, y al saber que el entorno influye el prota menciona que desea ayudarlos, para que estos aprendan que no todos los monstruos son malos y puedan convivir juntos, siendo este el motivo por el cual el prota desea de que Jon sea rey de Falmouth, al escuchar esta respuesta Kaijin menciona que la idea del prota es casi real, sin embargo este decide creer en él, debido a que le gustaría un mundo sin conflictos, y en ese momento vemos como todos parecen estar de acuerdo con el prota, lo cual hace que el prota se alegre, así que después de esto el prota les explica que harán para detener a los soldados de Falmouth, y ahí este menciona que él solo se encargará del ejército de 20.000 soldados, lo cual hace que Benny se sorprenda y se preocupe por el prota, sin embargo este le dice a todos que él no bajará la guardia ni se contendrá, y luego él menciona que deberán formar 4 grupos, ya que cada uno se encargará de atacar 4 campamentos enemigos, los cuales poseen un dispositivo mágico que se encargará de mantener la barrera en la ciudad, por lo que estos deberán ser atacados a la vez, y ahí el prota le pide a Benny que se encargue del campamento del este, y mientras tanto Haku, Gopta, Gel y Rigu atacarán el lado oeste, y por otro lado Gabi atacará el sur mientras Sou irá en el dispositivo del norte, así que tras escuchar esto todos aceptan la misión sin problemas, ya que ellos ahora no tendrán que contenerse, y tras esto el prota le dice a Shuna que la barrera mantiene el alma de todos, por lo que ahí él menciona que ella deberá crear una nueva barrera, para así evitar que las almas de las personas que murieron se pierdan, y en eso el prota le pide a Miuran que ayude a Shuna a crear una nueva barrera, a lo que Miuran acepta sin problema, y ahí John, Gruycius y los 3 aventureros se ofrecen a proteger a Shuna y a Miuran, por lo que el prota se los agradece, y tras esto vemos como todos comienzan a prepararse para la pelea, y después de unas horas vemos como los grupos parten a destruir los dispositivos, y por otro lado el prota llega al campamento del ejército principal, en donde comienzan a pensar que ninguno merece el perdón por haber matado a Sion y a los demás, por lo que en eso él decide poner en marcha su plan, y mientras tanto vemos como Benny llega al campamento del este, por lo que ahí los soldados deciden prepararse para detenerlo, y en ese momento Benny les dice que él no tendrá piedad por nadie, así que ahí él envuelve su katana en fuego oscuro, y luego Benny comienza a asesinar a varios soldados con gran facilidad, y después de unos pocos segundos Benny acaba con todo el campamento, así que él decide destruir el dispositivo, y por otro lado vemos como Gabi y sus hombres llegan a la zona del sur, y ahí este ordena atacar a los soldados desde el aire, lo cual les permite a los hombres lagarto derrotar a varios soldados con facilidad, y tras esto Gabi muestra su gran fuerza y destruye el dispositivo junto a varios soldados, y mientras tanto vemos como Soho aparece en la zona del norte, en donde asesina con gran facilidad a todos los soldados junto a Soka y sus subordinados, y tras esto Soho destruye el dispositivo, y luego en un cambio de escena vemos a los invocados de Falmouth, quienes se encuentran protegiendo el dispositivo del oeste, y ahí Shogo menciona que desea luchar ya, por lo que Kyo le pide que tenga paciencia, y en ese momento un soldado anuncia que cuatro enemigos se acercan, los cuales resultan ser Haku, Gopta, Gel y Rigu, y en eso estos comienzan a asesinar a varios soldados con gran facilidad, lo cual hace que los soldados se den cuenta de que estos usan técnicas extrañas, y ahí Gel usa un poderoso pisotón, lo cual ocasiona que los soldados pierdan el equilibrio, así que Gopta y Rigu aprovechan esta oportunidad para acabar con más soldados, y al presenciar esto Shogo y Kyo deciden intervenir, lo cual ocasiona que Gopta se enoje al verlos, pero en eso este decide dejar que Gel se encargue de Shogo para seguir con el plan, y por otro lado vemos como Kyo se acerca a Haku, quien le dice que él debió huir al haber logrado sobrevivir, pero en eso Haku le dice a Kyo que él odia perder, así que en ese momento vemos como empieza la revancha entre ambos, y ahí Kyo usa una técnica espacial para acercarse a Haku y matarlo, sin embargo Haku logra detenerlo con mucha facilidad, lo cual hace que Kyo se sorprenda y se ve obligado a retroceder, pero tras esto él decide retar a Haku en un duelo de espadas a lo que Haku acepta, y ahí Kyo revela que lo engañó para dispararle varios proyectiles a Haku, sin embargo Haku los detiene a todos con gran facilidad, ocasionando que Kyo quede en shock al presenciar esto, y en eso Haku le dice que está decepcionado de ver un engaño tan patético, lo cual hace que Kyo se enoje, así que este se lanza a atacar a Haku, pero Haku logra esquivar todos sus ataques, y en eso Kyo revela que él tiene una habilidad llamada Ojo que todo lo ve, con el cual puede observar lo que lo rodea 300 veces más rápido, así que él se confía e intenta matar a Haku, sin embargo Haku decide mostrarle su verdadero poder, y en eso él hace un ataque más rápido que la reacción del cuerpo de Kyo, lo cual ocasiona que Haku decapite a Kyo y lo asesine con facilidad, y mientras tanto vemos como la pelea entre Gel y Shogo continúa, y ahí Shogo comienza a quejarse de la manera de luchar de Gel, ya que él no considera justo que Gel tenga un escudo y un arma, sin embargo Gel le dice de usar todas sus fuerzas en forma de respeto hacia él, ya que actualmente se encuentran en guerra, pero en eso Shogo le dice que él solo le mencionó eso porque el escudo le molestaba, así que ahí este decide luchar en serio, y en eso Shogo activa su modo Berserker, con el cual ataca a Gel, ocasionando así que el escudo de Gel se destruya, y tras esto Shogo se confía y comienza a golpear varias veces a Gel, pero en eso Gel usa su técnica de corrosión, con la cual atrapa las extremidades de Shogo y las lastima, y en eso vemos como Haku aparece, por lo que Shogo le pregunta a Haku por Kyo, y ahí Haku le muestra la cabeza de su compañero, lo cual hace que Shogo se asuste y huye al campamento, y en eso este entra a la tienda de Kirara, la cual se encontraba descansando, pero en ese momento Shogo decide asesinarla para obtener más poder, y tras hacerlo Shogo obtiene una nueva habilidad llamada sobreviviente, la cual le entrega un poder de regeneración muy alto, así que tras esto Shogo decide volver a retar a Gel al ser más fuerte, y ahí Gel decide luchar contra Shogo sin usar un arma, por lo que Shogo se confía, pero en ese momento Gel comienza a darle una gran paliza a Shogo, lo cual hace que Shogo le pida que se detenga, sin embargo Gel decide ignorarlo y golpearlo varias veces, y tras esto Gel intenta matar a Shogo de un solo ataque, pero en ese momento vemos como Rasen aparece para salvar a Shogo, ya que este resulta ser el hechicero en jefe del reino Falmouth, y ahí Gel intenta atacarlos, sin embargo Haku le pide que se detenga al notar que Rasen tendió una trampa, así que sin ningún soldado enemigo en el oeste, Gopta destruye el último dispositivo, por lo que al notar esto Shuna y Muran deciden invocar la nueva barrera, y por otro lado vemos como Rasen llega al campamento con Shogo, y ahí este decide engañarlo para destruir su espíritu, debido a que él ya no le es útil, y tras esto Rasen usa su habilidad de posesión, para así tomar el cuerpo y las habilidades de Shogo, así que tras esto él decide reunirse con el rey de Falmouth, y mientras tanto vemos como el prota recibe el informe de sus nombres, quienes le dicen que todos los dispositivos fueron destruidos y crearon la barrera, así que en ese momento el prota decide poner en marcha la siguiente fase de su plan, y así este crea una barrera antimagia en todo el campamento enemigo, y luego él usa una técnica de agua llamada Megiddo, para así asesinar a todos los soldados de un solo ataque, y después de esto el prota se reúne con el rey de Falmouth, el cual se encuentra junto al arzobispo de la iglesia occidental, y ahí estos comienzan a rogarle piedad al prota, pero en eso vemos como el prota logra completar las 10.000 almas humanas, por lo que el gran sabio comienza el ritual de evolución a rey demonio, el cual es conocido como Harvest Festival, y en ese momento el prota comienza a tener mucho sueño, así que ahí este decide invocar a Ranga, a quien le pide que lo proteja y que lo lleve de regreso a la ciudad, y luego el prota le pide que también traigan al rey y al arzobispo como prisioneros, a lo que Ranga acepta, y tras esto el prota siente la presencia de un enemigo con vida, el cual resulta ser Razen, así que ahí el prota decide invocar a tres demonios, ofreciendo los cadáveres de los soldados como pago, y en eso vemos como uno de ellos resulta ser Noir, y ahí el prota le pide que capturen al enemigo restante, a lo que estos aceptan, y después de esto el prota cae inconsciente debido al ritual de evolución, y tras esto vemos como Ranga llega a la ciudad con el prota y los prisioneros, así que ahí Shuna decide dejar al prota que descanse en el centro de la plaza, y en ese momento vemos como el prota comienza a mejorar varias habilidades, lo cual hace que su habilidad de depredador evolucione a una llamada Belzebúd, y tras esto vemos como la habilidad gran sabio también es evolucionada, por lo que esta recibe el nombre Rafael, y luego el ritual termina y el prota se logra convertir en un rey demonio, lo cual ocasiona que todos sus seguidores caigan inconscientes, ya que estos también evolucionan y reciben obsequios al ser seguidores de un rey demonio, y por otro lado vemos como Noir logra encontrar a Rasen, el cual intentaba huir, y en ese momento Rasen intenta matar a Noir, sin embargo este le revela que es mucho más poderoso que él, y tras ver bien el rostro de Noir, Rasen logra reconocerlo, por lo que ahí él se da cuenta de que Noir es primordial, lo cual lo hace uno de los demonios más poderosos de ese mundo, así que en eso Noir comienza a asustar a Rasen con su presencia, lo cual ocasiona de que Rasen se desmaye, por lo que ahí Noir decide llevarlo a la ciudad, y en un cambio de escena vemos como Rafael toma el control del cuerpo del prota, y ahí este comienza el proceso de revivir a todos, por lo que usa su poder para reunir todas sus almas de los que fallecieron, pero en eso Rafael se da cuenta de que él no tiene la cantidad suficiente de magia, así que ahí este decide usar parte de su energía vital para revivir a sus subordinados, y en ese momento vemos como Noir aparece para darle un consejo a Rafael, lo cual consiste en tomar la vida de los dos demonios restantes, ya que usando su energía vital podrá completar el proceso de resurrección, por lo que en eso Rafael decide hacerle caso a Noir, y tras hacer esto el prota logra revivir a Xion y a los demás con éxito, y después de tres días el prota despierta, y ahí este es recibido por Xion y los demás con gran alegría, así que en eso el prota se alegra de ver que su plan funcionó, y ahí este le pide a Xion que no vuelva a preocuparlo tanto, a lo que Xion acepta, y tras esto vemos como todos los ciudadanos se reúnen ante el prota, y ahí él nota como todos han cambiado de alguna manera, por lo que en eso Rafael le dice que todos evolucionaron tras el Harvest Festival, ya que ellos están ligados al alma del prota, y ahí el prota se da cuenta de que el gran sabio también ha cambiado, y tras esto Benny le dice al prota que desea comprobar si él aún mantiene su cordura, ya que el proceso para ser un rey demonio pudo haberlo cambiado, por lo que estos decidieron tener una pregunta y una respuesta preparada desde antes, y en eso Benny le pregunta al prota que qué opina de la comida de Xion, a lo que el prota le dice que Benny le pidió que le dijera que era reunante, lo cual ocasiona de que Xion se enoje con Benny, por lo que ahí ella le dice que él deberá comer su comida hasta que no pueda más, lo cual hace que Benny se lamente de su pregunta, pero tras esto Benny decide hablar de temas serios con el prota, y ahí le dice que Albi, Sufia y Pobio se encuentran en la ciudad, por lo que el prota decide reunirse con ellos, y en eso estos le anuncian que los ciudadanos de Urasanía se encuentran en Tempest, ya que Milling les advirtió que iría por ellos, lo cual ocasionó que Carrion decidiera hacer que todos evacuaran la ciudad, y tras esto Albi menciona que Carrion decidió luchar contra Milling, lo cual ocasionó la destrucción de la capital de Urasanía con su poder, y ahí se nos revela que ella está bajo el control de Clyde por medio de un collar, por lo que en ese caso Carrion intenta detenerla, sin embargo este es atrapado por otra rey demonio llamada Frey, lo cual también revela trabajar para Clyde, por lo que en eso ambas logran asesinar a Carrion juntas, y tras escuchar esto el prota queda asombrado, y en eso Pobio menciona que Frey y Milling se dirigen hacia el castillo de Clyde, por lo que Sufia se enoja y decide ir a enfrentarlo, pero en eso el prota la detiene, y ahí les dice que él aún no cree que Carrion sigue vivo, así que tras esto el prota les pide que se calmen, para pensar en qué deberían hacer, a lo que las bestias aceptan, y después de esto el prota se reúne con Noir, quien le dice que desea trabajar para él y jurarle su lealtad, así que el prota decide aceptarlo como su segundo secretario, y ahí este decide darle el nombre de Diablo a Noir, lo cual hace que este evolucione y se haga más fuerte, de vuelta al presente vemos como Gopta y Gaviru se encuentran entrando al bosque, ya que estos intentaban huir de Haku, pero en eso Haku aparece detrás de Gopta, y ahí lo derriba con un solo golpe, y tras esto Haku derrota a Gaviru con un ataque sorpresa, por lo que en eso les dice que aún depende demasiado de la vista, y al escuchar esto Gaviru le pide a Haku que siga enseñándoles a luchar, y luego Gopta comienza a preguntarse dónde se encuentra Gale, a lo que Haku responde diciéndole que se encuentra trabajando en el área de construcción, ya que este se encuentra preocupado por el ritmo de trabajo que hay entre los orcos, y por otro lado vemos como Gale ha finalizado su trabajo, pero en eso este nota como unas invasores aparecen para atacarlo, lo cual ocasiona que Saul le informe de esto a los guerreros de Tempest, para que así vayan a ayudarlo, y por otro lado vemos como el Prota se encuentra junto a Xion y Shuna, y de ahí este comienza a preguntarse si hizo bien al haber enviado al Diablo con Young, ya que Diablo podría accederse al intentar restaurar la paz en Falmouth, así que al verlo en ese estado, Shuna le pide al Prota que descanse un poco, lo cual hace que el Prota decida seguir sus consejos, y ahí Xion decide entregarle una galleta al Prota, ocasionando de que el Prota se asuste, ya que él aún le teme al aspecto que tiene la comida de Xion, y ahí Xion insiste que el Prota se coma las galletas, pero en eso Zou aparece y lo interrumpe, y ahí este le informa al Prota que Gel está siendo atacado en el bosque, por lo que el Prota usa esto como excusa para no comer las galletas de Xion, y en eso él decide ponerse en marcha, y por otro lado vemos como Gel está luchando contra un ogro llamado Hiro, el cual se encuentra molesto con él, ya que los orcos fueron quienes destruyeron la aldea de los ogros, y ahí Gel se da cuenta de que Hiro pertenece a la aldea que destruyeron, lo cual ocasiona de que este decida bajar sus armas, para que así Hiro se pueda vengar matándolo, pero en ese momento Benny aparece y detiene el ataque de Hiro, y ahí se nos revela que estos son amigos de la infancia, así que Benny y Hiro deciden dejar de luchar, y luego Benny le revela que ellos ahora se reconciliaron con los orcos, lo cual hace que Hiro decida aceptar esto, y después de unos minutos vemos como el Prota aparece con los demás ogros, quienes se alegran de ver que Hiro sigue con vida, y tras esto Hiro es invitado a cenar con el Prota y los demás, y ahí el Prota se entera de que Hiro es como un hermano mayor de todos, siendo este el motivo por el cual están queridos por los ogros, y tras esto Hiro les habla de su pasado a sus amigos, en donde vemos como este se volvió un mercenario al servicio de Clyde, y ahí Hiro se entera de que planeaba atacar su aldea, siendo este el motivo por el cual abandonó su ejército con sus compañeros, sin embargo estos comienzan a ser perseguidos por los guerreros de Clyde, lo cual ocasiona de que Hiro pierda a varios de sus aliados durante la persecución, y tras esto vemos como Hiro intenta derrotar a Jansa, sin embargo este lo derrota con facilidad al crear un doble de él, ocasionando de que Hiro caiga al suelo completamente moribundo, pero tras 10 días vemos como Hiro despierta en un reino llamado Raja, y ahí está recibido por su reina llamada Towa, quien revela que pudo salvarlo al entregarle un hombre, y luego Towa le revela a Hiro que sus demás compañeros murieron, lo cual ocasiona de que Hiro se entristezca, pero en eso este recuerda que su aldea aún sigue en peligro, por lo que ahí Hiro decide levantarse nuevamente, y tras esto él roba una criatura voladora de Raja, para así poder ir a su aldea, pero al llegar este se da cuenta de que esta aldea ha sido totalmente destruida, lo cual ocasiona de que Hiro se enoje, y tras 4 días Hiro decide regresar a Raja, para así poder servirle a Towa por haber salvado su vida, y de esa manera termina el flashback, y de vuelta al presente Hiro le dice al prota que Raja vivía de sus minas de oro, sin embargo los recursos se agotaron y ahora el reino se encuentra en una muy mala situación, ya que las minas han comenzado a producir veneno, siendo este el motivo por el cual Towa ha estado usando su energía vital, para así intentar purificar las aguas del reino, y a Hiro le revela al prota que ha venido como mensajero de Raja, para pedirle permiso de usar parte de su bosque y poder cultivar comida para su reino, ya que si Towa sigue usando su poder, ella podría morir pronto, al escuchar esto los demás ogros le piden al prota que ayude a Hiro y a Raja, a lo que prota acepta sin problema, y tras esto el prota le pregunta a Hiro que si él puede visitar a Raja y a Towa, a lo que Hiro acepta con gusto, por lo que al día siguiente vemos como el prota y los demás se preparan para salir, y tras un rato viajando los chicos llegan al reino Raja junto a Hiro, así que el prota se reúne con los ministros del reino, y ahí Hiro les anuncia que el prota dio permiso de cultivar en sus tierras, lo cual ocasiona que los ministros se alegren de escuchar esto, y luego vemos como Trey aparece en la reunión, y ahí les dice a los ministros que Raja también deberá cosechar lo que cultiven, a lo que estos aceptan completamente agradecidos, y después de esta reunión el prota se reúne con Towa, quien se disculpa con él por recibirlo de mal estado, pero en eso Hiro le dice a Towa que el prota podría curarla, y ahí el prota le dice a Towa, que entiende de que ella no quiera confiar en un monstruo tan pronto, sin embargo Towa le dice que ella confía en él, ya que ella no tiene razones para dudar de un amigo de Hiro, por lo que al escuchar esto el prota decide acercarse a Towa para revisarla, y ahí el prota nota que la diadema de Towa contiene un gran poder, revelándonos así que Towa la ha estado usando para purificar sus aguas, y en eso Towa revela que esa diadema ha sido pasada de generación en generación, ya que fue entregada por un dios miles de años atrás, sin embargo esta afecta con un veneno maldito a quien la use varias veces, y en eso el prota decide analizar la diadema, y ahí se da cuenta de que el veneno maldito no se puede eliminar, ya que este solo puede ser eliminado por quien lanzó la maldición, menciona que Towa aún puede curarse mientras no use la diadema, ya que ella podría resistir el veneno dependiendo de su fuerza vital, y tras esto el prota decide entregarle varios recipientes de miel a Towa, ya que la miel le ayudará a sentirse mejor, lo cual hace que Hiro se sorprenda al ver su rápido efecto, y ahí el prota le pide a Towa que no use más la diadema para que pueda curarse, a lo que Towa responde diciéndole que si no la usa no podrá detener el veneno de las minas, al escuchar esto el prota le dice que él se hará cargo de eso, así que después de unas horas el prota y los demás van al lago contaminado, en donde Towa explica que con el tiempo el veneno se hará más fuerte, lo cual ocasionará que el aire se vuelva tóxico también, y en eso el prota decide analizar el veneno usando a Rafael, quien le dice que la composición del veneno no es natural, por lo que el prota se da cuenta de que el agua fue envenenada por alguien, y ahí este decide entrar al lago, luego el prota usa su habilidad para apartar el agua de su camino, y al hacerlo este logra encontrar un círculo mágico dentro del lago, así que el prota decide acercarse a este, y en eso el prota usa Belzebuth para absorber el círculo mágico, lo cual permite purificar el veneno por completo, así que el prota libera el agua del lago nuevamente, y ahí el prota le revela a todos que pudo acabar con el veneno, por lo que Towa se alegra, y luego en la noche vemos como el reino de Raja comienza a celebrar, por lo que los chicos se unen a la fiesta, y ahí Benny le pregunta al prota si sabe algo del círculo mágico venenoso, a lo que el prota responde diciéndole que el círculo era muy antiguo, por lo que él cree que fue puesto por el mismísimo dios que creó la diadema, y en eso vemos como Hiro interrumpe la conversación, y ahí este le dice al prota que está agradecido con él, por lo que él desea devolverle el favor algún día, y al escuchar esto el prota le dice a Hiro que desea liarse con Raja, lo cual hace que Hiro se sorprenda, pero tras unos segundos este le vuelve a agradecer al prota, y tras esto el prota se reúne a solas con Towa, a quien le pregunta cómo se encuentra, a lo que Towa responde diciéndole que se encuentra cada vez mejor, pero tras esto Towa le confiesa que siente celos de él, ya que su relación con sus subordinados es mucho más abierta y cera, y ahí Towa le dice que ella salvó a Hiro, esperando que él se uniera a ella, por lo que ella se considera una egoísta, pero en eso el prota le dice que todos han llegado a pensar así en algún momento, y tras esto el prota le aconseja que sea más sincera con lo que siente, ya que así podrá abrirse más con sus subordinados, a lo que Towa acepta, y diez días después de este suceso vemos como Raja ha comenzado a prosperar, lo cual hace que el comerciante del reino llamado L'Aqua quede asombrado, ya que el reino cambió mucho durante todos los días que estuvo afuera, y en eso se nos revela que él no está feliz por la prosperidad de Raja, ya que esto no formaba parte de sus planes, pero en eso L'Aqua decide usar un orbe maldito, para así causar caos y tragedia en el reino, por otro lado vemos como Hiro visita su antigua aldea, en donde visita las tumbas de sus antiguos compañeros para rezar, y tras un rato Benny aparece para hacerle compañía, y ahí Hiro comienza a lamentarse por lo que ocurrió en el pasado, ya que si él hubiera sido más fuerte hubiese podido salvarlos a todos, pero en eso Benny le dice que él ya no está solo, ya que ahora es aliado del reino Tempest, y al escuchar esto Hiro se alegra, pero en ese momento vemos como aparece un soldado de Raja, quien le trae malas noticias a Hiro, y mientras tanto el prota se reúne en Tempest con Diablo, y ahí se nos revela que este ha venido a visitar al prota diariamente, para dar su reporte, lo cual hace que el prota se preocupe, pero en eso Trey aparece interrumpiendo la reunión, y ahí le anuncia al prota que el veneno del lago ha vuelto con más fuerza, lo cual obligó a Towa a usar la diadema para salvar a sus aldeanos, y al escuchar esto el prota se sorprende, ya que él había eliminado el círculo mágico antiguo, y en ese momento Diablo le pide al prota que le hable del círculo mágico que vio, por lo que el prota le habla de este, y ahí Diablo menciona que él sabe quién podría estar detrás de esto, así que el prota le pide a Diablo que se cargue a destruir al culpable, para que así este pueda negociar el retiro de la maldición venenosa, y tras esto Trey menciona que un ejército del reino vecino de Raja los atacará, por lo que ahí el prota decide ir con Raja y varios soldados para ayudar, y luego en un cambio de escena vemos como Hiro se encuentra preocupado por Towa, ya que esta se encuentra en muy mal estado, pero en eso Hiro es detenido por Lakwa, quien le dice que hay una manera de salvar la vida de Towa, por lo que al escuchar esto Hiro le pide que le dé más detalles, y ahí Lakwa decide llevar a Hiro a un sitio a solas, y luego le revela que hay un arte secreta que se usa para cambiar cuerpos, por lo que ahí Lakwa le pide a Hiro que ofrezca su cuerpo a Towa, ya que ellos están vinculados por el ritual del nombre, y ahí Hiro decide aceptar el ritual, para así sacrificarse entregándole su cuerpo a Towa, por lo que en eso Lakwa le entrega el orbe maldito a Hiro, y ahí le miente diciéndole que debe consumirlo para hacer el ritual, así que Hiro decide tragarse el orbe, y tras esto él lleva a Towa hacia un templo subterráneo junto a Lakwa, y por otro lado vemos como el prota y los demás llegan a Raja, en donde reciben la noticia de que Towa e Hiro han desaparecido, por lo que él decide rastearlos usando el olfato de Ranga, y durante el camino Sou se comunica con el prota, a quien le dice que el reino vecino quiere robar la mina de oro de Raja, lo cual hace que el prota piense que alguien le ha mentido al reino vecino, para que así estos los ataquen en la peor situación, pero en eso el prota decide enviar sus mejores guerreros a defender a Raja, así que les pide a los ministros que no se preocupen, y por otro lado vemos como Towa despierta, y ahí Hiro le dice que él se sacrificará para salvarla, pero en ese momento Lakwa comienza a reírse, y ahí se le revela que los engañó a todos, y que él es el causante de todos los problemas de Raja, lo cual ocasiona de que Hiro se enoje con él, y en eso el orbe maldito comienza a causar efecto, por lo que Hiro enloquece y se transforma en una criatura descontrolada, lo cual hace que éste comience a destruir todo a su alrededor, pero en eso vemos como el prota, Shuna y Benny aparecen para salvar a Towa, y ahí el prota decide seguir al Aqua, por lo que Benny comienza a luchar contra Hiro para que el prota pueda avanzar, y en eso el prota comienza a seguir al Aqua junto a Ranga, y mientras tanto él se comunica con sus subordinados, a quienes les pide que derrote el ejército vecino sin matarlos, ya que él no desea que haya muertes innecesarias, y en un cambio de escena vemos como el diablo se reúne con una chica llamada Violet, lo cual resulta ser un demonio primordial al igual que él, y ahí éste le dice a Violet que ya sabe que ella puso el círculo mágico en Raja, lo cual hace que Violet quede muy confundida, y tras esto el diablo le pide a Violet que dejen pasar el reino Raja, a lo que ella responde negándose, y en eso Violet revela que ella fue quien creó la diadema, ya que ella hizo un juego con la primera reina de Raja, que continuaría con sus descendientes, la contaminen por completo ella ganaría, lo cual le permitirá usar su cuerpo, o el de una de sus descendientes como recipiente, y tras escuchar esto el diablo le insinúa a Violet que ella hizo trampa en su juego, ya que ella está obligando a Towa para usar la diadema para ganar, al escuchar esto Violet se enoja, así en eso ella comienza a luchar contra Diablo, pero tras un rato estos son detenidos por los subordinados de Violet, quienes revelan que el Aqua es el culpable de todo, ya que al ser su subordinado él solo quería ayudar a Violet a ganar el juego, así que en eso Violet decide retirarse, y tras esto ella se comunica con el Aqua, a quien decide abandonar por sus acciones, por lo que el Aqua se enoja y decide tragarse un orbe maldito, para así intentar autodestruirse junto al reino de Raja, sin embargo el prota usa Belsewood para devorarlo, y evitar una gran explosión, y por otro lado vemos como Beni continúa luchando contra Hiro, y ahí este decide ponerse serio para derrotarlo, sin embargo Hiro logra resistir su ataque, así que él intenta matar a Beni, pero en ese momento él se detiene, al ver como Towa se interpone entre ellos, y ahí Hiro recupera parte de su conciencia, lo cual le permite arrancarse el orbe maldito que se encontraba dentro de él, pero en eso vemos como este comienza a petrificarse, ya que abusó del poder del orbe maldito, siendo este el motivo por el cual el prota no puede sanarlo, así que en eso Hiro se vuelve polvo, pero ahí Towa decide usar el poder de la diadema una última vez más, para así salvar la vida de Hiro, y tras hacerlo esta desaparece junto a la diadema, lo cual hace que Hiro se entristezca al no poder hacer nada por ella, sin embargo Violet decide intervenir, ya que el juego fue anulado por el error de uno de sus subordinados, así que Violet decide eliminar el veneno maldito de Towa, y traerla de regreso, lo cual ocasiona que el conflicto termine, por lo que todos comienzan a celebrar en el reino de Raja, y tras esto Rafael le anuncia al prota, que él ya tiene la capacidad de traer a Veldora, el cual hace que el prota se alegre de escuchar esta noticia, así que tras esto el prota se decide a ir a la cueva del principio, y ahí este crea un clon de él para que sirva como recipiente, y luego el prota introduce el alma de Veldora en él, lo cual hace que Veldora regrese con una forma humana, y ahí este aparece haciendo una presentación bastante llamativa, así que el prota le pregunta que por qué está actuando tan raro, a lo que Veldora le responde diciéndole que él analizó sus recuerdos, lo cual le permitió leer varios mangas y así imitar a personajes, al escuchar su respuesta el prota se alegra de ver que Veldora estuvo aburrido, y tras esto ambos se saludan oficialmente después de mucho tiempo sin verse, luego el prota le pregunta a Veldora si él recibió el obsequio de Harvest Festival, a lo que Veldora responde diciendo que sí, por lo que sus habilidades únicas se evolucionaron cuando el prota se volvió rey demonio, y ahí el prota se alegra de escuchar esto, y después de esta reunión el prota decide llevar a Veldora al exterior, y una vez ahí Veldora se alegra de ser libre tras varios siglos, pero en eso el prota le pide que intente disimular su aura, ya que él podría asustar a la gente de la ciudad, a lo que Veldora acepta, por lo que en eso él hace que su aura como dragón disminuya, y tras esto el prota lleva a Veldora a la ciudad, en donde son recibidos por todos con gran alegría, y en eso el prota presenta a Veldora ante sus subordinados, sin embargo estos no creen que se trate del verdadero Veldora, lo cual hace que todos permanezcan en silencio, pero en ese momento vemos como Trey aparece para recibir a Veldora de rodillas, ya que ellas y sus hermanas fueron salvadas por Veldora en el pasado, y tras presenciar esto todos los ciudadanos se sorprenden, y ahí estos deciden arrodillarse al saber que se trata del verdadero Veldora, por lo que en eso Veldora les pide a todos que sigan ayudando al prota, ya que él también estará a su cargo, y en ese momento Rigor le pregunta a Veldora que cuál es la relación con el prota, a lo que Veldora le responde diciendo que el prota es su amigo del alma, lo cual hace que el prota se sonroje, pero en eso todos los ciudadanos se alegran de escuchar que son amigos, y después de esto el prota decide preparar un festín, así que ahí él les pide a todos que disfrutan de la noche, lo cual hace que todos comiencen a festejar, en ese momento vemos como el prota y Benny son obligados a comer la comida de Xion, por lo que estos comienzan a ponerse nerviosos, y en eso ella le sirve el plato con mal aspecto a cada uno, lo cual hace que el prota le pregunte que por qué no corta, y pela los ingredientes, a lo que Xion responde diciéndole que es difícil hacerlo con su espada, y al escuchar esto el prota se sorprende de ver que Xion no usa cuchillos de cocina, y luego vemos como el prota y Benny deciden probar la comida de Xion con miedo, pero en eso ambos notan que el plato está delicioso, ya que Xion recibió la habilidad de Master Chef tras Harvest Festival, lo cual le permite conseguir el sabor que ella visualice sin importar cómo luzca el plato, así que al escuchar esto el prota y Benny se tranquilizan, y luego al día siguiente vemos como el prota organiza una reunión, y ahí este presenta a Diablo como su segundo secretario ante todos, así que todos lo reciben amablemente, y tras esto el prota nombra a Gaviru el jefe de la rama de desarrollo, lo cual hace que este ahora pertenezca al grupo de los líderes, por lo que Gaviru se alegra de escuchar esto, y luego el prota decide hablarles a todos acerca de su nuevo conflicto con Clay, así que en eso el prota le habla de sus próximos movimientos, los cuales son volver a Jon el nuevo rey de Falmouth, contener a la iglesia occidental y salvar a Carrion, por lo que después de esto el prota le da la tarea a sus subordinados, y ahí él le pide a Xion que interrogue a los prisioneros de Falmouth, para así conseguir información valiosa y poner en marcha su plan, y en ese momento vemos como Fuse entra a la reunión completamente alterado, ya que él aún piensa que el prota sigue en conflicto con Falmouth, sin embargo el prota le dice que los derrotó a todos, lo cual hace que Fuse se quede completamente asombrado, y en ese momento el prota siente la presencia de más personas, quienes resultan ser Gacel junto a sus hombres, así que el prota decide salir de la oficina para recibirlos, y ahí el prota le dice a Gacel que se encuentra en una reunión, para hablar del futuro de la Federación Tempest, al escuchar esto Gacel decide participar en la reunión también, pero en ese momento vemos como aparece un grupo que pertenece a la nación Sarion, el cual es liderado por un duque emisario llamado Herald, y ahí se nos revela que Gacel y Herald se conocen, así que Gacel decide presentarle al prota, el cual se presenta amablemente, pero al escuchar su nombre Herald se enoja con el prota, a quien comienza a culpar de supuestamente engañar a su hija, lo cual hace que el prota quede confundido, y ahí Herald intenta atacar al prota con una técnica de magia de fuego, pero en ese momento vemos como Herald aparece y golpea a Herald, y ahí se nos revela que Herald es el padre de Herald, así que ella comienza a regañarlo por actuar sin pensar, lo cual hace que Herald se ve obligado a disculparse con el prota, y ahí el prota le pregunta a Herald si solo vino a ver a Herald, a lo que Herald responde diciendo que no, ya que él quiso venir a ver con sus propios ojos si el prota es alguien confiable, así que este también decide asistir a la reunión del prota, al escuchar esto el prota decide aceptarlo al no tener otra opción, en un cambio de escena vemos como la place intenta infiltrarse en la iglesia occidental, sin embargo es detenido por un poderoso vampiro quien logra derrotarlo con facilidad, lo cual obliga a la place a retirarse, y tras esto la place se reúne con un aliado de alianza de Arlequines, el cual resulta ser Yuki, por lo que este le pregunta a la place si pudo descubrir algo de la iglesia occidental, a lo que la place le dice que no, debido a que posee demasiada seguridad, y tras esto Yuki menciona que él ha creado un homúnculus, al cual le depositó al alma del verdadero jefe de los Arlequines, llamado Kagari, quien era un antiguo rey demonio, así que en eso la place se alegra de volver a verlo, y ahí le da la bienvenida en nombre de todos los miembros de la alianza de Arlequines, pero en eso Yuki menciona que Kagari aún no ha vuelto del todo, siendo este el motivo por el cual no tiene todo el poder que tenía en el pasado, y tras explicar esto Yuki decide hablar en serio, así que ahí le vuelve a preguntar a la place que descubrió de la iglesia occidental, ya que Yuki sabe que la place si pudo recolectar información, y al saber que Kagari está de vuelta y trabaja para Yuki, la place decide hablar, y ahí le menciona que se infiltró en la sede principal, sin embargo este no logró encontrar nada sospechoso, por lo que la place decide ir a la cima de la montaña sagrada, sin embargo este se encontró con un vampiro que lo atacó con láseres rojos, y al escuchar esto Kagari logra reconocer al vampiro, quien se trata de un rey demonio llamado Valentín, por lo que al escuchar esto la place se alegra de haber huido, y en eso Kagari menciona que cuando luchaba contra Valentín, ambos causaban grandes desastres, siendo esta la razón por la cual los 10 reyes demonios decidieron crear el Galpurgis, el cual es una reunión en donde se deciden las cosas por mayoría, y luego Kagari menciona que para convocar a Galpurgis hace falta 3 votos de reyes, y tras escuchar esto Yuki comienza a preguntarse que hacía Valentín en la iglesia, a lo que Kagari responde diciéndole que probablemente este escondiese algo, por lo que ahí Yuki se da cuenta de que esta información es muy valiosa, lo cual hace que él felicite a la place por su trabajo, y luego Yuki menciona que le gustaría seguir investigando la iglesia, sin embargo esto será difícil con Valentín ahí presente, pero en eso la place menciona que ellos pueden llamar su atención con un Galpurgis, ya que Clay podría convocarlo usando los votos de Milling y Frey, por lo que ahí Yuki y Kagari felicitan a la place por su buena idea, y de vuelta con el prota vemos como él organiza una gran asamblea, en donde Shuna comienza a presentar a todos los miembros presentes, pero en ese momento vemos como Veldora aparece en la reunión, lo cual hace que todos se pregunten quién es él, a lo que el prota decide presentarlo ante todos, por lo que al saber del regreso de Veldora todos quedan en shock, y por otro lado Fuse se desmaya tras enterarse de esto, lo cual ocasiona de que todos estos deban pausar la reunión temporalmente, y tras esto el prota se reúne a zonas con Gazelle y Herald, quienes se encuentran alterados tras la noticia del regreso de Veldora, por lo que estos comienzan a interrogar al prota, lo cual hace que el prota se vea obligado a contarle su historia, por lo que ahí Gazelle y Herald se enteran de que él es un reencarnado, y tras escuchar esta historia del prota ambos comienzan a analizar la situación, así que estos se empiezan a preguntar si deberían revelar u ocultar el regreso de Veldora, ya que la iglesia occidental podría actuar al considerarlo su enemigo jurado, y en eso el prota menciona que planea revelar la noticia y lidiar con la iglesia, así que al escuchar esto Gazelle decide no ponerse en su decisión, pero en eso Gazelle menciona que no pondrá en riesgo su nación sin necesidad, ya que él no tiene conflictos con la iglesia, así que el prota le dice que él lo entiende perfectamente, y tras esto el prota le pregunta a Eren por qué Sarion estaría dispuesta a ayudarlo, y ahí Herald menciona que Eren ayudó a crear un nuevo rey demonio al hablarle del cuento, sin embargo esto solo lo sabe él y la emperatriz de Sarion, por lo que Herald le dice que decidió venir a Tempes para juzgar al prota, para saber si debía eliminarlo con todo su escuadrón o no, y al escuchar esto el prota le pregunta a Herald si ya tomó una decisión, y ahí Herald menciona que él confía en su hija, por lo que este decide apoyar las decisiones del prota, pero en eso Herald menciona que el ejército que masacró al prota puede ser un problema, ya que esto podría ser de que el prota sea visto como una amenaza, pero en eso Gazelle dice que sin cadáveres no hay pruebas suficientes, lo cual les permitirá cambiar la historia y convencer a la gente, por lo que en eso Gazelle comienza a explicarles como hacer esto, y después de esta reunión secreta, el prota decide continuar con la reunión general, en donde comienzan a repasar todas las situaciones actuales, y tras esto el prota les habla a todos acerca de Inata, y de como ella no quiso escucharlo, al escuchar esto Fuse comienza a mostrarse confundido, ya que él había escuchado que Inata es en realidad una muy buena persona, lo cual hace que el prota se pregunte porque ella actuó de esa manera, pero en eso vemos como Diablo le dice al prota que él se puede encargar de ella, lo cual ocasiona que Xion decida intervenir, ya que ella considera que es capaz de derrotar a Inata también, por lo que en eso el Diablo y Xion comienzan a discutir, lo cual hace que el prota se vea obligado a detenerlos, ya que él no desea ser el que inicie el conflicto contra la iglesia, y tras esto el prota le explica a todos lo que dirán públicamente al mundo, y ahí él menciona que el ejército de Falmund perdió la guerra contra Tempest, lo cual ocasionó que sus soldados muertos liberaran a Veldora, por lo que el héroe Jon y el prota decidieron calmar su ira, lo cual lograron con éxito, y tras contar esto el prota menciona que así la culpa recaerá en el rey de Falmund, al escuchar su idea Gassel menciona que si Veldora está involucrado todo será más fácil, y en eso el prota le pregunta a Veldora si está de acuerdo con esto, ya que él será culpado por parte de los crímenes del prota, a lo que Veldora responde diciendo que él no tiene ningún problema, ya que él decidió compartir el mismo destino del prota, por lo que al escuchar estas palabras el prota le agradece, y tras esto el prota decide explicar sus planes con respecto a Falmund, y ahí él menciona que desea que en Falmund se provoque una guerra civil, para que así el reino actual caiga y pueda resurgir uno liderado por Jon, al escuchar esto Gassel decide pararse frente a Jon, ya que él desea saber si Jon está preparado para tomar el poder, y en ese momento Jon le dice que en realidad no desea ser el rey, sin embargo éste menciona que hará lo que pueda y que no se rendirá, ya que él desea hacer esto por el bien de la mujer que ama, y en eso Grusus y Muran mencionan que ellos están allí para apoyarlo, al escuchar esto Gassel decide reconocer el valor de Jon, por lo que ahí éste le dice que cuenta con su apoyo, y tras esto Gassel menciona que es mejor que cada nación aliada se especialice en una tarea, ya que de esa manera será más fácil coexistir y prosperar, y al escuchar esto el prota demuestra estar de acuerdo con él, por lo que en eso cada representante comienza a proponer nuevas ideas, para así poder hacer que la alianza entre reinos se desarrolle de mejor manera, pero en ese momento Hera decide interrumpir la conversación, y ahí él le pregunta a Fuse si de verdad confía en el prota a pesar de ser un monstruo, ya que Fuse podría plantear un trato con ellos y trabajar con la iglesia a la vez, al escuchar esto Fuse menciona que antes él pensaba como Eral, sin embargo el rey de Blumun pensó que a lo mejor era forjar una relación de confianza, ya que de esa manera Blumun podría seguir prosperando, y al escuchar esto Eral logra comprender la posición actual de Blumun, y ahí Gassel le pregunta a Eral si ya tiene la conclusión con respecto a Tempest, a lo que Eral responde diciendo que sí, pero antes de decirla él decide hacerle una última pregunta al prota, y ahí éste le pregunta cómo planea usar sus poderes del rey demonio, y en eso el prota menciona que lo usará para crear el mundo en el que sea más fácil vivir, ya que con su poder actual él podría hacer realidad su mundo ideal, y al escuchar esto Eral comienza a reírse, y tras esto él decide arrodillarse ante el prota, y ahí éste le dice en nombre de Sarion que desea aliarse a la Federación Tempest, a lo que el prota acepta, ya que él también desea restablecer buenas relaciones con la nación de Eral, por lo que en eso todos comienzan a celebrar, y tras finalizar esta reunión el prota menciona que lucharán contra Clyde dentro de poco, así que él le pide a sus subordinados que se preparen a lo que éstos aceptan, y tras esto vemos cómo Rami aparece frente al prota, y ahí ésta le menciona que Tempest podría estar en peligro, ya que Clyde acaba de convocar el Walpurgis, gracias al voto de Milling y de Frey, y en eso Rami menciona que Clyde quiere inculpar al prota de varias acciones, siendo una de éstas el supuesto asesinato de su subordinada Muran, pero en eso el prota le revela a Rami que Muran sigue con vida, lo cual hace que ella se quede asombrada, ya que ahí se da cuenta de que Clyde planea engañarlos a todos, y tras esto el prota le pregunta a Rami dentro de cuánto será el Walpurgis, a lo que ella responde diciendo que será dentro de tres días, y luego el prota le pregunta a Rami que por qué vino a avisarle de todo esto, y ahí Rami menciona que le preocupa a su nuevo golem llamado Beretta, ya que ella no sabe si éste podría desaparecer si el prota muere, y después de esto vemos cómo todos deciden tomar un pequeño descanso de las reuniones, y ahí Eral le propone al prota construir una carretera, para así unir la federación Tempest y el rey Nosarion, y al escuchar esto el prota decide aceptar la propuesta, y tras esto el prota y los demás se reúnen para cenar juntos, y en eso Xion se presenta ante el prota, y le dice que ella pudo conseguir cierta información de los prisioneros, por lo que ahí el prota se entera de que el rey temía por el comercio de Tempest, y luego Xion menciona que el arzobispo consideraba a Tempest como enemigos de Dios, así que él quería dominarlos para llevarse toda la gloria ante la iglesia, y tras esto el prota le pide a Yung que regrese a Falmouth junto a los prisioneros, para iniciar las revueltas que ocasionarán la guerra civil en el reino, por lo que en ese momento el prota decide pedirle al diablo que lo acompañe, ya que él desea que Yung esté protegido, y en eso el prota menciona que Veldora podría proteger la ciudad de Muro si ocurre algo, así que en eso diablo decide aceptar su misión, y en eso el prota le dice que quizás tarden unos años en hacer a Rey a Yung, por lo que ahí le pide que tenga paciencia a lo que diablo acepta, y tras esto el prota decide hablar acerca de la batalla contra Clyde, por lo que en eso el prota llama a Sou, quien aparece y le muestra una imagen mental a todos en la escena, en donde se muestra al gran ejército de Clyde, el cual se encuentra formado en el territorio de Milling, ya que estos planean atacar el reino de Urasanía, por lo que las bestias se sorprenden de esto, ya que Clyde no solo planeaba acabar con la capital, sino con el resto del reino, y en ese momento el prota comienza a deducir la verdadera meta de Clyde, lo cual consiste en despertar como un rey demonio auténtico, siendo esta la razón por la cual él desea ocasionar una matanza en Urasanía, por lo que ahí este decide pensar en un plan para detenerlo, y ahí el prota le pide a Benny que se encargue del ejército de Tempest, el cual se encargará de detener el ejército de Clyde, y tras esto vemos como el prota logra crear una nueva técnica gracias a Rafael, el cual le permite teletransportar grandes grupos de un sitio a otro, por lo que el prota le dice que él se encargará de enviarlos a todos a Urasanía, y tras esto el prota decide asistir a Walpurgis, para ver a Clyde personalmente, ya que así también podrá saber que Will atacó a Carrion, al escuchar esto Rami le dice que él solo puede llevar a dos acompañantes, por lo que el prota comienza a preguntarse a quien debería llevar, pero en ese momento Sion se ofrece enseguida como su acompañante, es su insistencia, el prota decide llevar a ella y a Ranga, lo cual hace que ambos se alegren de escuchar esto, y ahí Veldora le pide al prota que lo lleve con él, sin embargo el prota le dice que debe quedarse en la ciudad, ya que al enviar todo su ejército la ciudad quedará desprotegida, así que este es obligado a quedarse, pero en eso el prota le dice que si se encuentran en peligro podían invocarlo, ya que él recibió esta habilidad tras volverse un rey demonio, así que Veldora acepta, y tras esto Rami revela que ella solo irá con Beretta, siendo este el motivo por el cual Rami planeaba llevar a Veldora al respetarlo tanto, porque ella comienza a preguntarse a quien más debería llevar a Galpurgis, al escuchar esto Trey le pide a Rami que lo considere como su acompañante, así que Rami decide aceptarla, y después de decidir asistir a Galpurgis, el prota comienza a pensar en León, ya que él probablemente se presente a la reunión de reyes demonios, sin embargo el prota decide concentrarse en Klai para cumplir su objetivo actual, y luego en un cambio de escena nos trasladamos al campamento del ejército de Klai, en donde vemos como los seguidores de Milling se vieron obligados a colaborar entre ellos, por lo que el líder de ellos llamado Midrai se enoja al tener que hacer esto, lo cual hace que su subordinado llamado Hermes intente calmarlo, pero en ese momento aparece el guerrero más fuerte de Klai llamado Jamsa, el cual aparece para pedir varias provisiones a los seguidores de Milling, por lo que Hermes se altera al escuchar esto, y en eso Jamsa le corta el brazo a Hermes por interrumpirlo, así que en eso Midrai decide disculparse en nombre de su subordinado tras castigarlo, para así evitar mayores problemas, lo cual hace que Jamsa se retire, por lo que tras esto Midrai comienza a curar a Hermes, y ahí le dice que debe prepararse para la guerra que se acerca, y por otro lado vemos como el prota decide evacuar todo el reino de Eurasanía, así que le pide ayuda a Pobio para que lo acompañe, y tras varias horas ambos logran hacer que todos los ciudadanos estén a salvo, y después de esto el prota se reúne con todo su ejército, y ahí los envía a todos a Eurasanía para que detengan el ejército de Klai, por lo que tras esto Xion y Diablo se alegran de ver que el éxito funcionó, y luego vemos como los representantes de las naciones aliadas de Tempe se retiran, y ahí Jon decide ir a Falmouth junto a su grupo para cumplir su misión, por lo que en eso el prota se despide de Diablo, quien le dice que volverá pronto a pesar de que su misión sea muy difícil, y después de despedirse de todos el prota decide prepararse para Walpurgis, y luego en un cambio de escena vemos como Frey se encuentra junto a Milling, el cual se encuentra inconsciente debido al collar de Klai, y al verlo Frey comienza a recordar lo que ocurrió semanas atrás, en donde vemos como Frey recibe con amabilidad a Milling, quien aparece en su oficina completamente feliz, ya que ella conoció al prota y este le regaló unos guantes, y al escuchar esto Frey le dice a Milling que ella también le dará un regalo, el cual resulta ser el collar de Klai, por lo que Milling se alegra y lo acepta con gusto, y ahí Frey le coloca el collar, lo cual ocasiona de que esta caiga bajo el control de Klai, y en ese momento Klai revela que estaba escondido en la oficina de Frey, y ahí el comienza a golpear a Milling varias veces, ya que Milling siempre subestimó a Klai, pero en eso Frey le pide que se detenga, debido a que Milling tiene un hechizo único, el cual se activa si recibe mucho daño, y tras esto Frey le revela a Klai que lo ayudó para cumplir su promesa, la cual es muy desconocida, y después de recordar esto Frey nota que se acerca al Walpurgis, por lo que ella decide prepararse, y luego en un cambio de escena nos trasladamos al continente de hielo, en donde vemos como León se encuentra entrando en un enorme palacio, ya que este recibió una invitación por parte de un sujeto llamado Gui, quien resulta ser uno de los 10 reyes demonios, y también uno primordial, y en eso Gui intenta coquetear con León, sin embargo este lo rechaza de inmediato, así que ahí Gui decide hablar de temas serios en otro sitio, y una vez a solas, Gui comienza a hablar con León acerca de Walpurgis, ya que él desea que León asista, y ahí León le pregunta a Gui que por qué desea que él vaya a Walpurgis, a lo que le responde diciendo que esta reunión quizás sea diferente a las demás, ya que muchos sucesos extraños la rodean, y ahí León le dice a Gui que él deberá asistir de todas maneras, y en ese momento vemos como una chica llamada Belsar parece e interrumpe la reunión, lo cual resulta ser una de las 4 reyes dragones y la hermana de Veldora, y ahí se nos revela que ella es compañera de Gui, así que Belsar decide unirse a la conversación de los reyes demonios, y en eso comienzan a hablar acerca de Veldora, y ahí León menciona que él cree que el prota rompió su sello, por lo que Gui se empieza a interesar por el prota, y tras conversar un rato León decide retirarse del palacio, pero en eso Gui le pregunta cómo sigue su trabajo con las invocaciones, y ahí él le dice que el prota salvó a los niños antes de que los recogiera, por lo que debido a su interferencia su experimento se vio frustrado de alguna manera, y de vuelta con el prota vemos como él logra crear un recipiente para Trey, ya que de esa manera ella podrá dejar el bosque y acompañarlos, y tras esto el prota se comunica con Benny, para así saber cómo marcha su plan en Eurasanía, y en eso Benny le dice al prota que ellos ganarán esa batalla, por lo que ahí le propone un plan para que Haku y Sou asalten el castillo de Clay, y al escuchar esto Shuna decide interrumpir la conversación, y ahí menciona que Clay tiene la capacidad de controlar a las personas, así que en eso ella se ofrece ir junto a Haku y Sou para evitar que corran peligro, y al escuchar esto el prota comienza a pensar si debería permitir que esto pase, pero en ese momento Sou aparece frente al prota, y ahí le pide que no se preocupe ya que él y Haku protegerán a Shuna, así que ahí el prota decide permitir que Shuna vaya al castillo de Clay, y antes de salir Sou le habla al prota acerca de los seguidores de Milling, ya que estos se unieron al ejército de Clay, y al escuchar esto el prota decide no considerar los enemigos, y luego en la noche vemos como el ejército de Clay avanza hacia Eurasanía, y mientras tanto estos son observados por Benny, quien se encuentra reunido junto a Alvis hablando acerca de su plan de ataque, por lo que Benny decide nombrarla como su asistente de campo, a lo que Alvis acepta con gusto, y tras esto Benny nota que hay algunos soldados de Clay que son muy fuertes, por lo que él le pide a las tres bestias de Carrion que se encarguen de ellos, y tras esto Benny da la orden de emboscar al ejército de Clay, así que en eso los orcos activan una trampa terrestre, lo cual ocasiona de que parte del ejército enemigo caiga, y en ese momento vemos como Gaviru aparece con sus soldados, para así eliminar a los soldados restantes que sobrevivieron, lo cual ocasiona que el ejército del prota tenga una enorme ventaja en la batalla, y después de unas horas vemos como Zufia y Gaviru se dirigen hacia los seguidores de Milling, por lo que Ermen logra detectarlos e informarle a Midrai, al notar esto él decide luchar contra ellos, y por otro lado vemos como Pobio logra encontrarse con Food y Tear en un bosque, así que ahí este decide tomar venganza por haber sido manipulado por revivir a Chari, y en eso Gale aparece y ataca a Food, el cual detiene su ataque con facilidad, y tras esto Gale menciona que ha venido para ayudar a Pobio, por lo que Pobio le agradece, y ahí empieza una batalla de dos contra dos, mientras tanto vemos como Janza se entera de la situación actual de la guerra, lo cual hace que este comience a preguntarse como debería ser, y tras pensarlo un poco este decide retirarse por propia cuenta, pero cuando intenta teletransportarse Janza nota de que su poder no funciona, por lo que ahí se da cuenta de que sellaron toda la zona, y en eso él nota que esto fue causado por Alvis, quien derrotó con facilidad a varios de los subordinados de Janza, así que ahí Janza decide luchar contra Alvis, y durante la pelea él intenta pegarle un ataque sorpresa, sin embargo Gopta aparece para salvarlo junto a sus subordinados, lo cual hace que Janza queda asombrado de la fuerza de Gopta, pero en eso este se asusta al creer que Janza es mucho más fuerte que él, así que Gopta decide pedirle a Alvis que ella se encargue de Janza a lo que ella acepta, y por otro lado vemos como Gaviru derrota con facilidad a Hermes, pero mientras tanto Midrai logra derribar varias veces a Sufia con gran facilidad, así que Sufia queda asombrada, ya que ella creía de que Janza era el soldado más poderoso de Clay, al escuchar esto Midrai le menciona que él sirve para Milling, así que ahí Sufia se sorprende, y en eso Gaviru decide golpear a Hermes para dejarlo inconsciente, lo cual ocasiona que Midrai, Sufia y Gaviru sean los únicos de pie en la zona, por lo que en eso Gaviru decide ayudar a Sufia a luchar contra Midrai, ya que ambos se dieron cuenta de que Midrai es creíblemente fuerte, y de vuelta con Alvis vemos como ella demuestra estar a nivel de Janza, lo cual hace que él ante a que Alvis es muy fuerte, pero en eso decide usar un artefacto que le permite crear un doble de él, así que ahí Janza le pide a Alvis que se rinda si no desea morir, sin embargo Alvis demuestra que no le importa luchar contra dos Janzas, y tras esto Alvis muestra su forma de batalla, lo cual hace que Gopta y sus subordinados se alteren al presenciar su poder, así que ahí Alvis decide darles el permiso de retirarse, y al escuchar esto ellos deciden hacerle caso, y luego Alvis comienza a generar varios rayos, los cuales impactan con varios soldados enemigos, eliminándolos en poco tiempo, y tras esto Alvis destruye el artefacto de Janza con facilidad, lo cual hace que Janza quede indefenso, así que ahí este decide rendirse y pedir piedad, sin embargo Klai aparece en su mente, y ahí este le obliga a consumir un orb emerioso, el cual ocasiona de que Janza despierte en una parte de Shari, así que al notar su presencia, Midrai decide detener su pelea con Sufya y Gaviru, ya que si Shari sigue evolucionando podría ser muy peligroso, y mientras tanto Alvis intenta detenerlo, sin embargo esto no logra hacer ningún daño, lo cual hace que Alvis comience a alterarse, pero en ese momento Benny aparece y detiene a Shari con su katana, y tras esto él usa su fuego oscuro después de haber evolucionado, lo cual ocasiona de que Shari sea eliminado en pocos segundos, así que Alvis queda asombrada tras presenciar el poder de Benny, y después de esto Benny se presenta ante Midrai para luchar contra él, por lo que Sufya y Gaviru lo detienen para decirle que ellos están del lado de Milling, lo cual hace que Benny se dé cuenta de que ellos no son el enemigo, pero en ese momento Midrai revela que quisiera luchar contra Benny, ya que él se dio cuenta de que Benny es muy fuerte, y al echar esto Benny le dice que también desea luchar contra él, lo cual hace que ambos se pongan nerviosos y decidan detenerlos, por lo que los dos se ven obligados a detenerse, y por otro lado vemos como Futear se da cuenta de que el ejército de Clay perdió, así que estos deciden retirarse sin asesinar a Gel y a Pobio, los cuales se encuentran heridos tras haber luchado contra ellos, por lo que Gel y Pobio logran sobrevivir, terminando de esa manera la guerra con la victoria de Tempest, y por otro lado vemos como el prota ya está preparado para estirar a Walpurgis, por lo que Sion y los demás se impresionan al ver el nuevo traje del prota, y tras esto vemos como Shuna decide partir hacia el castillo de Clay para tomarlo, así que ella usa su habilidad de teletransportación para reunirse con Haku y Sou, y después de esto el prota nota como todos en la sala están muy tranquilos, lo cual hace que él se sorprenda de ser el único nervioso, y en eso él decide hablar con Veldora y Rami acerca de los 10 reyes demonios, y ahí Veldora le menciona que luchó con uno de ellos años atrás, ya que este se enojó debido a que Veldora quemó su ciudad, y tras esto Veldora comienza a hablarle al prota de los más reyes junto a Rami, por lo que ahí el prota se entera de que Gui, Milin y Rami son los reyes más antiguos, y ahí se nos revela de que Gui es el primer asiento entre los reyes, lo cual hace que este suele ser el que dije Walpurgis, y tras esto todos en la sala notan como ha llegado la hora de la reunión, por lo que en eso vemos como aparece una enorme puerta en la oficina del prota, y de ella sale una subordinada primordial de Gui llamado Misery, al verla el prota nota que ella es tan poderosa como Diablo, así que él se da cuenta de que Misery es un demonio de alto rango en pocos segundos, y en eso Misery reconoce al prota, por lo que en eso ella le pide a él y a Rami que pasen por la puerta, al escuchar esto Rami y sus seguidores deciden ser los primeros en pasar, y luego el prota decide entrar junto a Xion y Ranga, y por otro lado vemos como Shuna y los demás se encuentran fuera del castillo de Clay, pero ahí ellos notan que hay una niebla que impide que estos usen detención mágica, así que Saw decide caminar adelante para proteger a Shuna, sin embargo Shuna se detiene a notar que ellos se encuentran en una trampa, y en ese momento vemos como aparece un enorme ejército de esqueletos, los cuales rodean a Shuna, a Haku y a Sou, y ahí Sou decide crear un camino para Shuna, para que avance junto a Haku, pero al escuchar esto Shuna le pide que se detenga al sentir una poderosa presencia, y en ese momento aparece uno de los jefes del ejército de Clay llamado Adalman, quien resulta ser el que está controlando el ejército de no muertos, y ahí este le dice que él está encargado de proteger el castillo de Clay, por lo que él menciona que acabará cualquier intruso, y en eso Haku intenta matar a Adalman, sin embargo este es detenido por un poderoso espada Shin Zombie, y por otro lado Sou es atacado por un dragón conocido como The Ad Dragon, por lo que Sou y contraataca usando sus hilos, lo cual le permite despedazar al dragón, sin embargo el dragón se vuelve a generar en pocos segundos, y ahí Shuna le dice a Sou que las almas de los esqueletos están dentro de Adalman, por lo que ahí ella le pide a Sou y a Haku que destraigan a sus subordinados, ya que Shuna se encargará de derrotar a Adalman, y ahí Sou decide aceptar la orden de Shuna, ya que él se dio cuenta de que Shuna está molesta por todos los actos malvados de Clay, así que en eso Sou y Haku comienzan a luchar contra el dragón y el espadachín, y mientras tanto Shuna se acerca a Adalman para luchar contra él, y ahí este ordena que su ejército ataque a Shuna, sin embargo esta crea una enorme barrera, lo cual ocasiona de que ella quede a solas con Adalman, y ahí Shuna les dice que si los deja pasar, ella permitirá que sobreviva, a lo que Adalman responde negándose, y tras esto él usa un hechizo de ácido contra Shuna, así que en eso Shuna usa un muro de fuego para defenderse, al presenciar esto Adalman intenta robar el alma de Shuna con una nueva técnica, pero en eso Shuna activa una barrera sagrada, la cual logra protegerla del ataque de Adalman, quien queda asombrado de ver como un monstruo es capaz de usar magia sagrada, y ahí Shuna le dice que cualquiera puede usar magia sagrada si cree en los milagros, y en eso Adalman comienza a recordar su pasado, en donde fue traicionado por los líderes de su religión, lo cual ocasionó que éste terminara en este aspecto y tuviera una malción, la cual lo ha obligado a defender esa zona por años, y al escuchar esto Adalman se enoja con ella, por lo que en eso Adalman decide usar la técnica de desintegración en con Shuna, sin embargo Shuna lo detiene usando una técnica llamada Overdrive, con el cual logra sobrevivir al hechizo de Adalman, y ahí Shuna revela que ella desea liberarlo de su malción, por lo que en eso Shuna usa su poder contra Adalman, ocasionando así que todo el ejército de esqueletos desaparezca, así que tras esto Sou y Haku felicitan a Shuna por cumplir su misión, y luego los tres deciden continuar hacia el castillo, sin embargo Adalman los detiene, revelando en el proceso que ni él ni su ejército han desaparecido, pero en eso Adalman y sus subordinados se arrodillan ante Shuna, y ahí él agradece debido a que ella fue capaz de romper su maldición, y ahora son libres, por lo que en eso le pide que los lleve con el prota, ya que a partir de ahora Adalman y sus hombres desean servirle a él, y al escuchar esto Shuna acepta su petición tras pensarlo un poco, lo cual hace que Adalman se alegre, y tras esto Adalman decide guiar a los ogros hacia el castillo, así que estos avanzan junto a él para tomarlo, y luego en un cambio de escena vemos como el prota llega a Walpurgis, en donde se encuentra con Gui, y ahí este se da cuenta de que Gui se encuentra en otro nivel, y tras esto vemos como llega el rey demonio de Agroel, lo cual hace que el prota note que este tiene mucha energía, y luego Valentín aparece junto a sus sirvientas, y ahí el prota lo logra reconocer como un vampiro por sus dientes, y por otro lado vemos como aparece otro rey demonio llamado Dino, el cual revela ser el más poderoso entre todos los reyes, y después de unos minutos el prota nota la llegada de Frey, por lo que este se sorprende de su belleza, pero en ese momento sus pensamientos son interrumpidos por León, el cual aparece frente a él al notar su gran parecido a Shizu, y en eso el prota le dice que Shizu ha muerto, sin embargo León le dice que es normal que haya muerto al no aceptar a Ifrit, ya que ella prefirió vivir como humana, y ahí el prota le pregunta enojado si puede golpearlo ahora mismo, a lo que León le responde diciéndole que él no merece ser golpeado, y tras esto él le dice al prota que lo invitará a su castillo pronto, para así hablar de los problemas que tiene con él, a lo que el prota acepta y después de esto el prota nota la llegada de Milling, sin embargo esta es golpeada por Clay al estar en su camino, lo cual hace que el prota se enoje con él, pero ahí este decide contenerse y esperar que empiece el Walpurgis, y en eso vemos como Clay comienza a dar un discurso, en donde menciona que Carrión ha traicionado a los reyes demonios, siendo este el motivo por el cual Milling se vio obligada a acabar con él, y tras esto Clay comienza a culpar al prota de varios delitos que él no cometió, siendo el asesinato de Muran uno de ellos, por último Clay menciona que el prota conspiró con Carrión para matarlo, por lo que en eso le propone a los demás reyes demonios acabar con el prota enseguida, pero tras esto vemos como el prota recibe el derecho a la palabra y a defenderse, así que ahí este dice que Clay es un mentiroso, y en eso el prota comienza a mostrar varias pruebas, con el cual le revela que Muran sigue viva y que Clay atacó hace poco a Eurasanía, por lo que Clay comienza a alterarse tras presenciar esto, y ahí este decide mentir para evitar juzgarse, sin embargo el prota le menciona que él solo le dice lo que quiere que sea verdad, por lo que de esa manera él no convencerá a nadie, y en eso el prota comienza a mostrarle varias pruebas de que él invocó a Carri dos veces, así que ahí él le dice que Pobio testificará acerca de esto, y luego el prota menciona que está bien si él cree que está mintiendo, y ahí él destruye la mesa de la reunión, lo cual hace que Clay retroceda, y ahí él le pregunta a los demás reyes demonios si permitirán la suelda del prota, pero en eso el prota menciona que Clay intentó manipular su alma durante la reunión, y ahí Guy menciona que en la reunión solo están permitidas las palabras, pero tras esto Guy le dice al prota que si vence a Clay ellos lo aceptarán como uno de ellos, así que el prota acepta esta propuesta, sin embargo Clay decide pedirle ayuda a Milling, lo cual se levanta de su asiento para luchar contra el prota, y ahí Guy decide permitir esto solo si Milling desea ayudarlo por voluntad propia, pero como está siendo controlada ella se ve obligada a luchar, así que en eso el prota decide pedirle a Sion que se encargue mientras tanto de Clay, y ahí vemos como Clay en realidad es bastante débil, y por otro lado Ranga comienza a luchar contra sus subordinados de Clay, por lo que al presenciar esto Guy modifica el espacio y crea una barrera, para que así el grupo del prota y Clay luchen sin causar tanto daño, y tras esto Beretta le pide permiso a Rami para luchar al lado del prota, así que Rami le pide a Guy que le permita a Beretta entrar a la barrera, a lo que este acepta tras ver que Beretta solo desea ayudar al prota por ser su creador, y mientras tanto vemos como el prota se encuentra en desventaja contra Milling, pero antes de que este reciba un golpe crítico, Veldora aparece en la barrera, por lo que ahí el prota le pregunta por qué vino si él no lo llamó, y ahí Veldora menciona que él vino para pedirle el último volumen de manga al prota, pero en eso él decide dárselo con la condición de que Veldora le haga un favor, el cual consiste en distraer a Milling durante un rato, y ahí Veldora se sorprende de encontrarse con Milling, ya que Milling resulta ser su sobrina, pero en eso Veldora decide ayudar al prota y empieza a luchar contra Milling, y tras esto el prota se reúne con Ranga, quien le menciona que la mascota de Clay se encuentra bajo un control mental, lo cual está ocasionando de que ella sufra internamente, por lo que en eso el prota decide romper este hechizo para salvarla, y tras esto le pide a Ranga que cuide de ella, y por otro lado vemos como Clay está teniendo problemas para vencer a Xion, así que ahí este intenta usar marionetas que roben el alma de su oponente, sin embargo Xion las elimina todas de un solo ataque, por lo que Clay intenta atraparla usando hilos mágicos, pero en eso Xion se libera con facilidad, y al preciar esto Clay decide usar su último recurso, el cual consiste en transformarse y tomar una forma nueva para ganar más poder, y ahí este se lanza a atacar a Xion, y en ese momento vemos como Xion comienza a luchar contra Clay con una gran ventaja, lo cual ocasiona de que Clay reciba gran daño con cada ataque, por lo que en eso Clay queda derrotado a pesar de haber luchado con todas sus fuerzas, y ahí este intenta pedirle ayuda a Milling, sin embargo Milling le revela que ella nunca estuvo bajo su control, ya que todo fue parte de su plan junto a Frey para engañar a Clay, y tras esto se nos revela que Carrion sigue vivo y fingió ser un seguidor de Frey, por lo que ahí Clay se enoja con todos, pero antes de que pueda hacer algo Xion lo derrota completo, así que Gui deshace la barrera, y ahí Carrion le agradece al prota por haberlo ayudado tanto en su reino, por lo que en eso él le dice que siempre contará con su apoyo, y por otro lado vemos como Clay se encuentra moribundo, pero en eso él comienza a recordar su pasado, en donde se reúne con Yuki en un bar, y ahí Yuki le pide ayuda para poder dominar este nuevo mundo, ya que a cambio él se encargará de traer de vuelta a su jefe Kagari, por lo que éste decide aceptar su puesta, y tras recordar esto vemos como Clay decide no rendirse para cumplir sus objetivos, lo cual ocasiona de que éste despierte como un verdadero rey demonio, así que ahí Carrion decide ayudar a detenerlo, sin embargo el prota le dice que eliminará a Clay por su propia cuenta, para así ocupar su lugar como uno de los 10 reyes demonios, así que todos deciden presenciar la pelea entre el prota y Clay, y ahí el prota revela que ya se sabe que Clay trabaja para alguien más, por lo que él le pide que se rinda y que le diga para quien trabaja, sin embargo Clay lo ignora e intenta atacarlo con una poderosa bola mágica, y al presenciar esto el prota usa Belzebuth para absorber el ataque, y luego el prota crea la misma barrera de Guy para evitar daños ternos, lo cual hace que Guy se dé cuenta del potencial del prota, y después de esto Clay usa una técnica llamada Demon Blaster, con lo cual intenta eliminar al prota de una vez por todas, sin embargo el prota lo absorbe con mucha facilidad, lo cual ocasiona de que Clay quede asombrado, y ahí el prota comienza a presionar a Clay golpeándolo varias veces, y tras esto el prota le pregunta nuevamente para quien trabaja, sin embargo Clay le dice que él jamás venderá a sus compañeros, por lo que al escuchar esto el prota decide acabar de una vez por todas con Clay, y ahí este usa Belzebuth en él, lo cual ocasiona de que Clay desaparezca al ser absorbido, finalizando así con el conflicto, y después de esto vemos como una de las sirvientes de Valentín se presenta ante todos, y ahí se nos revela que ella es la verdadera Rey Demonio Valentín, siendo que el impostor es su sirviente llamado Roy, el cual usa su nombre para mantenerla protegida, pero en eso Valentín le pide a Roy que regrese a su territorio, ya que ella se dio cuenta de que los compañeros de Clay probablemente fueron allí, así que Roy decide retirarse, y tras esto vemos como el Walpurgis continúa, y ahí Frey y Carrion deciden renunciar a sus puestos como Reyes Demonio, ya que durante este conflicto se dan cuenta de que son muy débiles para tener el título, así que en eso ambos deciden volverse seguidores de Milling, y ahí ella decide aceptarlos tras pensar un rato, lo cual ocasiona de que ahora solo queden 8 Reyes Demonio, y en eso Gui decide pedirle al Prota que escoja un nuevo nombre para ellos, y al ser presionado por Gui, el Prota se ve obligado a pensar en un nombre, y ahí decide llamar al grupo de los Reyes Demonios como Octagrama, así que todos aceptan el nombre, en un cambio de escena vemos a la Placy filtrado en un templo, sin embargo este decide huir al ver a Hinata que se encuentra protegiéndolo, pero una vez afuera la Placy se encuentra con Roy, quien lo detiene para acabar con él después de anunciarle de que Clay murió, pero al escuchar esta noticia la Placy se pone serio, así que ahí este asesina a Roy en pocos segundos tras enterarse de la muerte de su amigo, y luego un cambio de escena vemos como el Prota regresa a Tempest, y ahí este se alegra de ver que los conflictos se han detenido por ahora, por lo que el Prota decide reunirse con su gente nuevamente, quienes lo reciben con gran alegría, y tras estos sucesos nos trasladamos al pasado, en donde vemos como Chizu es embocada en un reino llamado Philwood, y una vez allí ella entra al castillo, en donde se reúne con una gran cantidad de aventureros y mercenarios, ya que el reino decidió reunir varios guerreros para que casen a un poderoso ente, y en eso vemos como aparece el ministro del reino, quienes le anuncian a todos que los héroes de Philwood fueron asesinados por el ente, por lo que todos se sorprenden debido a que estos héroes eran muy famosos, así que uno de los aventureros decide retirarse, sin embargo es detenido por los soldados de Philwood, y en eso estos lo asesinan, lo cual hace que todos se sorprendan, pero en eso los soldados revelan que el aventurero estaba siendo poseído por un demonio, por lo que ahí estos le piden a todos que cooperen y permanezcan en el castillo, ya que alguno de ellos podría estar poseído por un demonio, y tras esto el ministro menciona que el ente probablemente sea un archidemonio, lo cual es una raza que es más poderosa que un demonio superior, por lo que Chizu comienza a preguntarse si ese archidemonio posee un nombre, pero en ese momento vemos como aparece el demonio diablo entre la multitud, quien les dice a todos que no planea colaborar con el reino de Philwood, ya que él se dio cuenta de que ellos fueron quienes invocaron a ese demonio, por lo que los soldados de Philwood se enojan al escuchar esto, y tras esto el diablo menciona que tiene planeado matar a todos en la habitación, para así poder encontrar al archidemonio, pero en ese momento Chizu decide intervenir, y ahí esta le pregunta si realmente planea matarlos a todos, a lo que diablo responde diciendo que sí, por lo que al escuchar esto Chizu decide luchar contra diablo, y en eso diablo le dispara una bola de fuego a Chizu, sin embargo esta le muestra que ella es inmune al fuego, por lo que diablo nota que Chizu posee un espíritu superior, y en eso Chizu decide contraatacar con su espada, sin embargo diablo esquiva cada uno de sus ataques, así que ahí Chizu usa un ataque especial, y al notar esto diablo decide tener su poder usando sus alas, y tras esto diablo intenta atacar a Chizu usando su brazo derecho, pero en eso Chizu usa una máscara para contrarrestarlo, lo cual ocasiona de que diablo pierda su brazo, así que ahí diablo se asombra al observar el poder de la máscara de Chizu, y tras esto él decide retirarse, por lo que todos en la habitación comienzan a celebrar la victoria de Chizu, sin embargo Chizu se da cuenta de que el diablo se estaba conteniendo con ella, después de esto un caballero de Philwood lleva a Chizu a una zona subterránea, y tras unos minutos ambos llegan a una habitación, en donde se encuentra el ministro y el rey, pero en eso el caballero le revela que es el verdadero rey de Philwood, y ahí también se revela que él es el archidemonio llamado Ortos, por lo que Philwood se encuentra siendo gobernado por varios demonios, y ahí Ortos intenta matar a Chizu, sin embargo Diablo aparece para salvarla, y en eso este asesina con facilidad a Ortos y a sus seguidores, y luego este le dice a Chizu que evitará lastimarla, y tras esto Diablo se retira, ocasionando que después de esto se empiece a difundir una falsa noticia, lo cual dice de que Chizu se encargó de Diablo, tras ver como asesinó al rey de Philwood, y así termina la primera y segunda temporada del anime, y si llegaste hasta este punto del video comentas like, así yo te daré corazón ya que eres de las pocas personas que llega hasta esta parte del video, también no te olvides de darle like y romper el botón de suscribirse, y activar la campanita que es muy importante, para que así yo siga trayendo los mejores resúmenes al canal, así que dicho esto recuerden que pueden comentarme que anime quieren que resuma, para el próximo video, ya que siempre los leo a todos.